Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, esa poción de recreación y poción de purificación de línea de sangre serpentina son mías. Debo conseguirlos. Snorlax gritó en el momento en que vio este artículo en la lista. Desafortunadamente, The Angonga parado a su lado estaba mucho más tranquilo. No estés tan seguro todavía. Tengo la sensación de que tienes muchas posibilidades de obtener la poción de recreación de linaje. En cuanto a la poción de purificación de la línea de sangre, sugiero que renuncies a eso. ¿No has visto las expresiones de esas dos personas? Gonga frunció los labios en dirección a Gargamel y Merrill. Gargamel y Merrill actualmente recorrieron el camino de un adepto de línea de sangre. ¿Por qué renunciarían a pociones de purificación de tan alto grado? Por lo tanto, en el momento en que Lady Merrill anunció la lista de artículos disponibles para canjear, los dos inmediatamente comenzaron a reunir a sus subordinados para hacer todo lo posible para reunir tantos puntos de contribución como pudieran. De hecho, también se permitió el intercambio privado de puntos de contribución personal. Si bien es posible que una sola persona no pueda canjear un artículo de alto grado que requiere una gran cantidad de puntos de contribución, una docena de expertos con todos sus puntos juntos podrían canjearlo fácilmente. Sin embargo, la mayoría de los adeptos carmesí sólo habían obtenido sus puntos de contribución a través de pruebas y tribulaciones de vida o muerte. Naturalmente, esperarían usar los puntos de contribución para ellos mismos. Además, cada uno de ellos tenía un artículo que deseaba personalmente. ¿Por qué alguno de ellos estaría dispuesto a regalar sus puntos? Incluso autoridades importantes como Gargamel y Merrill tuvieron que movilizar a muchos de sus subordinados y prometer innumerables favores sólo para juntar apenas los puntos suficientes para canjear un artículo de tercer grado. Merrill actuó rápidamente y estuvo un paso por delante de Gargamel. Obtuvo con éxito ese único vial de poción de purificación de línea de sangre. Gargamel sólo pudo suspirar decepcionado. La frustración en su corazón era indescriptible. En el momento de decepción y vacilación de Gargamel, Goblin Saje Snorlax también había canjeado la poción recreativa de línea de sangre serpentina y estaba saltando de emoción. Gonga y Drusilla sólo pudieron sacudir la cabeza y gemir al ver esto. No se pudo evitar. A pesar de que también eran líderes de la facción de los duendes, la escala y la velocidad a la que podían reunir y movilizar riqueza eran muy, muy inferiores a las de Snorlax. Con la increíble herramienta que era la Cámara de Comercio General de Goblins en sus manos, Snorlax podía fácilmente extender su alcance e influencia a las otras facciones de Goblins. La asombrosa cantidad de riqueza que podía acumular era incomparable. No mucho después, la princesa Vanessa también redimió el corazón mecánico de tercer grado. Actualmente, la princesa Vanessa seguía siendo la princesa de los duendes en público mientras también lideraba la Asociación de Energía Mágica en las Sombras. Le permitió reunir una fuerza de tamaño decente dentro de la facción de duendes. Además de la inmensa riqueza de la realeza Goblin, no tuvo problemas para canjear un artículo de tercer grado. Además, Vanessa estaba actualmente recorriendo el camino de un adecto mecánico. El corazón mecánico tomado de la adecta mecánica de tercer grado Vlad de Princes Caterine encajaba perfectamente con ella. Con este corazón mecánico, el camino de Vanessa hacia el segundo grado sería más fácil. El avance no sería un problema siempre que sus atributos alcanzaran los niveles necesarios. En cuanto a si ella podría convertirse en un tercer grado, eso dependería de su potencial y de si la afinidad de su alma era compatible con este corazón. A medida que los elementos de la lista se canjeaban uno por uno, los adeptos carmesí que tenían objetivos claros en mente comenzaron a ponerse ansiosos. Dejaron de esconderse y vacilar, sacando apresuradamente todo tipo de recursos raros y tesorros que habían recolectado para intercambiarlos por los puntos de contribución de sus compañeros. Por un momento, el salón de banquetes donde la gente acababa de beber y comer de repente se convirtió en una pequeña subasta de tesoros. Todo tipo de riquezas y recursos inusuales comenzaron a aparecer, y la pasión de la multitud llegó a su punto máximo una vez más. Manantial de regeneración, gema de ojo de león, toga de cambio de forma, brazales de ataduras, collar de unicornio, botas de evasión, cristal de luz del amanecer, lágrima de sirena, piedra de médula de dragón, hierba de vansé, placa de gostaunt. Una serie de tesoros raros y valiosos aparecieron uno tras otro. Uno de ellos era incluso un artículo de tercer grado, cuyo propietario era un adepto de primer grado completamente discreto. Demostró que cada individuo que se convirtió en adepto tenía una historia áspera, desconocida e inimaginable detrás de ellos. Naturalmente, los afortunados entre ellos obtendrían recompensas más allá de la persona promedio. Si no fuera por lo atractiva que era la lista de artículos del clan, probablemente continuarían escondiéndolos en lo profundo de sus bolsas hasta que encontraran la oportunidad perfecta para venderlos. La primavera de la regeneración era un material experto raro de tercer grado. También fue un material central en varias ceremonias de extensión de vida de alto grado. Como tal, la multitud luchó por él en el instante en que apareció. La túnica de cambio de forma parecía ser sólo un artículo de primer grado, pero le dio al usuario la misteriosa habilidad de cambiar de fiel. Era uno de los mejores tesoros para explorar el bosque y viajar por la selva negra. Mientras tanto, el collar de unicornio podría aumentar la resistencia mental del usuario, reduciendo el efecto del encanto, la hipnosis y otras magias mentales similares en el usuario. Era un artículo de segundo grado. La placa Bostaun también era un elemento de segundo grado, lo que permitía al propietario ver formas de vida espirituales. La placa también podría funcionar como un medio por el cual albergar seres espirituales de alto grado. Era un objeto mágico excelente para cultivar fantasmas, espíritus vengativos y otros familiares similares. Además de los adectos, las fuerzas extranjeras del clan Karmesí también se unieron con entusiasmo a las filas de los buscadores de tesoros. Tragón Bornzacha inmediatamente compró la armadura de vigorización de tercer grado con la gran cantidad de puntos de contribución que había acumulado a lo largo de los años. Para empezar, luchó como un guerrero berserker, y ya poseía una lanza relámpago y el Frostmallet. Solo le faltaba una armadura de alta calidad. La armadura de vigorización. Más 5 físico, más 2 fuerza, más 55 resistencia mágica base, más 100% regeneración base. 800 puntos de defensa física. Habilidades. Vigorizar. Aumenta la regeneración base en un 600% durante un breve periodo de tiempo. Con la armadura de vigorización, Zacha se convertiría en una cucaracha que no se podría matar. Con su poderoso físico y las increíbles defensas de la armadura, sería capaz de soportar 2 o 3 ataques incluso si estuviera luchando contra un oponente de tercer grado. Si activaba vigorizar, era prácticamente inmortal durante los 7 minutos que duraba la habilidad. Ya era una increíble habilidad para salvar vidas en la batalla, donde el tiempo era esencial. Mientras tanto, Splitbrengru, la otra persona rica que mantiene un perfil bajo, decidió canjear el Abisal Staff después de pensarlo un poco. Con este objeto, podría convocar algunas criaturas mágicas abisales o demonios de vez en cuando. Sería un juguete razonablemente interesante. Mientras tanto, Arms e Iritina se convirtieron en coleccionistas de todo tipo de tesoros. La pareja obtuvo con éxito el guial de la purificación de tercer grado al juntar sus puntos de contribución. Era un objeto sagrado de tercer grado que Grehem había tomado de los caballeros sagrados. Poseía la poderosa habilidad de limpiar la oscuridad y purificar el mal. Se podría decir que Grehem había regresado de Envik con las manos llenas de tesoros. Había aniquilado tres bases de caballeros sagrados seguidas, matado a cuatro adeptos cazadores y encontrado un volumen impactante de tesoros en sus anillos de almacenamiento. Los artículos que ofrecía como recompensa para que los miembros del clan los canjearan eran cosas que no podía usar o que no le importaban. Había guardado cuidadosamente todas las cosas valiosas. Grehem le dio a Alice un libro como recuerdo. El libro era un tomo extraño que sólo los lanzadores capaces de adivinar podían usar. El lanzador podría sacrificar un hechizo de adivinación al tomo a cambio de un truco aleatorio. Por supuesto, la mayoría de las veces, el cantrip sería un hechizo de bajo grado completamente inútil. Ocasionalmente, podría aparecer algún hechizo completamente invisible y extraño. Si uno quisiera obtener buenos hechizos a través del tomo, necesitaría no sólo una fuerte determinación sino también una suerte extraordinaria. Desde la perspectiva de Grehem, la suerte de Alice siempre había sido decente. Tampoco podía tener favoritos, así que le dio a Mary una daga de tercer grado. Aguijón. Más 4 agilidad, más 1 físico, más 1 espíritu, más 40% velocidad de ataque. Posee un efecto de ruptura y desgarramiento de armaduras. Habilidades. Golpe concentrado. Concentra a toda la fuerza del usuario en un solo punto, infligiendo el dolor más extremo al enemigo. Mary había recorrido el camino de una asesina ágil desde que se convirtió en una experta en vampiros de tercer grado. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, prefería luchar como una asesina enloquecida para maximizar el daño infligido al enemigo, intercambiando herida por herida. Con este Stinger de tercer grado, Mary tenía un medio adicional para lidiar con los oponentes más fuertes con los que no podía lidiar antes. A ella le resultaría mucho más fácil romper sus defensas. Aunque Mary y Alice permanecieron en la sala de lava para organizar el canje de artículos, Graham ya había regresado a los niveles más altos de la torre y comenzó a examinar la colección que había traído de Envigplane. Desde que Graham había absorbido las almas de luz sagrada, su espíritu había aumentado a 37 puntos. Esta vez había traído otro cristal de recolección de almas con él, y la cantidad de almas dentro de él superaba con creces al anterior. Había hasta cuatro almas de caballeros sagrados de tercer grado solo en este cristal. No se pudo evitar. Cerca del final de la batalla en Poison Swans, todos esos obstinados caballeros dorados habían luchado con la determinación de llevarse a un enemigo a la tumba con ellos. Como resultado, fue difícil controlar el ritmo de la batalla, lo que provocó que tres de las almas de los caballeros dorados se dispersaran sin dejar rastro. Sin embargo, el chip ya había realizado sus cálculos. Solo las luces sagradas en el cristal fueron suficientes para empujar el espíritu de Graham al límite de 39 puntos. Ya no tendría sentido absorber estas almas una vez que llegara al cuarto grado. La última vez que Graham absorbió el alma de un caballero dorado de tercer grado en Envigplane, le tomó cinco años. Ahora, había cuatro de ellos en el cristal. No era difícil imaginar lo difícil que sería absorberlos a todos. Sin embargo, a Graham no le molestó esta desafiante tarea. Trono de Fuego. Quinto nivel. Dentro de una habitación secreta increíblemente protegida. Graham se paró frente a una plataforma de alquimia, examinando en silencio el cadáver de la bestia estelar que yacía frente a él. El cadáver estaba sellado en una especie de ámbar semitranslúcido. Era una especie extraña completamente diferente a cualquier criatura plana. Su apariencia era difícil de describir. Como mínimo, Graham nunca había visto nada similar en ninguno de los aviones. En conclusión, la bestia estelar era como un desastre de carne podrida que había crecido al azar. No tenía apéndices o articulaciones extendidas, ni ninguna estructura esquelética fija. Ni siquiera tenía órganos de carne definidos de ningún tipo. Todo su cuerpo estaba cubierto por una capa negra y dura de una sustancia que brillaba con motas de luz cristalina. Con toda seriedad, debería ser una bestia estelar joven. Incluso una bestia estelar joven tenía el poder de un segundo grado. Era prueba más que suficiente de los peligros y terrores de los reinos del más allá. Estalbeaster era un nombre genérico que abarcaba muchas especies. Cualquier criatura que pudiera viajar libremente y sobrevivir en el interminable mar de estrellas podría llamarse bestia estelar. La diferencia entre las bestias estelares también podría ser significativa. Podrían ser tan diferentes como el cielo y la tierra, e incomparables en lo más mínimo. Algunas bestias estelares eran tan pequeñas como mastines, mientras que otras eran del tamaño de colinas. Algunos eran incluso tan grandes como un continente. Su poder a menudo estaba directamente relacionado con su tamaño. Sin embargo, el aspecto más aterrador de su existencia era la energía del caos que llevaban dentro. Era importante tener en cuenta que la energía del Elementium dentro de un mundo plano era ordenada, gentil y dócil. Las leyes planares fueron el principal factor que contribuyó a esto. Fuera de un avión había un aterrador e ilimitado mar de estrellas. Una cantidad infinita de energía mágica violenta surgió y onduló a través de las galaxias. Tal energía mágica era caótica, violenta y desordenada, peligrosa para la mayoría de las criaturas planas. Los mundos planos se aislaron del espacio exterior a través de la barrera plana, también conocida comúnmente como la membrana del mundo. Fue así como se protegieron la vida y las sustancias dentro de los planos. A través de la membrana del mundo, un mundo plano podría desmontar la energía del caos que se filtra en el mundo usando el poder de los principios. Descompondría la energía en el Elementium básico que las criaturas planas podrían absorber. Tierra, fuego, agua, viento y similares. Estas partículas de Elementium formarían entonces el entorno fundamental de Elementium de los mundos planos. Como tal, las criaturas que vivían en los mundos planos en realidad estaban todas protegidas por las leyes planas. La energía mágica que absorbieron también era una energía que había sido domesticada y filtrada. Aunque el uso directo de la energía del caos amplificaría en gran medida el poder de los hechizos, la energía del caos en sí misma no era menos que un veneno letal para la mayoría de las criaturas planas. Si la energía del caos entrara en el cuerpo de uno, destruiría el equilibrio de Elementium dentro y causaría el colapso de todo el sistema de circulación de energía. El frágil cuerpo de los adeptos humanos no podría soportar tal colapso del sistema. Es por eso que los adeptos de bajo grado enfrentaron una muerte segura al abandonar el avión y viajar por las galaxias. No fue hasta que avanzaron a los grados superiores y poseyeron cuerpos poderosos o habilidades para lidiar con la energía del caos que tuvieron derecho a atravesar el mar de estrellas en busca de los mundos misteriosos que se esconden detrás de las interminables tormentas espaciales. El espacio era violento y peligroso. Sin embargo, todavía tenía una buena cantidad de criaturas nativas. Estaban naturalmente adaptados a la existencia de las mareas de energía y podían absorber directamente la energía del caos para su uso. Por lo tanto, fueron llamados bestias estelares. Las bestias estelares tenían un pasatiempo favorito. Viajar por el espacio infinito en busca de mundos planos que pudieran invalir. Una vez que encontraran un objetivo, abrirían la barrera del avión y entrarían para un festín. La energía del caos del espacio que trajeron con su brecha causaría un daño horrible e irreparable al mundo. Inumerables mundos planos a lo largo de la historia se habían marchitado por el daño causado por las bestias estelares. Cuando las leyes planares fueran dañadas y la conciencia del plano gravemente herida, un mundo plano perdería su capacidad para reparar su barbera. Las constantes tormentas de energía que continuaron cayendo en el avión destruirían todas las formas de vida y sustancias débiles, matando a más del 90% de la vida inteligente en el mundo. Solo individuos o especies verdaderamente poderosos tenían la oportunidad de escapar de un mundo roto como este. Se convertirían en nómadas del espacio o buscarían un nuevo mundo al que llamar hogar. Desde esta perspectiva, casi todas las bestias estelares eran enemigos mortales de las criaturas planas. Una violenta batalla a muerte era inevitable si se encontraran. Este cadáver de una joven bestia estelar era muy probablemente un botín de guerra que esos adeptos cazadores habían obtenido en los reinos del más allá. A decir verdad, cada cuerpo de bestia estelar era un enorme tesoro de recursos. Su piel y cabello podían usarse para forjar el mejor equipo resistente a la magia, mientras que su carne era la fuente favorita de nutrición para los expertos en refinación corporal. El atributo más preciado de las bestias estelares era su físico del caos natural, que era una poderosa línea de sangre propia. Demasiados antiguos adeptos habían anhelado el caos físique de las bestias estelares. Los adeptos comieron la carne cruda, inyectaron la sangre en sus cuerpos o intentaron extraer sus poderes de línea de sangre. Los adeptos habían probado todos los métodos posibles en su búsqueda de convertir sus cuerpos en ese físico único que no temía la energía caótica del espacio. Desafortunadamente, muy pocos tuvieron éxito al final. Aunque algunos grandes adeptos habían logrado convertir sus cuerpos en el físico del caos, los efectos secundarios habían sido tremendos. Las bestias estelares eran poderosas y salvajes en comparación con las criaturas planas. Sin embargo, en su mayoría sobrevivieron sólo por instinto. Tenían un poder físico incomparable y habilidades innatas increíblemente poderosas, pero carecían de inteligencia y sabiduría. Aquellos que convirtieron a la fuerza sus cuerpos en chaos físique también experimentaron una regresión en su inteligencia. Se convirtieron en criaturas crueles y malvadas, como bestias estelares. Los laboratorios secretos que crearon en los reinos más allá del espacio fueron abandonados y se convirtieron en ruinas donde las generaciones posteriores explorarían, se aventurarían y buscarían. Los medios ordinarios de extracción de la línea de sangre eran prácticamente inútiles en las bestias estelares. Como tal, incluso para las tres principales organizaciones expertas, la investigación sobre las líneas de sangre de las bestias estelares era la información más alta y clasificada. No era algo que se filtraría fácilmente al mundo exterior. Según algunos rumores cuestionables, la asociación de adeptos ya estaba por delante de todos los demás en lo que respecta a la investigación de la línea de sangre de las bestias estelares. Parecía que ya habían creado con éxito una serie de adeptos del caos. Sin embargo, no revelarían rápidamente tal carta de triunfo al mundo exterior. No se había visto ninguna señal de estos adeptos del caos, aparte de algunos rumores que se extendieron por todo el continente. Graham podría tener el South Stellar, pero no tenía idea de si funcionaría en una bestia estelar. Tampoco podía usar su único cadáver de bestia estelar para un experimento de robo de fuentes. Por lo tanto, durante los siguientes días, se encerró en este laboratorio secreto, encontrando todo tipo de formas de extraer el músculo y el tejido de la bestia estelar para los experimentos iniciales mientras usaba los resultados de esos experimentos para ajustar y cultivar nuevos South Stellars. Tales experimentos a menudo duraban mucho tiempo y consumían una gran cantidad de recursos. Si Graham estuviera solo, tendría que correr por todo el mundo de los adeptos en busca de los materiales y recursos que necesitaba para sus experimentos. Sin embargo, con la plataforma en rápido ascenso que era el Clan Carmesí, solo necesitaba dar una orden para que miles de adeptos, aprendices y duendes salieran en busca de lo que necesitaba. Así, podía concentrar su tiempo y esfuerzo en sus experimentos y estudios sin preocuparse por tareas más triviales. El Crimson Clan también tenía muchas cosas que hacer en este momento y se encontraba en un periodo de rápido desarrollo y crecimiento. Graham ni siquiera necesitaba mostrarse. Mientras los adeptos carmesí supieran que el legendario adecto del fuego que más respetaban y admiraban permanecía en su torre, encontrarían una energía inagotable dentro de sí mismos y podrían trabajar con todo su espíritu. Graham era como la columna vertebral del Crimson Clan. Mientras permaneciera en el Clan, sería una garantía y seguridad insustituible para los miembros del Clan, incluso si no hiciera nada en absoluto. Después de todo, se rumoreaba ampliamente en Centarín que Graham, el legendario adecto al fuego, había sido incluido en la lista de varios líderes de los otros clanes como el tercer grado que tenía más probabilidades de avanzar al cuarto grado. Bajo los efectos de tal expectativa psicológica, cualquier adepto u organización que se atreviera a ir en contra del Clan carmesí sería percibido como un loco. Serían individuos tontos que no tenían el concepto de un análisis de costo-beneficio. Los adeptos de Fabres que se retiraron a los territorios de sus clanes también reconocieron abatidos su derrota. El Clan Fabres tuvo que ofrecer una compensación increíble como rescate por los adeptos del Clan capturados y las fuerzas de élite antes de que pudieran reparar la brecha y la hostilidad entre ellos. 21 millones de cristales mágicos. Una enorme cantidad de materiales mágicos y recursos expertos. Todos los nobles Crimson que desertaron al Clan Fabres. La reconstrucción de una docena de ciudades Crimson y más de 100 castillos y villas. Más de 100.000 esclavos de otro mundo. Una gran cantidad de equipos mágicos de baja calidad, pergaminos, pociones, varitas y otros elementos alquímicos. Con esta compensación, el Clan carmesí podría reconstruir completamente la región Nailovis y convertirla en un territorio de clan mundano que les pertenece. Los territorios nobles y los reinos humanos del pasado habían sido completamente devastados. Era la mejor oportunidad para fusionarlos y crear un reino humano masivo y unido. La Dinastía Crimson. Este reino humano, completamente subordinado al Crimson Clan, sería llamado Crimson Dynasty. El rey colocado en el trono sería conocido como Baderorn Crimson, el último pariente vivo del adecto Gargamel que había sacado de su ciudad natal. Debido a su excelente desempeño en la última guerra de clanes, todos los nobles humanos que permanecieron firmes en su apoyo al Crimson Clan fueron promovidos. El Conde Tomás era ahora el Duque Tomás y poseía un vasto territorio que se extendía por varios miles de kilómetros cuadrados. Ningún adecto carmesí estaba solo. Todos ellos tenían clanes y familias de varios tamaños a sus espaldas que necesitaban apoyo. Ahora que había un vasto reino para que residieran, trajeron con entusiasmo a sus parientes y parientes, creando nuevas familias nobles con sus propios territorios heredados dentro de la Dinastía Crimson. Como uno de los beneficiarios indirectos de la guerra en el otro plano, Alice avanzó con éxito al tercer grado en el quinto día del regreso de Brem al mundo de los adeptos. Ahora era una experta de alto grado. Alice había ganado decisivamente en su batalla contra la primera bruja del destino Maisa. Naturalmente, había obtenido una enorme cantidad de retroalimentación del poder del destino. Mientras tanto, haber ayudado al Crimson Clan a derrotar al muy superior Clan Fabress también le había permitido obtener una competencia elemental sobre las venas del desarrollo del mundo. Por lo tanto, no era del todo sorprendente que hubiera avanzado tan rápido. Esta mejora le permitió alcanzar y superar a Mary y Oliven, convirtiéndose en la segunda figura de autoridad más poderosa dentro del Crimson Clan, solo superada por Brem. Sin embargo, Mary había obtenido una gran cantidad de sangre de alta calidad de personas poderosas. Mientras absorbiera y asimilara con éxito la sangre en su poder, debería avanzar rápidamente en uno o dos grados menores. Como tal, aún no era del todo obvio quién ocuparía el puesto de segundo al mando dentro del Crimson Clan. Mientras los tres líderes del Crimson Clan se perseguían y hacían todo lo posible para mejorar, la mayoría de los otros adeptos Crimson también seguían desesperadamente los pasos del Clan. En los doce años que siguieron a la victoria sobre el Clan Fabres y la dominación de la región de Ilovis, muchos de los adeptos de Crimson comenzaron a avanzar lentamente hacia adeptos de segundo grado debido a la enorme cantidad de recursos de adeptos y la guía que recibieron. Lo que solía ser un escuadrón patético de no más que unos pocos adeptos ahora se había convertido en un ejército impresionante e intimidante. Pico segundo grado. Caballero de Sangre Soros. Segundo grado avanzado. Dragonborn Thacha, Goblin Tigule, Splitbrengru, Bugadeth Willis. Segundo grado intermedio. Bloodkning Twinsor, Blood Elf Mageisa, Blood Elf Magikarcher Lilia, Blood Elf Shapeshifter Spaya, Berserkwitch Sofia. Principiante de segundo grado. Adepta del Dragón de Fuego Meril, Adepta del Veneno Gargamel, Mystique Emelia, Old Fox Van Lier, Comandante Brutal Blood Rusilla Lasalle, Alf Serpent Goblin Snorlax, Goblin Magical Mechanic Loque, Magical Goblin Lider Gonga, Mechanical Princess Vanessa, y Celadie Snow Lotus. Van Lier no debería haber tenido el talento o el poder para ser uno de los segundos grados del clan. Sin embargo, por consideración a su servicio dedicado al clan y su desarrollo, Meri usó sus poderes como su maestra de sangre y lo promovió a la fuerza a vampiro de segundo grado. Al mismo tiempo, Peac Second Grade Blood Ningsoros también fue promovido de la misma manera. Para empezar, era un individuo talentoso, y quizás el único individuo entre los vampiros cuya conciencia y linaje vampírico se combinaban mejor. Para aumentar el número de subordinados capaces a su lado, Meri agotó gran parte de su sangre de origen para promover asoros del segundo grado máximo al tercer grado principiante. Meri incluso tuvo que tomar un largo sueño de seis meses debido a esto. Se podría considerar que el clan Carmesí tiene muchos adeptos de segundo grado e inferiores ahora. Incluso los veteranos como Inadept de Serra, Medusa Dana, Mantico de Charon y los demás habían alcanzado Peaco Advanced First Grade. Cada vez se acercaban más a segundo grado. También hubo muchas caras nuevas entre los adeptos de primer grado. En este grupo de más de 120 adeptos, el 10% eran vampiros, el 20% eran duendes mecánicos mágicos y el resto eran todos adeptos humanos. Por supuesto, además de los adeptos oficiales, también había más de 270 maquinistas hechiceros duendes en el clan. Puede que no tengan la larga vida y el vasto conocimiento de los verdaderos adeptos, pero tenían una destreza de combate violento comparable a un adepto promedio de primer grado. Para ser justos y equitativos, el clan Carmesí les proporcionó el trato y el estatus de adeptos oficiales. Además de los maquinistas hechiceros duendes, también había un grupo de personas dentro del clan Carmesí con un estatus relativamente único. Eran los duendes mágicos. Eran entre 70 y 90 personas y eran ingenieros y técnicos duendes que pasaban sus días trabajando dentro del dragón golem mágico. Debido a la exposición a largo plazo a la energía mágica emitida por el dragón golem, se habían vuelto fundamentalmente diferentes de los duendes ordinarios. Aún así, todavía no podían considerarse una subespecie o una raza diferente. Comparados con un goblin ordinario, eran más temerarios y violentos. También eran más grandes y tenían mayor fuerza. Patrones mágicos visibles incluso habían aparecido en sus cuerpos verdes. Estos patrones mágicos tenían el efecto único de proporcionarles una mejora similar a un hechizo Berserking. En un duelo justo, un duende mágico podría derrotar fácilmente de 3 a 5 duendes ordinarios. Un día, estos duendes mágicos podrían separarse de la facción de duendes y convertirse en una facción de criaturas mágicas que fuera completamente diferente de los duendes. Año 32902 de la Era de los Adeptos. El séptimo día del sexto mes del año. Gargamel caminó solo por un corredor vasto y vacío. La piedra de luz estelar incrustada en ambos lados del salón se iluminó una por una, iluminando su camino. Finalmente, al final del largo corredor, lo que apareció ante él fue el increíblemente familiar Moltenhall. En la entrada del salón fundido, dos máquinas mágicas increíblemente masivas salieron de los agujeros en la pared de piedra con pasos pesados. Miraron a Gargamel con los extraños ojos compuestos en sus cabezas. Luces de varios colores parpadearon en los ojos de las máquinas, aparentemente confirmando la identidad de Gargamel. Bienvenido a Trono de Fuego, Sir Gargamel. Lord Graham desea que esperes en el tercer nivel de la torre por ahora. Te conocerá una vez que termine con su experimento. Dijo la enorme máquina mágica con una extraña voz metálica. Luego regresó al agujero en la pared y dejó de moverse por completo. Un grupo de máquinas mágicas un poco más pequeñas condujo a Gargamel a través del salón fundido. Formaron una línea ordenada, escoltaron a Gargamel hasta la entrada de Firecrune y se dieron la vuelta para irse. Allí lo esperaban dos hermosas y curvilíneas sucubos. Desde que Graham regresó del otro mundo en el que había estado y derrotó al experto en refinación corporal de cuarto grado en una poderosa demostración de fuerza, el Crimson Clan había entrado en una fase de rápido desarrollo. Firecrune podría ser una torre decente, pero después de todo era una torre pequeña. No podía albergar a todos los miembros del Crimson Clan, cuyo número había aumentado varias veces su tamaño anterior. Como tal, por orden del líder del Clan, se construyó una nueva y gran torre de adeptos en la región central de Ilobis. Todos los miembros del Clan también fueron reubicados en esa torre. Firecrune, el origen del Clan, se convirtió entonces en el espacio personal de Graham, que ya no estaba abierto al mundo exterior. Tanto Gargamel como Merrill manejaban casi por completo los asuntos diarios. Cuando se encontraban con algún problema en el que era difícil tomar una decisión, informaban a Lady Merrill y Lady Alice para pedir sus opiniones. Solo cuando se trataba de asuntos importantes que afectarían el destino del Clan Carmesí, acudían a Firecrune para tener una audiencia con el líder de su clan para que pudiera tomar la decisión final. La razón por la que Gargamel se había apresurado aquí hoy era que el incidente en cuestión era un evento significativo que involucraba a un adecto de cuarto grado. De lo contrario, nunca se atrevería a molestar al señor líder del Clan. Jeje, qué hombre tan joven y guapo. Ami está encantada de poder servirte. Los ojos de uno de los dos sucubos parpadearon mientras le sonreía dulcemente a Gargamel, como una chica enamorada. Habiendo consumido la poción de purificación de línea de sangre dos veces a lo largo de los años, la línea de sangre serpentina de Gargamel se había vuelto cada vez más pura y se manifestaba de manera más prominente. En este punto, ya no parecía un adecto humano. En cambio, era un poderoso adecto de línea de sangre con una cabeza serpentina. Si Gargamel se quitara la túnica, se vería que tenía escamas de color verde oscuro por todo el cuerpo. Estas escamas eran suaves pero brillaban con un resplandor que insinuaba el potente poder mágico que contenía. Podría defenderse de los ataques de armas mágicas de primer grado y al mismo tiempo poseer una tremenda resistencia mágica. Mientras tanto, sus manos y piernas habían involucionado en varios grados. Parecían ramas que habían perdido todo el alimento del árbol, flacas y marchitas. Desde la distancia, casi parecían garras delgadas de pollo. Sin embargo, la abrumadora línea de sangre serpentina dentro de él hizo que rebosara de vida. Sus intimidantes ojos verde jade exudaban un aura opresiva de crueldad y maldad cada vez que parpadeaban. Gargamel ahora había alcanzado el segundo grado avanzado. Para los dos sucubos de primer grado antes que él, era tan temible y vicioso como un monstruo. Gargamel miró a la sucubo haciendo alarde de su habilidad natural de encanto y siseo. Niña, mientras no te preocupe que te coma por un hambre repentina, eres libre de visitarme esta noche. Que que que. No había necesidad de poner una expresión viciosa. La apariencia aterradora y el aura siniestra de Gargamel fueron suficientes para asustar a los sucubos. Se quedó en silencio y no se atrevió a indagar más. El otro sucubo claramente había existido por más tiempo y conocía mejor las reglas. Ella dijo suavemente. Señor Gargamel, el maestro todavía está trabajando en el laboratorio. Puede esperar primero en el pasillo del tercer nivel. Por favor sígame. Los sucubos llevaron a Gargamel hacia un disco flotante que los llevaría al tercer nivel. El disco de piedra flotante estaba hecho de ocre rojo que se encuentra en la región de Eysent. Había muchos patrones mágicos extraños en la piedra, incluso sin ningún tratamiento o procesamiento mágico. Las tres personas se subieron al disco. La sucubo tocó el disco en alguna parte y una poderosa energía mágica surgió en él. El disco flotante de color rojo ocre se volvió translúcido y brilló con un débil resplandor mágico. Luego tomó vuelo lentamente, llevando a las tres personas a los niveles superiores de la torre. Los ojos de Gargamel brillaron cuando pasó por el segundo nivel. Se habían hecho cambios tremendos en el suelo. Varias barreras mágicas semitranslúcidas separaban este piso de la torre en una docena de salas de estar masivas. Cada área de vivienda contenía criaturas extrañas de apariencia extraña, y las áreas en las que vivían tenían un entorno único. Desiertos cálidos y secos, llanuras nevadas, volcanes en llamas, pantanos oscuros y húmedos. Había todo tipo de ambientes, cada uno diseñado con cuidado y delicadeza. Era evidente que el creador había gastado mucho en el proyecto y poseía una tremenda comprensión de las artes arcanas. El poder del líder del clan había aumentado una vez más. Gargamel esperó en Fyretrone durante dos días completos antes de que le concedieran una audiencia con Greem. Todo el cuerpo de Greem ahora estaba envuelto en una capa de fuego sin forma como si estuviera ardiendo continuamente. A pesar de que ya estaba haciendo todo lo posible para contener la energía del fuego radiante, la temperatura en la sala de reuniones aumentó exponencialmente en el momento en que entró. Si Gargamel todavía fuera el adepto de primer grado de antes, probablemente ahora estaría medio cocido. Incluso después de obtener la línea de sangre serpentina, un físico poderoso y una excelente resistencia mágica, Gargamel todavía se sentía extremadamente incómodo en el ambiente abrasador que era casi tan caliente como el interior de un volcán. Cuando Greem fijó su mirada firme en Gargamel, humo verde comenzó a elevarse del cuerpo escamoso de Gargamel. Lo siento. Mi espíritu ha estado mejorando un poco demasiado rápido últimamente. Mi control sobre las energías del fuego ha disminuido en consecuencia. Al ver que su mirada casi había encendido el cuerpo de Gargamel, Greem no tuvo más remedio que girar la cabeza hacia otra parte. Ahora no se podía ver un solo artículo hecho de madera o metal en el pasillo. Incluso el único juego de mesa y sillas fue tallado en obsidiana extremadamente resistente al calor. El espíritu mejora demasiado rápido, el control de la energía disminuye. Probablemente era la primera vez que Gargamel escuchaba tal queja desde que se convirtió en adepto. Los adeptos solo se quejarían de que su espíritu se desarrolla demasiado lentamente. Nadie se ha quejado nunca de que su espíritu mejore demasiado rápido. Quizás aquí era donde el líder de su clan difería del resto. Gargamel hizo una mueca ante el comentario y pensó para sí mismo. ¿Qué evento significativo ha sucedido en el clan que exige que hagas un viaje especial aquí? Recuerdo que todo estaba en paz la última vez que me contactaste. Greem habló ociosamente, aparentemente habiendo perdido todo interés en asuntos no relacionados con la magia. Señor líder del clan, ya ha pasado un año desde nuestra última comunicación, dijo Gargamel con una sonrisa débil y amarga en su rostro. ¿Ha sido un año? El tiempo está pasando muy rápido. Greem murmuró antes de continuar. Muy bien, dime tu propósito al venir aquí. Sí, líder del clan. Gargamel dudó por un momento, el presidente Fred de la asociación Centarín desea verte. ¿Oms? ¿Liberado? El presidente de la asociación. ¿Por qué quiere verme? Gargamel se inclinó rápidamente y explicó. Mi señor, la razón por la que pudimos calmar el caos en Ilobis tan rápido se debió en gran parte al presidente Fred detrás de escena. La razón por la que expresó su intención de reunirse contigo a través de la Cámara de Comercio Goblin es muy probable. Muy probable que sea que... Es muy probable que lo obligue, mi señor, a tomar una decisión. ¿Elegir entre Centarín y las tierras del norte? Sí, líder del clan. Los viejos fogeis de Centarín siempre han sido extremadamente cautelosos y en guardia ante la penetración de la influencia de las tres fuerzas principales. La relación entre nuestro clan Carmesí y las brujas del destino tampoco es algo que pueda ocultarse. Por lo tanto... Por lo tanto, ¿quiere verme, evaluar mi carácter e intentar atraerme a ese pequeño círculo de ellos? Sí mi señor. A juzgar por la información que hemos obtenido actualmente, esta es la única explicación. Es decir que todo el bienestar y los beneficios que nos brindaron antes de esto era sólo un cebo? Una vez que tragáramos la totalidad de Ilobis, habríamos tragado el anzuelo. Están seguros de que no estaremos dispuestos a escupir un trozo tan grande de carne grasosa, por lo que nos presionan para que tomemos una decisión en este momento. Graham analizó con un tono tranquilo, pero la capa de llamas transparentes a su alrededor era todo menos tranquila. La temperatura en la habitación subió aún más. Gargamel se humedeció los labios agrietados y bajó la cabeza en silencio. Sólo podía ofrecer la información que conocía sobre tales asuntos que podrían decidir la dirección futura del clan. La elección del líder del clan no era algo en lo que pudiera interferir. La altura a la que se paraba un adepto les haría ver el mismo problema desde ángulos y perspectivas completamente diferentes. Como tal, Gargamel no se atrevió a influir en la decisión del líder del clan con sus puntos de vista superficiales. Simplemente tendría que seguir avanzando siguiendo los pasos del líder del clan. Después de quince minutos de silencio, Graham finalmente habló. Ve y dales su respuesta. Veré al presidente Fred. Que arreglen el lugar de nuestra reunión. Sin embargo, el momento de la reunión tiene que ser al menos medio año en el futuro. No puedo irme e ir al mundo exterior en mi condición actual. Comprendido. Gargamel reconoció la orden y se fue sin dudarlo. Una vez que la sala de reuniones volvió al silencio, la silueta borrosa de una mujer apareció abruptamente al lado de Graham. ¿Has tomado una decisión? La voz suave y pacífica de Alice salió de la forma. MMM. Esto tampoco es malo para nosotros. Las tierras del norte pueden parecer pacíficas en la superficie, pero en realidad son extremadamente xenófobas. Las otras ramas de brujas siempre obstaculizarán el desarrollo del clan aquí. Centarim es mucho mejor en este sentido. No están unidos en una sola entidad, por lo que es un lugar mucho mejor para que un nuevo clan crezca rápidamente. Hablando de eso, esos viejos no me van a hacer ningún truco sucio, ¿verdad? Punto 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 punto. Alice no pudo evitar quedarse sin palabras por un momento, ¿en qué estás pensando? No solo no hay desventajas en esta reunión, sino que también puede encontrar algunas ganancias inesperadas. Dicho esto, no serán tan fáciles de obtener. Tendrás que juzgar la situación tú mismo. ¿Ganancias? Está bien, deja de preguntar más. Tú sabes cómo va. Las adivinaciones no son cosas que deban ser reveladas, o ramas impredecibles aparecerán a lo largo del flujo del destino. Green asintió en silencio. Había trabajado con Alice durante tanto tiempo que también tenía una comprensión decente del destino. Fue porque Alice le había dicho a Graham ciertas cosas antes de su viaje a Envik que su viaje a otro mundo había sido tan tumultuoso, peligroso y letal. El destino siempre sería desconocido e impredecible. Incluso las brujas del destino, que eran capaces de controlar el destino, no pudieron hacerlo avanzar precisamente por el camino que habían trazado. Tome un tazón de madera que cubra un poco de queso, por ejemplo. Alice podría saber exactamente cuántos pedazos de queso cubrió el tazón a través de sentido del destino. Sin embargo, si intentaba influir en cualquier individuo o cosa dentro de ese destino de acuerdo con este resultado definido, entonces ocurrirían cambios inesperados en lo que una vez fue seguro. Quizás un gato irrumpiría desde afuera y borcaría el cuenco. Tal vez el queso sería robado por un ratón. La temperatura podría subir y el queso se derretiría. Demasiados accidentes, demasiadas variables y cualquier cosa que sucediera podría alterar lo que alguna vez fue un resultado destinado. Esa fue la razón fundamental por la que la mayoría de las personas capaces de manipular el destino optaron por permanecer en silencio. A menudo había personas poderosas que se reían de los usuarios de Fate, llamando a los espectadores inútiles sin poder en su nombre. La mayoría de las veces, incluso si fueran capaces de ver a través y más allá del destino mismo, todavía estarían atrapados por las leyes del destino y no podrían hacer nada. Era como jugar al póker con Dios mismo todos los días. Incluso si pudieras ganar regularmente, una sola derrota te colocaría en el peor de los infiernos. Los individuos más sabios optaron por tener cuidado con sus palabras, sin interrumpir el flujo del río del destino. Al hacerlo, apenas lograron salvarse. Mientras tanto, aquellos que estaban demasiado animados o confiados en su poder eventualmente recibirían la reacción violenta del destino y morirían, sus almas se desintegrarían y destruirían. Graham también sabía de los peligros detrás de esto. Como tal, no obligó a Alice a desafiar las leyes del destino, ni soñó con obtener ningún beneficio a través de los poderes del destino. Era la razón principal por la que el poder de Alice se mantuvo tan fuerte a lo largo de los años. Después de intercambiar algunas palabras más, la silueta proyectada de Alice comenzó a desvanecerse lentamente. Graham también regresó al laboratorio en el quinto piso en un destello de fuego. La enorme máquina mágica de Elementium se encontraba en silencio en la esquina del salón, las suaves líneas de su cuerpo forjado con superaleaciones brillando con un azul oscuro y fantasmal. Después de reparaciones prolongadas y repetidas, finalmente arregló el daño que recibió en Embick. Graham incluso usó algunos metales de memoria mágicos que acababan de ser refinados con éxito durante las reparaciones. El Instituto de Investigación Goblin, con sede en Wittetower, finalmente logró producir algunos productos decentes después de gastar una gran cantidad de los cristales y recursos mágicos de Graham. El metal mágico de la memoria era uno de ellos. Este metal único, que sólo podía ser refinado en un laboratorio, poseía una función de memoria inusual. Una vez que se moldeara en una forma particular, sería capaz de memorizar esa piel. Incluso si fuera penetrado, destrozado, triturado o distorsionado en la batalla, el metal de la memoria podría restaurarse a sí mismo a su forma original, con suficiente estimulación energética. Con el metal de la memoria mágica y el propio horno generador de magia en miniatura de la máquina mágica de Elementium, Graham ya no tendría que preocuparse de que la máquina sufriera daños en la batalla. Mientras tuviera tiempo suficiente y el horno del generador permaneciera intacto, podría recuperar su estado original con su máxima destreza de combate. Cuando el Instituto de Investigación Goblin reveló este producto suyo, Graham usó su autoridad como líder del clan para tener en sus manos el metal e inmediatamente mejoró la máquina mágica de Elementium. En cuanto al dragón golem mágico, por Dios, si una enorme montaña de metal como ella estuviera completamente equipada con el costoso metal de la memoria, quemaría los cristales mágicos del clan como un loco. Graham sólo autorizó el uso de este metal de memoria mágica en algunos componentes centrales del dragón golem. De lo contrario, incluso si tuviera una montaña real de cristales mágicos, esos Goblins habrían podido gastarlo todo. Con la mano de obra actual y la situación financiera del Instituto de Investigación Goblin, podrían producir alrededor de 2,5 kilogramos de metal de memoria mágica al día. El precio de fabricación fue de aproximadamente 1700 cristales mágicos. Después de asegurar un suministro para el uso interno del clan, todavía quedaban unos 10 kilogramos disponibles para la venta al público cada mes. Dicho esto, su precio de venta al público se contaba en gramos. Cada gramo tenía un precio de 20 cristales mágicos. Graham se había estado escondiendo en Firetrone durante los últimos años, absorbiendo en secreto todas esas almas de luz sagrada. En consecuencia, su espíritu se había estado elevando rápidamente. Aún así, todavía le tomó 15 años aumentar su espíritu de 27 puntos a 29 puntos. Estaba a sólo un paso de alcanzar el pico de tercer grado ahora. El rápido aumento en su espíritu había causado que el control sobre sus poderes disminuyera. Por eso se había dado un colchón de seis meses antes de la reunión con la asociación para estabilizar su inestable condición espiritual. Medio año después. Una pequeña nave voladora se detuvo sobre Firetrone por un breve momento antes de partir en silencio media hora después. Dentro de la cabaña, Graham estaba enfrascado en una conversación informal con un adecto de mediana edad vestido con una túnica blanca. El hombre que vino a buscarlo era alguien familiar para él. Era Laurent, adepto de tercer grado y líder del cuerpo disciplinario de la asociación Centarim. Sir Graham, no ha estado en el castillo de Kerslin desde que se convirtió en adepto, ¿verdad? Comparado con la última vez que se vieron, Laurent tenía una amplia sonrisa en su rostro y era tan agradable como un anciano amable. Sin embargo, Graham sabía muy bien que las manos de Laurent debían estar manchadas con la sangre de los adeptos. Él era el líder del cuerpo disciplinario, después de todo. Naturalmente, normalmente no sería tan amigable y fácil de hablar. Además, su último encuentro en Rhin no había sido precisamente agradable. Su actitud ahora era probablemente un intento de aliviar la tensión entre ellos y reparar su relación. Si estaba dispuesto a hacer las paces, entonces Graham estaba perfectamente preparado para responder de la misma manera. También puso una sonrisa amable. En efecto. He estado tan ocupado después de avanzar a un adepto. Es correr en busca de conocimiento o correr en busca de recursos. Ni siquiera hables de las tres fuerzas principales. Ni siquiera he estado en la mitad de las regiones de Centarim. Es una verdadera vergüenza. Entonces deberías hacer un recorrido adecuado por el castillo de Kerslin cuando llegues. Allí producen algunas de las mejores varitas mágicas y esclavos mágicos. Si no le importa, Sir Graham, puedo acompañarlo personalmente en la gira. Si la actitud del adepto Laurent antes de esto era mera etiqueta, entonces lo que dijo ahora fue un intento de ganarse un favor. Graham podría no saber por qué Laurent estaba dispuesto a rebajarse como tal, pero aún tenía que expresar suficiente gratitud. Tal vez sintiendo que Graham se relajaba en su actitud, Laurent se acercó más a él y se rió entre dientes. Señor Graham, esta vez se encontrará con algunos viejos amigos en su viaje al castillo de Kerslin. Será mejor que te prepares, diría yo. Habiendo dicho eso, dirigió la conversación a terrenos más ligeros y comenzó a hablar sobre cosas emocionantes que sucedían en todo Centarim. Mientras Graham respondía a medias al adepto Laurent y sus travesuras naturalmente sociables, reflexionó en silencio sobre las palabras viejos amigos dentro de su cabeza. En su nivel, cualquier adepto por debajo del tercer grado ya no podría ser referido como amigo. Laurent estaba insinuando que probablemente se encontraría con ciertos adeptos familiares de tercer grado en el castillo de Kerslin. ¿Quién podría ser? Graham rápidamente repasó mentalmente a todos los adeptos de tercer grado que conocía. Al final, el ship solo proyectó una imagen. Una niebla púrpura tan densa que era imposible ver a través de ella. Es ella. Castillo Kerslin El castillo de Kerslin estaba ubicado en el centro de Centarim. No pertenecía a ningún clan o organización adepto y era un terreno neutral completamente independiente. Eso fue porque la sede de la asociación Centarim estaba ubicada aquí. Toda la tierra dentro de los 500 kilómetros cuadrados con el castillo de Kerslin en su centro era propiedad privada de la asociación. Fue administrado conjuntamente por los 14 adeptos de cuarto grado de Centarim. Tenían sus propios escuadrones expertos independientes y un sistema de cultivo experto. Podría considerarse la única fuerza conjunta de Centarim que poseía el derecho de supervisar, hacer cumplir y castigar a otros. En el momento en que la nave voladora aterrizó lentamente en un lugar de estacionamiento cerca del castillo de Kerslin, un grupo de personas vestidas con túnicas expertas de colores brillantes ya estaba esperando aquí. Graeme caminó por el tablón de madera en compañía del adepto Laurent. Jefe, finalmente ha regresado, y este debe ser el famoso legendario experto en fuego, Lord Graeme. Era un hombre musculoso y grande que se adelantó para saludarlos. Tenía un rostro de aspecto feroz, una cabeza ligeramente calva y una voz fuerte, dando la impresión de que todo su cuerpo rebosaba de poder explosivo. Venir, venir. Permítame presentar. Este es mi asistente, Tito. Es un experto en refinación corporal de tercer grado. Tito, este es el Lord Graeme que has querido conocer durante tanto tiempo. Laurent los presentó a los dos con una gran sonrisa en su rostro. Por alguna razón, pronunció las palabras adepto de refinación corporal de tercer grado con especial fuerza, como si estuviera tratando de insinuar algo. Jejeje, nosotros, los expertos en refinación corporal, tenemos un montón de quejas reprimidas durante todos estos años gracias a ti, Lord Graeme. ¿Qué tal? Démonos la mano ya que es la primera vez que nos vemos. El musculoso Tito saludó mientras extendía su enorme mano derecha, pero se reía fríamente con una expresión maliciosa en su rostro. No había tal etiqueta como un apretón de manos entre los adeptos. Había todo tipo de magia y hechizos por ahí. ¿Quién sabía si el adepto que conocieron tendría algún tipo de habilidad para desencadenar maldiciones o envenenar a través del contacto corporal? Como tal, la mayoría de los adeptos se saludaron poniendo sus manos sobre sus pechos. Rara vez hacían contacto físico entre ellos. Obviamente, al hacer esto, Tito estaba expresando su intención de tener un enfrentamiento. Los adeptos que se reunieron a su alrededor tenían sonrisas en sus rostros. Parecía que todos estaban esperando el resultado de su confrontación. Graham se sorprendió un poco. Miró las manos toscas y gruesas de Tito que parecían tan poderosas como una prensa de hierro. Su vista de Elementium podía ver cantidades aterradoras de energía mágica reunidas en su mano derecha. Hacer que un adepto de Elementium como él se enfrenté a un adepto de refinación corporal en una demostración de fuerza. Parecía que este era un gámbito de apertura del oponente para derribarlo un poco. Graham sonrió y extendió su mano derecha como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. Agarró firmemente la mano de Tito. La fuerza base de Graham estaba ahora en 20 puntos. Además de los 5 puntos proporcionados por el anillo sagrado de Soden y los 2 puntos del set trono de fuego, ahora tenía 27 puntos de fuerza. Este número podría no ser suficiente para vencer a un experto en refinación corporal de tercer grado en una pelea a puñetazos, pero un simple apretón de manos no sería un problema. Además, como experto en fuego de tercer grado, el campo de fuerza de fuego que envolvía su cuerpo tampoco era algo que una persona promedio pudiera soportar. Por lo tanto, cuando Graham y Tito se tomaron de las manos, sus rostros instantáneamente se oscurecieron. Graham sintió como si hubiera puesto su mano derecha en una licuadora. Una fuerza incomparablemente violenta aplastó rápidamente los 27 puntos de fuerza de Graham. Durante los siguientes 30 segundos, esta tremenda fuerza fue como una licuadora en constante agitación, aplastando y devastando los frágiles huesos de los dedos y la carne de Graham de muchas maneras diferentes. No había necesidad de escanear con su chip. Por el intenso dolor que le atravesaba el brazo, Graham podía decir que la mayoría de los huesos de su mano ahora estaban fracturados. La carne y los tendones que actuaban como un amortiguador para sus huesos también habían sido aplastados en un lío sangriento y pulposo ahora. Sorprendentemente, a pesar de la tremenda fuerza que ejercía Tito, la piel de la mano derecha de Graham aún estaba perfectamente intacta. Hizo que pareciera que todo estaba perfectamente normal, a pesar de que las partes internas ya estaban aplastadas y destruidas más allá del reconocimiento. Sin embargo, Graham no era el tipo de persona que se quedaría sentada sin tomar represalias. El campo de fuerza de fuego translúcido envuelto alrededor de su mano derecha se había incrementado hasta un grado sin palabras. Mientras Tito lo abrumaba con fuerza, el campo de fuerza de fuego de Graham ya se había filtrado en la piel de Tito, cocinando, quemando y reduciendo a cenizas su mano derecha de una manera inimaginable. Por supuesto, en aras de mantener la etiqueta en sus apariencias, Graham también se aseguró de no lastimar la piel de Tito en lo más mínimo. Sin embargo, la carne, los tendones y los vasos sanguíneos debajo de la superficie cambiaron rápidamente de rojo a rojo oscuro debido al calor vicioso, antes de convertirse en un negro púrpura oscuro. Sus manos todavía estaban firmemente agarradas con agradables sonrisas fijadas en sus rostros. Sin embargo, una de sus manos derechas crujía y crujía con el sonido de los huesos de los dedos rompiéndose, mientras que la mano derecha de la otra persona se estaba volviendo negra rápidamente y desprendía un leve olor a carne cocida. Ambos se estaban animando con todo lo que tenían, mientras que aún tenían que mantener una apariencia amigable en su comportamiento. Como tal, sus expresiones gradualmente comenzaron a distorsionarse y volverse extrañas. Bien bien. No seas tan apasionado cuando es la primera vez que te encuentras. Todavía tengo que llevar a Lord Graham a un recorrido por todo el castillo. Detente ahora, ¿quieres? Laurent, que había estado observando todo desde un lado con una sonrisa en su rostro, dio un paso adelante para concluir el enfrentamiento. Después de todo, Graham era el invitado de la asociación. Preparar un gámbito de apertura para él que realmente no hirió los sentimientos o la reputación de nadie no fue un problema. Sin embargo, si le aplastaran la mano derecha al llegar, parecería que la asociación era demasiado severa y turbia. Ambos adeptos rieron torpemente y soltaron la mano de su oponente. Graham deslizó sutilmente su mano derecha en su túnica y se giró para sentir a los otros adeptos de tercer grado a su alrededor. ¿Cómo es? ¿Cómo está la fuerza del experto en fuego? Laurent envió en secreto una transmisión de voz a Tito sin revelar ninguna expresión en su rostro. Su fuerza está en 27 puntos. Eso es increíblemente alto para un experto en Elementium. Le rompí la mano derecha. No podrá recuperarse por completo y usar su mano sin tres o cinco días de descanso. ¡Ja ja! Amigo, granjo. Pero mi mano derecha también está destrozada. ¡Eh! El fuego de ese tipo es autoritario. Casi cocina toda la carne y los huesos en mi mano. Bien entonces. Vuelve y trata tus heridas. Le mostraré los alrededores. Naturalmente, no se podía permitir que se divulgara el conocimiento de que tal cosa sucediera en el momento de la reunión. Solo se distribuyó entre un pequeño círculo formado por los altos mandos de la asociación. Según la estimación de Tito, este legendario adepto al fuego tenía 27 puntos de fuerza y 24 puntos de físico. Sin duda, eso era demasiado alto para un experto en Elementium. Después de todo, los adeptos del Elementium confiaban en su espíritu. Desperdiciar grandes cantidades de tiempo en el físico y la fuerza fue, sin duda, una pérdida colosal de recursos. Un adepto ordinario de Elementium de tercer grado sería capaz de lidiar con los entornos más peligrosos con más de 10 puntos de fuerza y físico. Solo los adeptos de primer nivel cultivados por las fuerzas principales podrían elevar todos sus atributos secundarios a tales alturas, debido a sus abundantes recursos y su eficiente sistema de cultivo. No era sorprendente que alguien como Graham pudiera defenderse del poder violento de un adepto de cuarto grado y agotar toda su energía. A pesar de que era claramente un adepto del Elementium, tenía un físico poderoso que no perdía ante los adeptos de la línea de sangre. Por supuesto, el dragón golem mágico de cuarto grado seguía siendo el principal factor determinante en su victoria. Dicho esto, si Graham no estuviera sostenido por un físico tan increíble, no sería capaz de controlar al dragón golem y seguir luchando durante un periodo tan prolongado. Después de saludar a todos los adeptos de la asociación que habían venido especialmente aquí para recibirlo, Graham entró al castillo de Kerslin del que tanto había oído hablar mientras estaba en compañía de Laurent. El castillo de Kerslin era un castillo de nombre, pero en realidad, era una zona de estar enorme que se extendía por miles de kilómetros. Muchas villas hermosas y mansiones exquisitas estaban por todas partes. Por todas partes se podía ver a granjeros con ropas de lino, con la cabeza gacha mientras trabajaban en los campos. También se podían ver sonrisas felices y satisfechas en los rostros de los conductores de carros mientras viajaban por el camino con sus carros llenos de carga. Después de todo, era una tierra que no había experimentado los fuegos de la guerra en varios miles de años. Cualquier guerra de clanes expertos que estallara se aseguraría de mantenerse alejado del castillo de Kerslin, asegurándose de que no afectaría a los civiles de esta tierra. La mayor parte del tiempo, la vida aquí era una dicha. El carruaje negro en el que viajaban Graham y Laurent parecía tener la insignia de la asociación Centarim. Como tal, todos los carros y carruajes en el camino se hicieron a un lado y los dejaron pasar antes de regresar al camino. Los peatones que vieron el carruaje negro se inclinaron y presentaron sus respetos y admiración, con reverencia escrita en sus rostros. A juzgar por los arcos largos en sus espaldas y las espadas largas en sus cinturas, estos eran mercenarios que se ganaban la vida a través de la aventura. Algunos aprendices de adeptos con túnicas grises también se podían ver entre estos mercenarios, sosteniendo tomos mágicos o varitas cortas en sus manos. Caminaron juntos en grupos de otros tres a cinco aprendices, con signos de batalla en sus rostros, cuerpos y manos. Las bolsas y bolsas en ellos parecían estar llenas hasta el punto de reventar. Parecía que habían regresado con mucho botín. Su destino eran las ciudades dispersas en las afueras del castillo de Kerslin. Un montón de tiendas arcanas y algunas pequeñas torres de adeptos esperaban allí para sus negocios. A pesar de que Graham y Lauren tenían muchos medios para viajar instantáneamente al enorme castillo en la distancia, no lo hicieron. Ahora que estaban aquí, sólo podían sentarse en el carruaje negro y avanzar lentamente a la velocidad de la gente común. Kiu Un extraño chillido de repente vino de los cielos de arriba. Graham abrió las cortinas y miró hacia afuera, sólo para ver tres águilas bicéfalas extremadamente fuertes y hermosas que cortaban el cielo. Sentados en la espalda de las águilas había varios adeptos con túnicas negras o blancas. Parecían ser adeptos supervisores enviados desde el castillo central en patrulla. Continuamente se inclinaban para mirar todo lo que había debajo de ellos. Cuando vieron el extraño carruaje negro, no pudieron evitar que sus águilas dieran vueltas en el cielo. Sin embargo, después de sacar un cristal translúcido e intercambiar algunas palabras con el cuartel general, sus dudas fueron resueltas. Dieron la vuelta a las águilas y volaron en otra dirección. Esos son los adeptos ejecutores de la división de supervisión. Están a cargo de monitorear todos los movimientos alrededor del castillo de Kerslin. Al escuchar ese extraño chillido, Laurent ni siquiera necesitó mirar para saber quién era. Rápidamente explicó las identidades de los adeptos a Graham. Graham asintió en silencio. Ya lo había visto claramente cuando los adeptos volaron junto a él en sus águilas. Todos ellos tenían el símbolo de un ojo abierto en el pecho. Ese debería ser el emblema de la división de supervisión. El medio ambiente aquí estaba sin duda muy bien protegido. Aparte de las pocas ciudades, aldeas y asentamientos humanos, la tierra era simplemente vastas extensiones de campos cultivados y enormes bosques que llenaban los espacios intermedios. Sin embargo, en comparación con la selva negra, el bosque aquí ya había sido limpiado. Solo había algunos animales pequeños como lobos, zorros, cabras o conejos. Las bestias grandes y feroces rara vez aparecían aquí, y mucho menos esas aterradoras criaturas mágicas. Desde este aspecto, el surgimiento de los adeptos verdaderamente trajo refugio y paz para los humanos de su mundo. Las personas que vivían en un ambiente tan pacífico y tranquilo sin duda estaban felices y contentas. El corcel que tiraba del carruaje negro parecía ser una especie de bestia mágica. Era dócil y silencioso a la vez que increíblemente rápido. Llegó a Eremi Laurent a través del bosque verde oscuro, condujo por un puente de piedra construido sobre un pequeño arroyo y pasó por varias villas y mansiones antes de finalmente acercarse suavemente a un imponente castillo que se alzaba sobre una pequeña colina. Altos muros rodeaban el castillo junto con un foso, cuyo agua era tan clara como un espejo. Cuando pasaron por las puertas del muro exterior, los guardias de armadura negra estacionados allí simplemente echaron un vistazo al carruaje y lo dejaron pasar. Más allá de los muros había una gran plaza gris. Había enormes edificios de piedra por todas partes, mientras que la estructura principal del castillo miraba hacia la entrada. Parecía imponente e intimidante, como una bestia gigantesca dormida. No se podían ver mercenarios o aprendices aquí ahora. Los que entraban y salían del área eran todos expertos de la asociación con un uniforme estándar con varios emblemas e insignias extraños en el pecho. La mayoría de estos eran adeptos de primer grado. También había bastantes adeptos de segundo grado, pero apenas había adeptos de tercer grado. Cuando Laurent acompañó a Erem fuera del carruaje negro, los adeptos de la asociación que los vieron se apresuraron a saludarlos. Graham se demoró en las enormes puertas del castillo por un breve momento, observando bien este gigantesco edificio de cinco pisos hecho completamente de piedra. El corazón de Graham tembló ligeramente. Toda la estructura del castillo fue construida con una extraña piedra dorada clara, un material desconocido para Graham. En sus sentidos, estas piedras doradas contenían rastros de un aura mágica sofisticada. Era como si un río fluyera dentro de las piedras, dibujando una matriz mágica excepcionalmente grande a través de las múltiples corrientes de extraña magia que surgía. Cada centímetro de espacio aquí parecía inmerso en una fuerza indescriptible y misteriosa. Era diferente a cualquier energía de Elementium. Sin embargo, tampoco era pura energía mágica. En cambio, era una extraña energía que existía completamente independiente del actual sistema de magia en el mundo de los adeptos. La extraña energía suprimió a Graham, y sus sentidos espirituales se restringieron a tres metros de él. Hizo que Graham se sintiera increíblemente incómodo, ya que normalmente confiaba en gran medida en sus sentidos espirituales. Afortunadamente, sus ojos no se vieron afectados. Mirar las cosas normalmente no era un problema. Al entrar en el salón del castillo, Graham de repente sintió como si hubiera entrado en otro plano. No te sorprendas. Este es el mecanismo defensivo del castillo de Kersling. Todos los adeptos extranjeros serán suprimidos cuando vengan aquí. Será mejor después de un tiempo. Laurent explicó simplemente con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, las preguntas de Graham no fueron respondidas incluso después de escuchar la explicación de Laurent. Más bien, se volvió aún más confundido. No se podía ver ni una sola runa o patrón mágico en la superficie del castillo a través de su poderosa vista de Elementium. Sin embargo, el castillo aún podía guiar libremente la energía mágica para atravesar la piedra de las paredes. Lo más importante de todo, Graham podía sentir débilmente un ritmo de Elementium exclusivo de las formas de vida en la energía misteriosa que lo rodeaba. Una forma de vida alquímica. ¿Has animado todo el castillo de Kersling? Graham dejó escapar un grito ahogado. Al escuchar las palabras de Graham, la boca de Laurent se abrió más y más en estado de shock. Respondió con una pregunta, su tono era de absoluta incredulidad, ¿cómo, cómo lo sabes? Con toda honestidad, el hecho de que el castillo de Kersling se hubiera despertado en una forma de vida alquímica hace dos mil años era algo que había pasado completamente desapercibido para los adeptos ordinarios de la asociación. Solo ciertos altos mandos dentro de la asociación conocían algunos detalles al respecto. Había muchos adeptos de alto grado que habían entrado en el castillo de Kersling durante los últimos miles de años. Sin embargo, nunca hubo ninguno de ellos que pudiera evaluar la condición del castillo de Kersling al entrar como lo había hecho Graham. No era de extrañar que Laurent se sorprendiera. Lo que Laurent no sabía era que Graham estaba aún más sorprendido y aturdido en ese momento. Después de todo, este lugar no era el castillo de un noble ordinario. Era una estructura masiva de varios kilómetros cuadrados de tamaño, que contenía toneladas de piedras masivas. Animar una estructura gigantesca como esta y hacer que despertara un pensamiento e inteligencia similares a los de los humanos, esto superaba con creces las expectativas de Graham. Había sospechado un poco incluso después de ver la conclusión proporcionada por el escaneo y el análisis del chip, pero estaba seguro de la verdad cuando vio la expresión de Laurent. ¿Qué movimiento tan audaz, qué truco tan extraño? Esos adeptos de cuarto grado realmente no podían ser subestimados. Tal vez porque la identidad del castillo había sido descubierta, la energía tranquila y misteriosa alrededor de Graham de repente comenzó a resonar. Luego, la energía habló con una voz zumbante que sólo Graham podía escuchar. Bienvenido, adepto humano. Eres el visitante número 3276 que he tenido desde que nació mi conciencia. Sin embargo, también eres la única persona que logró ver a través de mi identidad. Parece que huelo el olor de un compatriota similar a mí en ti. La voz era profunda y clamorosa, casi como el sonido que se crearía a partir de las vibraciones de dos piedras rozándose entre sí. Dejando de lado cualquier factor externo, me gustas mucho, adepto humano. Para expresar mi favor, he decidido otorgarle la autoridad de estatus de primera clase. Dicha directiva ha sido objetada por 27 personas y aprobada por 0 personas. La directiva de Kerslin ha sido rechazada. Kerslin ha decidido otorgarle autoridad de estatus de segunda clase. Hay 119 personas en contra, 0 personas han aprobado. Sin embargo, el otorgamiento de autoridad de estatus de segunda clase está dentro de la autonomía de Kerslin. Oposición ineficaz. La directiva se ejecutará de inmediato. La energía misteriosa que rodeaba a Graham comenzó a hervir como agua cuando esta extraña forma de vida animada se habló a sí misma. VIP. Detección de conexión de energía extranjera. Dicha conexión es un canal de energía abierto y sin atributos. No se han detectado accesorios espíritu riesgos de seguridad tras el examen. Solicitando instrucciones del anfitrión. Conectar. Conectar. Al enviar la orden de conexión, el espíritu de Graham que había sido reprimido a 3 metros de él se aflojó abruptamente. Sus sentidos espirituales podían una vez más abarcar libremente todo lo que se encontraba a 100 metros de él. También había información dispersa contenida dentro de la extraña energía. Parte alta información parecía contener los mensajes mágicos internos de la asociación. ¿Kerslin se ha vuelto loca? ¿Por qué le está dando autoridad de estatus de tercera clase a un extraño? Estoy haciendo una llamada de emergencia al maestro Klinsmann. Él nos dará una explicación. Deja de usar el canal de baja densidad ya. Ese tipo ya tiene autoridad de tercera clase. Él podría ser capaz de escuchar lo que estamos diciendo. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Si ese es el caso, entonces la autoridad de ese bastardo ya es más alta que la mía. Esta acción repentina de Kerslin no sólo tomó por sorpresa a la asociación, sino también a Graham. Tenía una expresión confusa pegada en su rostro. ¿Era un compatriota parecido a él? ¿Que Kerslin podía sentir la existencia del chip? Graham de repente comenzó a entrar en pánico cuando escuchó varios gritos de frustración a su alrededor. No pudo evitar cortar la conexión mental con esta extraña forma de vida. Detectando fuente de datos desconocida. Dada la autoridad de segunda clase actual, el OSP puede navegar, leer y descargar inmediatamente parte del contenido y la información públicos. Solicitando instrucciones del anfitrión. ¿Copiar información? Mientras Graham entraba en pánico, Chip habló de repente y su atención volvió a centrarse de inmediato. ¿Fuente de datos desconocida? ¿Contenido y datos públicos? La fuente de datos no podría estar refiriéndose a la base de datos interna de la asociación Centarim, ¿verdad? Descargue inmediatamente todos los datos y copie toda la información. Muévase más rápido. Graham sabía muy bien que las consecuencias de este pequeño incidente podrían variar enormemente según la reacción de la asociación. Una vez que los viejos fantasmas detrás de la asociación reaccionaran a lo que estaba sucediendo, definitivamente sellarían esta brecha en su base de datos. Como tal, cualquier información que pudiera robar antes de que pudieran reaccionar sería una victoria para él. Graham pudo sentir su mente vacía en el momento en que dio la orden. Gran parte de su espíritu fluyó silenciosamente hacia el chip, convirtiéndose en un poder misterioso que sostuvo al chip mientras se aceleraba. El chip ahora se había conectado con la misteriosa fuente de datos en la distancia. Comenzó a usar su autoridad de segunda clase recién obtenida para copiar y descargar todo tipo de datos e información de forma salvaje. Aunque la mayor parte de la información era conocimiento básico que estaba disponible para todos los adeptos pertenecientes a la asociación Centarim, simplemente había demasiada información que abarcaba muchos aspectos del sistema mágico. Había seis clases de autoridades en total. Clase especial, primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase y quinta clase. El presidente Fred era la única persona que tenía autoridad de clase especial, mientras que la autoridad de primera clase pertenecía a todos los adeptos de cuarto grado de la asociación. La segunda clase era para los adeptos internos de tercer grado, la tercera clase para los segundos grados, la cuarta clase para los primeros grados y la quinta clase para los aprendices. Con este nivel de autoridad, Graham, como un extraño, podría disfrutar de tanto poder como Laurent, a pesar de haber ingresado recientemente a la asociación Centarim. Podía navegar libremente por la biblioteca de datos de la asociación. Era una oportunidad única en la vida. Por lo tanto, mientras Graham comenzó a recorrer el interior del castillo con la compañía de Laurent, también apoyó la increíble demanda de energía espiritual de Chick con todo lo que tenía. Finalmente, 85 segundos después de que Graham obtuviera la autoridad de segunda clase, una voz fría y anciana apareció de repente en su mente. Ya es hora de que te detengas, chico. HMPH. Hace tan poco tiempo que estoy aquí, pero me ha surgido un problema tan grande que tengo que enfrentar. Cuando sonó la voz, la conexión mental del Chick con la fuente de datos se cortó abruptamente. Una poderosa reacción mental golpeó a Graham y lo aturdió por un instante. Graham de repente se apoyó contra la pared mientras caminaba con Laurent a través de un túnel silencioso. Se agarró la cabeza palpitante y trató de recuperarse. Le tomó varios minutos recuperarse de la onda expansiva mental. Lo primero que vio fue la sonrisa siniestra y maliciosa de Laurent. Esa voz de antes, Graham gimió y preguntó. Ese fue el presidente Fred. Laurent se rió, usaste tu autoridad para echar un vistazo a la información de la asociación, no es así. Ese es el resultado de la acumulación de la asociación durante miles de años. El presidente no permitirá que un extraño como tú navegue por la información de esa manera, por lo que es natural que tenga que hacerte sufrir un poco. Con razón Laurent se estaba riendo de una manera tan relajada y despreocupada. Después de todo, apenas había pasado un minuto entre que Graham obtuvo la autoridad de segunda clase y fue expulsado por el presidente. ¿Qué podría haber hecho con esta cantidad de tiempo? Probablemente ni siquiera había logrado leer el índice de la información más clasificada de la asociación. El presidente Fred tenía la misma creencia. Si supieran que Graham tenía un chip potente en su mente que sobresalía en el cálculo y almacenamiento de datos, no estarían tan relajados ahora. Graham se comunicó en silencio con Chip mientras se frotaba la cabeza y gemía de dolor. Lo que Chip acababa de conectar antes era en realidad el mundo mental de Kerslin. La asociación había gastado tanto para despertar a todo un castillo a una conciencia independiente. Naturalmente, querrían fortalecerlo tanto como sea posible para que pueda servir como su carta de triunfo oculta. Si se comparaba el castillo con una torre experta, entonces no cabía duda de que Kerslin era el espíritu de la torre. Casi toda la información y las comunicaciones dentro de la asociación se realizaron a través de la conciencia de forma debida a química masiva que era Kerslin. Por lo tanto, el Chip había comenzado a copiar y descargar datos e información apresuradamente hasta los límites de su autoridad en el momento en que ingresó a este vasto e ilimitado espacio de conciencia. Según los cálculos de Chip, sólo había logrado descargar y copiar el 3,5% de toda la información. Puede parecer muy poco, pero teniendo en cuenta que esta era la suma de toda la información y el conocimiento que la asociación Centarim había reunido en los miles de años desde su creación, el 3,5% ya era una cifra increíble. Mientras Graham se frotaba la cabeza y fingía agonía, Laurent miró hacia el aire vacío y se concentró, como si estuviera escuchando algo. Luego se volvió y le sonrió a Graham. «Sígueme. Lord Fred desea verte». El corazón de Graham tembló. La expresión de dolor en su rostro desapareció instantáneamente, reemplazada por una desolemnidad. Adepto de cuarto grado. Ese era un adepto de cuarto grado. Ahora, ese adepto de cuarto grado quería verlo. A pesar de que Graham ya había cruzado espadas con un adepto de cuarto grado, todavía sentía miado cada vez que recordaba esa sensación de tener su espíritu reprimido. Tal vez sintiendo la inquietud de Graham, el adepto Laurent lo consoló, no se preocupe, el presidente no lo pondrá en aprietos. Esto fue iniciado por Kerslin, después de todo. El presidente no descargará su ira sobre usted por este incidente. Graham sonrió sin decirle una palabra y comenzó a caminar hacia los niveles superiores del castillo bajo la dirección de Laurent. Habiéndose distraído con todo el incidente de antes, Graham no había prestado mucha atención al diseño interno del castillo. Ahora que se había calmado, podía mirar mejor. Una sensación inusual de familiaridad surgió misteriosamente dentro de él. Este pasaje familiar, estas paredes familiares, estas puertas de piedra familiares, ¿qué tiene que ver este lugar con los vientos de la libertad? Graham preguntó de repente. Laurent seguía liderando al frente. Él se rió entre dientes y respondió sin volverse. Finalmente te diste cuenta. Winds of Freedom es en realidad un reino de ilusión espiritual creado por Kerslin. La mayoría de los edificios allí son proyecciones de conciencia del castillo de Kerslin. Si has estado pasando algún tiempo en los vientos de la libertad, naturalmente sentirás una extraña sensación de familiaridad con este castillo. Así que eso es lo que era. Graham asintió con la cabeza en silencio. Graham finalmente conoció al legendario presidente de la asociación en una habitación secreta en uno de los niveles superiores del castillo. Era un viejo adepto cuyas cejas, barba y cabello se habían vuelto blancos. Llevaba una túnica blanca de adepto en su persona, junto con un sombrero puntiagudo de adepto. Tenía todo tipo de anillos mágicos en sus diez dedos. Se podía sentir un aura mágica poderosa y radiante en todo su cuerpo donde se podían usar accesorios mágicos. Graham no pudo evitar quedarse completamente sin palabras. Su vista de Elementium mostró claramente que el presidente tenía un total de 27 fuentes concentradas de flujo mágico en su persona. Todas estas fuentes de magia eran elementos mágicos de tercer grado en adelante. Con la cantidad de armas mágicas que tenía, el presidente podría eliminar a la mayoría de sus oponentes con sólo soltar cada una de sus armas mágicas una vez. Ignorando la destreza individual del presidente, el valor de estos elementos mágicos por sí sólo estaba más allá de la capacidad de un adepto ordinario de cuarto grado. Un magnate absoluto. El presidente era el hombre más rico que Graham había visto jamás. Graham podría haber estado un poco orgulloso de su propio equipo mágico. Sin embargo, en comparación con el presidente, no pudo evitar sentirse algo avergonzado por la inferioridad de sus objetos mágicos. ¿Eres griego? El presidente Freire entrecerró los ojos y miró bien a Graham. Después de un rato, finalmente asintió y dijo. No está mal, no está nada mal. Eres tan excelente como te hacen parecer. Si no me equivoco, tu espíritu ha llegado a los 39 puntos, ¿no? Graham sabía que su condición espiritual no podía ocultarse. Como tal, simplemente asintió y lo reconoció. Laurent, que lo había acompañado aquí, levantó la cabeza sorprendido. Había un rastro de sorpresa en sus ojos cuando miró a Graham. La última vez que se había encontrado con Graham en Rim City, Graham no era más que un estudiante de segundo grado. Sin embargo, después de sólo unas pocas décadas, él, había superado al propio Laurent. Eso, eso era demasiado increíble. 39 puntos de espíritu. Habían pasado entre 400 y 500 años desde que Laurent avanzó a tercer grado, pero sólo había logrado aumentar su espíritu a 37 puntos. Eso podría sonar cerca del pico de tercer grado, pero Laurent conocía su propia condición. Cuanto más se acercaba su espíritu a la cima del tercer grado, más lenta era la progresión de su meditación. Fue la razón principal por la que los adeptos de tercer grado comienzan a aventurarse en todas partes una vez que sienten que su meditación se vuelve infructuosa para mejorar sus poderes. Esperaban que su espíritu aumentara mediante la estimulación del peligro y el riesgo de muerte, al mismo tiempo que esperaban encontrar tesoros inusuales o métodos mágicos para ayudar al aumento de su espíritu. Después de todo, meditar durante décadas sin sentir ningún rastro de progreso era una tortura increíble para el espíritu de una persona. Ninguna persona común podría soportarlo. Sin embargo, este legendario adecto al fuego se las había arreglado para cruzar el umbral de segundo a tercer grado en menos de 100 años. ¿Realmente tenía un talento y un potencial tan impresionantes, o poseía algún tipo de tesoro extraño? La mente de Laurent se interrumpió y comenzó a vagar sin rumbo fijo. Se desconectó por completo de la conversación entre Graham y el presidente. Mi señor, escuché que deseaba verme. ¿Hay algo que quieras preguntarme? Graham vaciló por un momento, pero finalmente optó por ser directo. Los dos estaban en niveles de existencia completamente diferentes. La manera y la perspectiva con la que miraban los problemas eran completamente diferentes entre y, como tal, Graham no se atrevió a jugar ningún truco frente a este honorable y poderoso adecto de cuarto grado. Una extraña sonrisa apareció en el rostro del adecto Fred cuando escuchó la pregunta de Graham. Se rió un poco y preguntó, ¿Alguna vez has oído hablar de, sustancias de origen? Sustancia de origen. Graham pronunció el nombre en voz alta en su corazón. No dijo nada, pero sus ojos brillantes traicionaron sus pensamientos. Por supuesto, sabía cuáles eran las sustancias de origen. Era un artículo escaso y valioso, un recurso de primera clase que normalmente pertenecía exclusivamente a los adeptos de cuarto grado. Más concretamente, las sustancias de origen fueron un recurso extraño creado en circunstancias únicas, cuando las leyes planas se manifestaron y combinaron con los materiales en el mundo. Por lo general, los orígenes planares estaban ocultos detrás de la ley plana y el marco del mundo. Eran parte de las leyes del mundo que fluían continuamente, imposibles de capturar de ninguna manera. Cuando un mundo planar ha resultado gravemente herido y es incapaz de mantener su estabilidad de integridad, las tormentas espaciales pueden atravesar la membrana del mundo y destruir el interior del plano. Fue sólo entonces que una parte del origen plano se dispersaría debido a la ruptura del sistema de leyes del plano. La razón por la que a las bestias estelares les gustaba tanto invadir los mundos planos era principalmente por su deseo de devorar estos deliciosos orígenes planos. Las bestias estelares podrían aislar y devorar los orígenes planos al desgarrar las barreras planas y destruir el equilibrio del mundo. Ese era el curso natural de crecimiento y desarrollo de una bestia estelar. Como tal, no fue difícil ver por qué las bestias estelares eran conocidas como enemigos de los mundos planos y oponentes mortales de todos los seres vivos. Muy pocos antiguos adeptos del pasado habían logrado pasar el nivel de las leyes planas. La razón principal de esto se debió a la naturaleza intangible a estas leyes, lo que las hizo casi imposibles de captar o comprender. Uno sólo podía confiar en una cantidad sorprendente de talento y suerte mientras pasaba una cantidad increíble de tiempo experimentando y comprendiendo las leyes lentamente. Fue el proceso más difícil de completar. Si una persona se atasca en la comprensión de las leyes planas, su única conclusión sería cientos de años de estancamiento, que culminaría en una muerte resentida cuando su vida útil llegara invariablemente a su fin. Era lo mismo para todos, incluso si eras increíblemente talentoso e incomparablemente poderoso. Inumerables genios y prodigios se habían quedado atrapados en la cima del cuarto grado de esta manera durante los cientos de miles de años en la historia del mundo de los adeptos. Se convirtieron en meteoritos que parpadearon en el cielo, brillando sólo por un breve momento, simplemente porque no pudieron dominar el poder de las leyes. Muchos de los adeptos eran personas sabías e inteligentes. Agotaron su ingenio e intentaron todo para resolver este problema desalentador. Finalmente, valientes adeptos que se atrevieron a aventurarse en aviones dañados y rotos encontraron inesperadamente los extraños recursos que eran sustancias de origen. Analizaron y descubrieron los mecanismos detrás de su formación. A partir de entonces, algunos adeptos poderosos también comenzaron a destruir aviones intencionalmente con la esperanza de inducir la formación de tales sustancias de origen. La aparición de un gran número de estas sustancias hizo cien veces más fácil para los adeptos modernos experimentar y comprender las leyes planas, en comparación con los adeptos antiguos. Esto dio como resultado que hubiera diez veces más grandes adeptos que en la antigüedad. Sin embargo, el acto de destruir un mundo planar maduro e indirectamente matar a las decenas de miles de millones de formas de vida dentro, todo por el bien de algunas sustancias de origen, fue simplemente demasiado malvado. Cuanto más cometían los adeptos tales atrocidades, más odiados y despreciados eran por otras razas. Los adeptos fueron clasificados como una facción maligna en los registros de muchos mundos planos, junto con los demonios del mundo del abismo y los señores de la plaga del mundo de los desastres. También tenía mucho que ver con el hecho de que los adeptos a menudo se involucraban libremente en el uso de rituales de sangre dondequiera que fueran. Con el aumento del número de grandes adeptos que aparecieron en los últimos años, se hicieron intentos para mejorar la imagen de los adeptos en todo el universo. Se establecieron reglas que prohibían la destrucción intencional de un avión con el fin de recolectar sustancias de origen. Eso provocó que el suministro de sustancias de origen se redujera drásticamente en los últimos miles de años. En el mundo de los adeptos, las sustancias de origen de cualquier atributo o naturaleza se clasificaban como artículos de cuarto grado y se vendían a un precio impresionante. Fue precisamente la rareza de las sustancias de origen lo que los convirtió en recursos de primera clase por los que lucharon sólo los adeptos de cuarto grado. Los adeptos ordinarios de tercer grado no tenían medios para obtener ninguno de ellos. El corazón de Graham no pudo evitar comenzar a latir con furia cuando escuchó al adepto Fred mencionar abruptamente las sustancias de origen. Tenía un sentimiento extraño en su corazón. Parece que ya sabes qué son las sustancias de origen. Entonces me saltaré la explicación de su función. Una sonrisa con un rastro de picardía apareció en el rostro del adepto Fred. Bueno, entonces, Sir Graham, ¿está interesado en obtener algunas sustancias de origen? Lord Fred, si tiene algo que decir, puede ser directo al respecto. Mientras esté dentro de mi capacidad, no me negaré. Bien bien bien. Una amplia sonrisa apareció inmediatamente en el rostro de Fred cuando escuchó la respuesta de Graham. Ha pasado mucho tiempo desde que tuvimos un nuevo adepto de cuarto grado en nuestro centarín. Como tal, la asociación tiene la intención de reunir a los adeptos de tercer grado más famosos de la región central para un torneo justo, del cual elegiremos un ganador. En este punto, el adepto Fred se detuvo por un instante antes de entrecerrar los ojos y continuar. La recompensa para el ganador es la admisión en la asociación con los privilegios y beneficios de un adepto de cuarto grado, así como 500 sits de origen. El corazón de Graham se detuvo momentáneamente y sólo volvió a latir después de una larga, larga pausa. Sit era la unidad de medida de la sustancia de origen. Las sustancias de origen eran únicas en la naturaleza. No tenían peso ni volumen y podían adherirse a cualquier material. Sólo podían ser absorbidos con cristales no elementales para asegurar que sus atributos de ley no fueran contaminados por sustancias planas. Las sustancias de origen siempre escaseaban en subastas y transacciones privadas entre adeptos de alto grado. Sin embargo, las sustancias de origen que se ofrecieron en subastas y canjes eran en su mayoría inferiores que habían sido contaminadas por sustancias planas. Los atributos de la ley dentro de la sustancia ya habían sido corroídos y ensuciados por el elementium en el medio ambiente. Las sustancias de origen verdaderamente de alto grado sólo existieron en las colecciones privadas de adeptos de alto grado, escondidas de miradas indiscretas. Nunca se mostraron al público. Lo que Fred estaba hablando actualmente tenía que estar refiriéndose a esas sustancias de origen de alto grado. Para el entendimiento de Graham, 500 sits de sustancia de origen no eran muchos en absoluto. De acuerdo con los cálculos realizados en el pasado, la cantidad de sustancia de origen requerida para que un adepto de cuarto grado experimente y domine las leyes planas dependía del talento y potencial individual. Aquellos que fueran extremadamente talentosos sólo necesitarían 7000 sits de sustancia de origen, mientras que los menos afortunados podrían necesitar usar entre 20 y 50 mil sits. La cantidad total de sustancia de origen que los adeptos podrían cosechar al destruir por la fuerza un avión pequeño no era más de 10 mil sits. Como tal, el costo de cultivar a un gran adepto que había superado el cuarto grado fue sorprendentemente alto. Estaba más allá de lo que un gran adepto ordinario podría soportar. 500 sit podrían estar lejos de ser suficientes para elevar a un adepto de cuarto grado a quinto grado, pero sería suficiente para que un adepto pico de tercer grado cruzara con éxito el umbral y se convirtiera en uno de esos cuartos grados influyentes del mundo. Graham confiaba en que podría avanzar al cuarto grado en uno o doscientos años, incluso sin la sustancia de origen. Sin embargo, el tiempo que le tomaría avanzar se acortaría en un grado inimaginable si pudiera conseguir estas sustancias de origen. La tentación de 500 sits de sustancia de origen fue incomparablemente masiva para él. Torneo, sustancia de origen. Graham escuchó cada palabra que dijo Freire y reflexionó sobre cada una de ellas. Tenía sospechas sobre los motivos de la asociación. Los adeptos de cuarto grado de la asociación definitivamente tenían reservas de sustancias de origen, aunque pueden haber venido en cantidades variables. Esa era su garantía de avanzar a quinto grado. Era muy poco, incluso si fueran a usarlos todos para ellos mismos. ¿Por qué tendrían la amabilidad de ofrecer las sustancias de origen que se habían esforzado tanto por obtener como premio para sus jóvenes? No estaba en línea con la naturaleza egoísta de los adeptos. La asociación tenía que estar escondiendo una conspiración detrás de este torneo que estaban organizando. Sin embargo, Graham no tenía forma de averiguar sus intenciones y secretos con su estado e identidad actuales. ¿Quién participará en este torneo? Grimm preguntó solemnemente. Solo había tres adeptos veteranos de tercer grado programados para participar. Gallou del clan Dener, Dante de la Academia Anendor y Sanazar del clan Sarubo. Dada tu excelente actuación en la última guerra de clanes de adeptos, muchos de los ancianos de la asociación sugirieron que te añadieran a la lista de participantes. ¿Qué tal, chico? ¿Estás dispuesto a unirte a este torneo? En este momento, incluso el chip, con todas sus capacidades de cálculo, no pudo calcular todos los beneficios y riesgos del torneo. Graham solo podía confiar en su propio análisis y juicio. Indudablemente había peligro detrás de esto. Sin embargo, la presencia del peligro también señaló una oportunidad. Para los preparados, el peligro sería una oportunidad. Sería una oportunidad para romper la norma y superar al enemigo. Sin embargo, para los que no están preparados, el peligro solo sería peligro. Solo lo empujaría a uno a una situación peligrosa en la que tanto la retirada como el avance eran opciones insostenibles. La razón por la que Graham había venido aquí en primer lugar fue por la actitud de Alice sobre la reunión. ¿Entendió algo vagamente cuando recordó las vagas pistas que Alice le había dado antes de embarcarse en este viaje? Graham levantó la cabeza y se encontró con la mirada de Fred. Él asintió solemnemente. Lord Fred, estoy dispuesto a participar en este torneo. Buena muy buena. El adepto Fred asintió con satisfacción y se volvió para dar órdenes. Laurent, ¿has escuchado la respuesta de Graham? Ve y haz los arreglos necesarios ahora. Sí mi señor. Laurent miró a Graham con una expresión complicada en su rostro. Luego dio media vuelta y se fue. Muy bien. Quédese aquí y descanse en el castillo de Kerslin mientras tanto. La asociación hará un anuncio público para notificar a todos los clanes y organizaciones expertos de este torneo. Serán invitados a enviar representantes para participar en este evento. Se estima que la competencia comience en tres meses. De esta manera, incluso los clanes expertos en las regiones más rurales tendrán la oportunidad de asistir. El presidente Fred continuó explicando una serie de otros asuntos antes de finalmente agitar la mano y permitir que Graham se fuera. Una vez que la silueta de Graham desapareció de la habitación, el presidente Fred se acarició la barba y sonrió en silencio. Las luces parpadearon en la habitación y aparecieron los perfiles de dos adectos, un hombre y una mujer. ¿Cómo es? Ustedes dos también han visto a Graham ahora. ¿Qué piensas de él? Fred preguntó, no sorprendido por su apariencia en absoluto. Sus atributos corporales son extraños. Son un poco demasiado altos. El adecto masculino que acababa de aparecer tenía una constitución delgada. También era un adecto anciano, pero aunque parecía viejo, también parecía ser vigoroso y lleno de energía. Era el vicepresidente adecto Mirva. La adecta era la adecta de cuarto grado Kerala, actual líder del clan de NER. Escarface adecta Kallou, que participaría en el torneo, era miembro de su clan. Además de sus atributos corporales, también observé algunos problemas con el flujo de su alma. Parece como si algo extraño se mezclara con su alma, dijo fríamente el adecto Kerala. El presidente Fred y la vicepresidenta Mirva pensaron por un momento y no pudieron evitar asentir con la cabeza. De hecho, había un rastro de algo inusual y completamente inhumano dentro del alma del niño. Fue realmente muy misterioso. No importa cuán extraña sea su alma, siempre y cuando no afecte el torneo. No olvides que sólo faltan treinta años para ese momento nuevamente. Si no encontramos un chivo expiatorio a tiempo, uno de nosotros aquí será el que lo conseguirá. El adecto Fred apretó los dientes y exprimió estas frías palabras de su boca. Los otros dos adectos fruncieron el ceño pero asintieron en silencio. Graham no tenía nada más que hacer, por lo que silenciosamente se instaló en el castillo de Kerslin. La herida en su mano derecha no era demasiado grave y se había curado en su mayoría después de tres días. En cualquier caso, revisar y organizar la gran cantidad de información y datos que había robado de la base de datos de la asociación le iba a llevar gran parte de su tiempo. Afortunadamente, tenía al chip como asistente. El chip ejecutó las estadísticas mientras examinaba los datos con mayor detalle. Aún así, todavía le tomó más de dos semanas terminar de manejar toda la información. El conocimiento mágico fundamental y los resultados de los experimentos ocuparon más del 87% de los datos robados. El resto de los datos incluía la estructura de la asociación, la lista de miembros en cada división, la asignación anual de recursos e información detallada sobre cinco planos menores. Graham no podría captar la totalidad de las operaciones de la asociación a través de esta información. Sin embargo, mirar desde una perspectiva limitada y obtener una comprensión parcial de la asociación fue aún más significativo. Tanto los vientos de la libertad como los aviones menores que servían como bases de entrenamiento expertas dejaron una profunda impresión en Graham. Según los datos, la asociación seleccionaría en secreto a un grupo de adeptos de élite de primer y segundo grado para aventurarse en un plano menor conocido como Underdeck. Allí domesticarían a un dragón híbrido conocido como el dragón sombra gris. Con el dragón sombra gris como su bestia contratada compañera, el físico de estos adeptos mejoraría rápidamente. Los Grey Shadows también podrían aumentar el poder de sus poderes innatos tomando prestado del poderoso espíritu del adepto humano. Como tal, un dragón Grey Shadows de segundo grado que lucha junto a un adepto de segundo grado podría mostrar un poder igual al adepto promedio de tercer grado. Como la carta de triunfo oculta de la asociación, esta tropa de adeptos de dragones voladores ya contaba con más de cien. Los miembros ordinarios eran en su mayoría adeptos de élite de primer grado acompañados por dragones Gai Shadows de primer grado, con destreza de combate que igualaba a la de un adepto de segundo grado. Los capitanes y líderes eran adeptos de élite de segundo grado acompañados por dragones Gai Shadows de segundo grado, que eran tan poderosos como los adeptos de tercer grado. Esta tropa de adeptos solo podría ser de cien, pero podrían desatar un poder devastador en la batalla igual a trescientos o cuatrocientos adeptos del mismo grado. Un ejército tan poderoso se mantuvo oculto del resto del mundo porque permanecieron estacionados en varios aviones menores de la asociación. Si el clan Favres hubiera sido capaz de desatar un ejército de élite de tal escala y poder durante la última guerra, el clan Karmesí se habría reducido a polvo, incluso con la protección del dragón golem mágico de cuarto grado. Después de todo, solo había un dragón golem mágico de cuarto grado. Solo podía proteger y proteger un área mínima. Si un ejército de élite con tácticas tan flexibles y una destreza increíble se abre paso a través de la línea del frente de un clan, todo habrá terminado. Incluso los adeptos de tercer grado no tendrían ninguna posibilidad de tomar represalias, y mucho menos los adeptos de grado bajo e intermedio que carecían de medios suficientes para salvarse. Además del ejército de adeptos del dragón volador, la asociación Centarim también había creado en secreto muchas otras cartas de triunfo, como el ejército de la sombra y un ejército de bestias vudú. Naturalmente, los objetivos de estos ejércitos no eran los clanes expertos débiles y desunidos de Centarim, sino las tres fuerzas principales que tenían intenciones maliciosas contra Centarim. ¿Por qué las tres principales fuerzas adeptas nunca habían extendido su alcance a la región central en las últimas decenas de miles de años? Los clanes débiles y dispersos de Centarim no pudieron defenderse contra la invasión contundente de ninguna de las tres fuerzas expertas. Fue porque los adeptos de cuarto grado de la región central se habían unido y establecido la asociación suelta, pero unida. Habían logrado reunir el poder de catorce adeptos de cuarto grado, reunir los recursos dispersos de los cientos y miles de fuerzas locales de Centarim y construir en secreto varios ejércitos de adeptos de élite increíblemente poderosos. El mando de estos ejércitos estaba en manos del presidente Fred. Sin embargo, los trece adeptos de cuarto grado restantes tendrían la autoridad para comandar este ejército si al menos tres de ellos se unieran. Con toda honestidad, Graham siempre había sentido un ligero desdén en su corazón por la asociación Centarim antes de ver todas estas cartas ocultas. Había creído que eran un montón de ranas atrapadas en un pozo, capaces sólo de luchar por el poder y la influencia, sin ambiciones de las que hablar. Creía que habían perdido el espíritu feroz y aventurero que todo adepto debe poseer. Sin embargo, al leer en silencio sobre estas cartas de triunfo desconocidas de la asociación, Graham no pudo evitar sudar frío. En algún lugar a lo largo del camino, Graham se había vuelto ligeramente arrogante. Había despreciado a sus oponentes de tercer grado y miraba a los adeptos de cuarto grado con desdén. Sentía que podía caminar por la región central sin oposición con su poder actual. Incluso si causara un tremendo problema, no tendría preocupaciones. Simplemente podía confiar en la riqueza y el poder del Crimson Clan, retirarse a los territorios del Clan y defender allí. Pero ahora, por primera vez, al ver las cartas de triunfo de la asociación y pensar en la propia acumulación del Crimson Clan, Graham sintió el terror y el poder de una gran organización experta. Lo que lo molestó, aún más, fue el hecho de que la poderosa asociación Centarim no podía considerarse una organización importante real en el mundo de los adeptos. En comparación con la Unión de Plata, las Brujas del Norte y la Asociación de Adeptos, la asociación Centarim era sólo una organización local menor sin reputación ni poder. Ni siquiera podían compararse con los tres anteriores. Para prepararse mejor para el próximo torneo, Graham también comenzó a buscar información sobre sus tres oponentes en la base de datos. Orca. Masculino. Pertenece al Clan de Nair. Adepto de línea de sangre de tercer grado. Se dice que la fuente de la línea de sangre es cierto emperador caído aterrador. Sobresale en el combate cuerpo a cuerpo. No hay debilidades letales en su cuerpo. Atributos corporales. Fuerza 39. Físico 34. Agilidad 17. Espíritu 21. Equipo mágico. Espaza larga de tercer grado. Anónimo. Efecto desconocido. Dante. Masculino. Pertenece a la Academia Anendor. Adepto de elementium de tercer grado. Competente para comunicarse con los espíritus y puede ordenar a los espíritus que luchen. Atributos corporales. Fuerza 13. Físico 21. Agilidad 11. Spirit 39. Equipo mágico. Bastón espectro. Tercer grado. Collar de la muerte. Tercer grado. Rituales de las artes oscuras. Tercer grado. Sanazar. Femenino. Pertenece al clan Sarubo. Adepto de línea de sangre de tercer grado. La fuente de la línea de sangre es el poderoso Flying Venom Dragon, un dragón híbrido venenoso. Atributos corporales. Fuerza 25, 33. Físico 39, 39. Agilidad 22, 26. Espíritu 32, 37. Nota. Los atributos entre paréntesis se refieren a atributos después de la transformación. Equipo mágico. Tempeste art, tercer grado, armadura zarza espina, tercer grado. Griego. Masculino. Pertenece al clan Karmesí. Adepto de elementium de tercer grado, especialización en fuego. Capaz de manipular y usar magia de fuego. Atributos corporales. Fuerza 20, físico 22, agilidad 12, spirit 39, magical equipment. Juego de 5 piezas del trono de fuego, equipo mágico de segundo grado individualmente, tercer grado como conjunto, anillo mágico desconocido, cuarto grado. Graham no pudo evitar sentir un miedo sutil cuando leyó los datos de la asociación que el chip había proyectado en su mente. Siempre se había creído razonablemente poderoso. Como mínimo, se creía indiscutible entre los adeptos de tercer grado de Centarim, estando un hombro entero por encima del resto de la competencia. Sin embargo, después de revisar la información de todos, Graham se sorprendió al descubrir que su poder base solo podía ocupar el tercer lugar entre los cuatro adeptos. Si dejaran de lado todo el equipo mágico, probablemente sería el más débil de los cuatro. Graham no pudo evitar sentir que la cabeza le daba vueltas cuando miró los aterradores atributos corporales de Gallo, el hombre conocido como el adepto de Scarface. ¿Cuántos segundos duraría su magia defensiva si se encontrara con tal máquina de violencia en una pequeña arena de torneo? Afortunadamente, Graham también tenía muchas cartas secretas ocultas de triunfo propias. De principio a fin, Graham no era un adepto guerrero al que le gustara cargar en el frente y luchar con sus propias manos. En todas sus batallas anteriores, prefería que su golem mágico se parara al frente mientras él permanecía atrás. Además, Graham ahora tenía la máquina mágica Elementium cuando se trataba de un concurso de fuerza bruta, y Remy, el espíritu de la pestilencia y sus criaturas plaga cuando se trataba de un juego de números. Cuando se trataba de pura potencia de fuego, el mismo Graham era un experto en fuego, mejor conocido como la fuerza más letal en el campo de batalla. Con todas estas condiciones acumuladas, sus enemigos ni siquiera podrían ponerse de pie si no fueran lo suficientemente poderosos. Después de investigar a fondo al adepto de Scarface, Graham centró su atención en Dante, el Medium. Graham estaba un poco temeroso de este adepto al Elementium alternativo. Se decía que este adepto Dante se había convertido por completo en un ser espiritual para fortalecer su poder de combate. Al hacerlo, podría evitar más del 90% del daño físico mientras lucha. Su estilo de combate era similar al de Graham, solo que sus secuaces consistían en espíritus poderosos. Estas criaturas no muertas no temían ni la espada ni la espada. Eran inmunes a los ataques físicos y todos poseían habilidades extrañas e inimaginables. Si Graham peleara con Dante, sería una batalla devastadora de espectros voladores y llamas danzarinas. Era emocionante solo pensar en ello. Mientras tanto, Sanazar era un viejo conocido de Graham. Antes, cuando Graham y Sanazar estaban en buenos términos, Graham no tenía forma de obtener información sobre ella debido a la gran diferencia entre su estado y poder. Sanazar se escondía constantemente en su nube de niebla púrpura. Graham ni siquiera sabía qué aspecto tenía, a pesar de haberla conocido durante tanto tiempo. Lo que sabía sobre ella ni siquiera era tan detallado como la investigación de la asociación. Dragón venenoso volador. Era una poderosa criatura mágica con la que era increíblemente difícil lidiar. Tenían el cuerpo robusto y la resistencia mágica de los dragones, mientras que cada uno de sus ataques contenía veneno aterrador. Además, cuando estos dragones se enfurecieron y se involucraron en una pelea brutal, todavía eran una fuerza a tener en cuenta. Graham todavía tenía una clara impresión de Sanazar cuando luchó con el caballero dragón de tercer grado. Si tuviera que pelear con Sanazar, bloquear su ataque rápido y feroz sería la clave para la victoria. Además, no había forma de que Sanazar no hubiera mejorado y se hubiera fortalecido con los años. Si Graham da por sentada la información de la asociación, Sanazar podría cambiar instantáneamente la situación al desatar una habilidad fuera de los datos. Como tal, la información robada de la asociación sólo podía servir como referencia base para la preparación de Graham. No podía confiar plenamente en él y aún necesitaba preparar más estrategias y tácticas para evitar una sorpresa. Además, esta información difícilmente podría considerarse clasificada. Si pudiera tenerlo en sus manos, sus oponentes, naturalmente, podrían hacer lo mismo. La información sobre sí mismo probablemente también estaba siendo analizada con mucho cuidado por sus oponentes. Si agudizaran sus estrategias contra él, la situación no se vería tan bien. Castillo Kerslin. El nivel más bajo de una sala arcana bien protegida. Una enorme bola de luz de 100 metros de diámetro flotaba en el centro de la sala, manteniendo una estrecha conexión con los miles de misteriosos conjuntos que la rodeaban a través de innumerables hermosas cintas plateadas de luz. Las cintas de luz no eran corrientes de energía pura. Si alguien tuviera la suerte de poder capturar una planja de luz y aumentarla decenas de miles de veces, encontraría que las llamadas cintas de luz eran en realidad una corriente que constaba de innumerables runas diminutas e interconectadas. Cada pequeña chispa era una serie de luces rúnicas en miniatura. Había miles de estas cintas de luz, cada una de ellas brillando con innumerables chispas diminutas. Estas cintas se enredaron y conectaron, formando un sistema aún más grande y complejo de conjuntos de luces rúnicas. Un par de ojos extraños e indiferentes observaron en silencio el funcionamiento de todo el sistema de matriz rúnica desde el interior de la bola de luz. El cuerpo frágil y delgado de un adecto anciano y calvo flotaba detrás de la bola de luz. Mientras todo el sistema de matriz funcionaba de manera perfecta y coherente, un haz de luz radiante penetró las innumerables paredes de piedra que lo rodeaban. La luz pasó por los cientos y miles de conjuntos defensivos y atravesó la cabeza del anciano dormido que estaba adentro. Yuri, despierta. Date prisa y despierta. La voz era inusualmente fuerte, enviando ondas de choque por el aire y causando que las cintas de luz temblaran y se distorsionaran. Sin embargo, toda esta perturbación se desvaneció cuando el par de ojos indiferentes miraron las cintas de luz. Volvieron a la normalidad sin ninguna interrupción en el funcionamiento de los arreglos. Finalmente, despertado por la voz retumbante, el viejo y delgado adecto abrió lentamente los ojos. ¡Maldita sea! ¡Qué bastardo es el que ha venido a perturbar mi sueño esta vez! ¡No sabes, eh, Lorfre, eres tú! El viejo adecto todavía estaba algo adormilado por haberse despertado. Gruñó en voz alta mientras se conectaba con la conciencia mental que se había acercado a él. Su espíritu débil hizo un ligero contacto con la conciencia, e instantáneamente reconoció al dueño de ese flujo mental único. Por lo tanto, se detuvo apresuradamente y puso una sonrisa en su lugar. Yuri, me prometiste que la Kershlin animada estaría completamente bajo nuestro control. ¿Qué pasó con el acto transgresor de otorgar autoridad sin aprobación de hace dos días? ¿Por qué de repente se salió de control? Entonces, ¿para eso estás aquí? Yuri era un adepto de tercer grado y un personaje malvado que podía sacudir los cielos y mover la tierra con un solo pisotón de su pierna. Sin embargo, frente a un furioso adepto de cuarto grado que había venido a exigir una explicación, sólo pudo inclinar la cabeza y explicar rápidamente. Este fue un pequeño error que cometí al establecer las reglas sobre el otorgamiento de autoridad. ¿Qué error? La voz retumbante lo persiguió, su tono lleno de insatisfacción. Cuando confirmé las reglas para la operación de Kershlin, se estableció que todos los adeptos de tercer grado de la asociación tendrían autoridad de segunda clase. Lo sé. Esta regla fue unánimemente acordada por todos los adeptos de cuarto grado. ¿Hay algún problema con esa regla? Ese chico no es miembro de la asociación en este momento. El problema es que Kershlin sintió el aura de un compatriota en él. Por eso Kershlin lo consideró un aliado, y se activó el sistema de conferencias de autoridad. ¿Un compatriota? ¿Quieres decir, que el niño también tiene algún tipo de forma de vida animada en su persona? Sí, continuó rápidamente el viejo adepto. Por supuesto, también podría ser similar a una forma de vida animada. La voz en auge se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Esa podría ser una posibilidad. Según los datos obtenidos de las investigaciones, Graham tiene sulequipment atado a su persona. Escuché que se las arregló para cultivar el sulequipment en un espíritu pseudo contraído con su propia conciencia. ¿Podría ser eso lo que sintió Kershlin? Es posible, pero no podemos estar seguros. Solo podemos confirmar capturando a ese niño y examinándolo a fondo. Presidente, ¿cree que deberíamos hacerlo? Olvídalo. No podemos tocar a ese chico por el momento. Después de un largo descanso, la fuerte voz dejó escapar un largo suspiro. Vamos a celebrar un torneo pronto. Ese niño es el protagonista que hemos hecho todo lo posible para preparar. No podemos hacer un movimiento sobre él sin una razón adecuada. Así que vigile más de cerca a Kershlin y asegúrese de que no vuelvan a aparecer más lagunas de seguridad. Sí, señor presidente, como desee. Milímetros. Eso será todo. La fuerte voz se desvaneció, y esa brillante cinta de luz se desvaneció en un instante. ¿Un compatriota? Jejeje. No puede ser tan simple como un espíritu contratado. He oído historias sobre este niño. Es capaz de pilotar un golem de guerra gigante de 100 metros de altura e incluso esconde un monstruo en otro plano que es capaz de asimilar metales mágicos. Si puedo desenterrar todos sus secretos, será increíblemente beneficioso para obtener más control sobre Kershlin. El viejo adepto no pudo evitar comenzar a murmurar para sí mismo una vez que fue la única persona que quedó en el salón arcano. Sin embargo, esa mocosa es actualmente la novia de la asociación. Todavía esperan que él sea su chivo expiatorio. ¿Tocarlo en este momento sería? Después de pensar durante mucho tiempo, Yuri de tercer grado finalmente decidió que no era lo suficientemente valiente como para ir en contra de la voluntad de los grandes adeptos de cuarto grado. Solo podía apretar los dientes e inculcar esta información sobre Graham en su mente lo mejor que pudo. Finalmente, se quedó dormido una vez más, su conciencia mental se fusionó con la bola gigante de luz. Castillo Kershlin. Dentro de una habitación extraña. Sanazar apagó casualmente el cristal de comunicación de largo alcance en la mesa de madera frente a ella y cayó en un largo periodo de silencio. Alguien llamó a la puerta de madera de la habitación mientras los fuegos de la furia ardían con furia en su corazón. Sanazar abrió la puerta y se sorprendió al encontrar a dos poderosos adeptos con una indumentaria de diseño extraño parados justo afuera, sonriéndole. Gallo, Dante, ¿por qué ustedes dos están aquí? La voz de Sanazar era un poco aguda. Todavía estaba escondida en su niebla púrpura. ¿Por qué no nos recibes? ¿Ni siquiera nos dejarás entrar en tu habitación? La apariencia de escarfacia de que cayó era simplemente demasiado horrible. Cuando sonrió, los numerosos puntos de sutura y cortes en su rostro comenzaron a retorcerse al unísono. Ese tremendo impacto visual no era algo que la persona común pudiera soportar. Después de un momento de vacilación, Sanazar finalmente se hizo a un lado y dejó que sus dos competidores entraran a su habitación. Cerró la puerta y reactivó los arreglos defensivos antes de hablar con un tono de leve molestia. Habla, ¿por qué ustedes dos vinieron hasta aquí para buscarme? Escarfacia de que cayó echó un vistazo al interior de la habitación antes de darse la vuelta y mirar a Sanazar. Su físico de dos metros de altura y su horrible rostro le daban una presencia increíblemente opresiva. Sanazar, ¿cuánto sabes sobre el torneo esta vez? El adepto Dante, cuya silueta era un tanto tenue y borrosa, también miró con interés la niebla púrpura. Sanazar no tenía prisa por contestar. En cambio, miró a Gallo con frialdad y respondió con su propia pregunta. ¿Cuánto sabes al respecto? Gallo sonrió, mostrando sus dientes. No sé mucho, pero es más que suficiente. Sanazar se rió con frialdad. ¿Eres el subordinado más optimista de Lady Kerala para avanzar al cuarto grado? ¿No se aseguraría ella de cuidarte? La sonrisa en el rostro de Gallo se volvió aún más brillante. Su señoría ciertamente me ha cuidado, pero... ¿No fue de su agrado la atención de Lady Kerala? HMPH. Sanazar se giró y miró a Dante, pero él también agitó las manos apresuradamente y dijo... No me mires. He sido estrictamente advertido también. Sanazar asintió con la cabeza en comprensión y dijo en un tono abatido. Parece que la información que hemos obtenido los tres coincide. El ganador de este torneo ha sido decidido de manera no oficial. Tiene que ser Graham. MMM. Una sonrisa amarga apareció en el rostro borroso del adecto Dante, también he sido advertido. Puedo hacer lo que quiera si lucho contra ustedes dos, pero tengo que perder si me encuentro con ese Graham. El cuidado que recibí es similar a eso. Gallo también intervino con resentimiento e ira en su rostro. Es mocoso acaba de ofender a Lorde Clan. No hay forma de que la asociación se dé la vuelta y lo apoye de repente. Por lo tanto, sospecho que la asociación está ayudando intencionalmente a Graham a convertirse en un adecto de la asociación de cuarto grado lo más rápido posible. ¿Ustedes dos tienen alguna información privilegiada para compartir con respecto a esto? Sanazar miró fijamente a sus dos compañeros. Dante se encogió de hombros y puso una expresión como si no supiera absolutamente nada. Solo cayó o bajó la cabeza en silencio, como si estuviera pensando en algo. Después de mucho tiempo, finalmente levantó su aterradora cara cortada que había sido desgarrada y cosida. Habló en voz baja. La asociación se enfrenta a algunos problemas actualmente. Los grandes adeptos de los reinos más allá han solicitado que todas las fuerzas principales elijan un cuarto grado para ir a una misión. He oído que es bastante peligroso. Entonces es bastante obvio cuál es su intención. Este torneo es una trampa. Lo que la asociación desea regalar no es la sustancia de origen, sino la identidad de un adepto de la asociación. Los cuatro ya hemos llegado a la cima del tercer grado. No importa cuál de nosotros obtiene la sustancia de origen. Nos permitirá tener una probabilidad increíblemente alta de avanzar al cuarto grado y tal vez dominar algunos poderes de los principios antes de tiempo. En este punto, incluso el típicamente tranquilo y sereno San Hazar comenzó a sonar frustrado. ¿Tal vez podamos intentar luchar por ello? Después de todo, una misión asignada desde los reinos del más allá puede ser peligrosa, pero no significa una muerte segura. Además, la voz del adepto Dante de repente se hizo más suave, cuando se trata de talento y potencial, ambos son superiores a mí. Tu oportunidad de avanzar al cuarto grado también es más alta que la mía. ¿Para qué cuenta el potencial y el talento? Scarface cayó o habló con frialdad. ¿Cuándo ha habido un avance que no haya sido una lucha de vida o muerte? ¿Fueron los cuartos grados actuales de la asociación todos los terceros grados más potentes de su tiempo antes de sus avances? H.M.P.H. Siempre habrá un límite para el esfuerzo individual. Lo que realmente determina nuestro destino es la maldita suerte. Los tres adeptos no pudieron evitar quedarse en silencio abatidos en este punto de la conversación. Si salieran de sus torres, cada uno de ellos seguiría siendo un prodigio envidiado por el mundo entero. Sin embargo, conocían mejor sus propias condiciones y situaciones. Su gloria pasada no significó nada para su avance hacia el cuarto grado. Ninguno de los tres tenía más del 50% de posibilidades de avanzar con éxito. Avanzar era una apuesta. Gane, y naturalmente saltarán al siguiente nivel, convirtiéndose en adeptos de primer nivel en el mundo de los adeptos que ya no estarán restringidos ni limitados por ninguna fuerza o individuo. Sin embargo, si perdían la apuesta, hubo demasiados perdedores que simplemente se retiraron desanimados, atrapados para siempre en su revés y reducidos a un personaje irrelevante en el mundo. Simplemente ojé las crónicas históricas de Centarim. ¿Dónde estaban ahora todos los prodigios y genios que habían aparecido a lo largo de los años? Al final, estos 14 ganadores fueron los únicos que serían recordados por la historia. Quizás esta era la profunda oscuridad que se escondía detrás del brillante halo de gloria que pertenecía a los adeptos. No me importa lo que ustedes dos piensen. De cualquier manera, lucharé por esa sustancia de origen. Scarface cayó sonrió maliciosamente y se fue rápidamente después de dejar atrás esta última declaración. El adepto Dante suspiró una vez más, pero sólo pudo despedirse y partir con el corazón apesadumbrado. Mary llegó al castillo de Kerslin siete días después, acompañada de Meryl y Emelia. Empezó a quejarse en el momento en que vio a Graham. ¿Por qué las cosas siguen sucediendo? ¿Las cosas se han estado estabilizando durante los últimos diez años, y ahora aparece de repente un torneo como este? Esos viejos tontos no tienen nada mejor que hacer que darte recursos gratis. Graham sonrió e interrumpió la diatriba de Mary. Si estas palabras cayeran en los oídos de esos adeptos de cuarto grado, los problemas se presentarían en su camino. ¿Por qué estás tan enojado si ya sabes que su intención es darme recursos? HMPH. No bajes la guardia. Escuché todo tipo de cosas en mi camino aquí. Ninguno de esos tres oponentes tuyos es fácil de convencer. Cada uno de ellos es lo mejor de lo mejor entre los adeptos de tercer grado. Dijo María preocupada. Sí, maestro, debe tener cuidado. Sigo teniendo la sensación de que hay una conspiración detrás de la invitación de la asociación. Meryl también fruncía el ceño. Se estaba comportando cada vez más como la experta en dragones de fuego que era ahora. Cada palabra que salía de su boca y cada acción que hacía por lo general llevaba un rastro de confianza incuestionable. Solo cuando estaba frente a Graham traicionaría una mirada tan preocupada. Por lo general, Emilia se llevaba muy bien con Meryl y Meryl. Naturalmente, al enterarse de que había un espectáculo, corrió con los dos lo más rápido que pudo. No pudo evitar comenzar a reírse cuando vio las raras expresiones de preocupación en sus rostros. Creo que ustedes dos están pensando demasiado. El líder de nuestro clan siempre ha sido brillante y cauteloso. No hay forma de que esté de acuerdo en participar en el torneo si hubiera un peligro real. Meryl le lanzó a Graham una mirada cruel. Este tipo no es tan inteligente como crees que es. Alice debe haberle dado algún tipo de pista, por lo que lo apostó todo y aceptó participar en el torneo. Lady Alice es la líder de las brujas del destino, después de todo. Si incluso ella piensa que el maestro es favorecido y hay. Meryl no pudo evitar gritar de dolor. Meryl la había pedizcado con fuerza antes de que pudiera terminar de hablar. H.M.P.H. Si Alice es realmente tan poderosa, ¿por qué tiene tanto miedo incluso de abandonar la torre del destino? La última vez, la última vez, dijo que un viaje a Envig Plane sería increíblemente útil para Graham, ¿y qué pasó? Graham casi muere allí. Pero y pero el maestro volvió con éxito al final, no es así. Y trajo todo tipo de cosas útiles con él. Cosas que consiguió con su vida en peligro. Mery tenía una mirada de disgusto en su rostro, Alice podría ser buena en lo que hace. Ella puede ayudarte a encontrar donde hay un tesoro y donde hay algo que necesitas con urgencia. Pero lo único que no puede decirte es lo que está esperando justo al lado del tesoro. Piénsalo. Si un guerrero humano escuchara las palabras de la vieja bruja y entrara en la bóveda del tesoro prometida sólo para encontrar un dragón, un dragón podría considerarse un cofre del tesoro en movimiento, pero estaría vivo el guerrero para disfrutar de la generosidad. Meryl y Emilia se miraron estupefactas. Nunca esperaron que la típicamente temeraria e impulsiva Lady Mary soltara tales sabías palabras. De hecho, la mayoría de las brujas del destino tenían este problema en diferentes grados. Era cierto que podían ayudar a las personas a encontrar el camino más eficiente para caminar. Sin embargo, siempre, siempre, intencionalmente o no, ignoraron los riesgos de caminar por el atajo. Moverse de acuerdo con las instrucciones de las brujas del destino siempre produciría enormes recompensas. Sin embargo, cualquier peligro encontrado en el camino también sería increíblemente peligroso. Después de todo, el riesgo y la recompensa siempre van de la mano. Si el líder del clan está en tanto peligro, ¿por qué Lady Alice no está aquí en persona? Preguntó Emilia. Meryl negó con la cabeza levemente. Esto es Centarín. Todavía están muy atentos a las tres fuerzas principales. No le darán la bienvenida a Lady Alice. Maestro, ¿su vida estará en peligro durante este torneo? Meryl preguntó en voz baja. Ya he movilizado todas mis fuerzas para buscar información, pero no tenemos nada. El torneo de la asociación esta vez es muy repentino, mientras que los adeptos de la asociación con los que podemos ponernos en contacto son de un nivel demasiado bajo para saber algo. No te preocupes, Meryl. Todavía tengo bastante confianza en el torneo esta vez. Hablando de eso, maestro, esta es la información que hemos logrado obtener sobre sus tres oponentes. Échale un vistazo cuando tengas la oportunidad. Habiendo dicho eso, Meryl sacó un trozo de pergamino y se lo pasó a Graham. Graham tomó el pergamino y lo miró. La información personal de Callow, Dante y Sanazar se registró allí. Aunque no era tan detallada como la información de la base de datos de la asociación, daba una idea básica de las capacidades de los tres luchadores y su estilo de combate. ¿Cómo es? Es posible que te encuentres con un viejo amigo esta vez. ¿Sientes algo especial? Mery miró a Graham con una sonrisa sádica en su rostro. Hubo un tiempo en que Sanazar había sido sinónimo de un adepto poderoso a sus ojos. Los dos sabían muy bien lo fuerte que era. Sin embargo, en este punto, Graham había pasado de ser un adepto insignificante de primer grado a un adepto poderoso que podía estar hombro con hombro con ella. Un extraño no podría describir adecuadamente el cambio complejo e intrincado en sus sentimientos. Como mínimo, Graham sintió que sus propias emociones surgían y se disparaban sin control ante la idea de pelear con Sanazar. En cuanto a Sanazar, probablemente tomaría mucho tiempo escribir todo lo que estaba sintiendo en este momento. Independientemente de cómo se sintieran Graham y Sanazar, el castillo de Kerslin ahora se había convertido en el centro de un enorme remolino. El torneo anunciado diez días antes había hecho temblar a todo Centarín. Era importante señalar que habían pasado cientos de años desde que hubo un nuevo adepto de cuarto grado en la región central. A juzgar por la naturaleza del torneo de la asociación, esta no fue una selección entre todos los adeptos de tercer grado, sino uno con cuatro candidatos predeterminados. Escarface Adek Cayow, Medium Adek Dante, Flying Venom Dragon Sanazar y el legendario Fire Adek Graham, que acababa de ascender al poder. Con toda seriedad, los cuatro eran verdaderas potencias en la cima del tercer grado. Avanzar a cuarto grado era una certeza una vez que obtuvieran la sustancia de origen otorgada por la asociación. El nacimiento de cada adepto de cuarto grado cambiaría sustancialmente la estructura de poder regional donde residía su organización, lo que a menudo resultaba en una ola de cambios en todo el país. En consecuencia, todos los clanes y organizaciones expertos que escucharon las noticias del torneo enviaron a sus representantes a Kerslin lo más rápido que pudieron. Ver la competencia era sólo un aspecto de ella. Más importante aún, necesitaban saber quién sería el nuevo candidato experto de cuarto grado en el momento en que sucediera. Después de todo, poder mantener una excelente relación personal con un adepto de cuarto grado antes de tiempo era algo increíblemente valioso para la mayoría de los clanes de adeptos pequeños y medianos. Un barco volador se dirigió hacia el castillo de Kerslin. Estaba repleto de representantes de clanes y autoridades de todo Centarim. Entre ellos se encontraban algunos adeptos que llevaban el emblema del clan Sarubo en el pecho. Honestamente, nunca esperé que ese niño pudiera ser tan increíble. Pensar que ahora puede estar hombro con hombro con Lady Sanazar. Fue el adepto Fugen del clan Sarubo quien habló. Naturalmente, el niño que seguía mencionando era Graham, el traidor que era un tema tabú para la mayoría de la gente del clan. Lord Fugen, será mejor que dejes de mencionarlo tanto. Este lugar no es el cuartel general del clan. Si alguien te escucha y advirtió el adepto que Ogan con preocupación. Seguía siendo tan cauteloso como siempre. ¿De qué tienes tanto miedo? El adepto Fugen parecía furioso. No importa que tan rápido haya subido la escalera. Todavía tiene que pararse detrás de nuestra señora Sanazar. ¿No has oído hablar de las clasificaciones que han elaborado los adeptos? Our Lady Sanazar ocupa el segundo lugar, mientras que ese tipo solo ocupa el tercer lugar. HMPH. Traidor. Este ranking también fue algo que apareció recientemente. Para el entendimiento de la mayoría de las personas, para empezar, no había muchos personajes que pudieran alcanzar el tercer grado máximo. Como tal, Gallo, Sanazar y Dante eran las élites absolutas entre los adeptos de tercer grado y ocuparon firmemente las tres primeras posiciones. Desafortunadamente, con el ascenso meteórico de este legendario adepto al fuego, tres potencias se convirtieron en cuatro potencias, y el pobre adepto medio fue expulsado de los tres primeros y cayó al cuarto rango. Este ranking reflejó al candidato más probable para llevarse la victoria en este torneo. Había que admitir que Scarface Gallo, que representaba al clan de Nen y dirigía el ejército de Elite Blood y Spear, tenía tanta reputación en Centarim como Graham. Fue solo porque Graham había derrotado al adepto de refinación corporal de clan de cuarto grado con la ayuda de una máquina de guerra de cuarto grado que logró quitarle la fama y el centro de atención de Gallo. Sin embargo, no había lugar para que el experto en fuego hiciera trampa en este torneo. Fue clasificado en tercer lugar por los adeptos más libres después de haber recopilado toda la información esencial sobre los participantes. Naturalmente, en primer lugar estaba Scarface Gallo, quien había establecido su reputación durante varios cientos de años. Era un adepto poderoso que había pasado sus años en aviones extranjeros y que había matado personalmente a un emperador caído de otro mundo. Estos emperadores caídos podrían no compararse con los adeptos del mundo de los adeptos, pero aún eran poderosos seres no muertos de cuarto grado. Fue este asesinato increíblemente afortunado y coincidente de un emperador caído lo que otorgó al adepto Gallo un cuerpo imperecedero increíblemente poderoso. Más del 70% de su poder provenía de este cuerpo imperecedero suyo. El segundo clasificado fue el adepto tirano, Sanazar del clan Shalubo. Había heredado el extraño linaje del Flying Venom Dragón y podía transformarse en un poderoso dragón durante la batalla. Ella no sólo tenía un físico increíble y una excelente resistencia mágica, sino también un veneno temible. Como tal, un adepto ordinario de tercer grado no era el oponente de Sanazar después de su transformación. En tercer lugar estaba el legendario adepto del fuego Graham, una existencia única cuyas historias legendarias eran interminables. Fue su ascenso milagroso lo que había establecido varios récords inalcanzables dentro de la región central. Se dijo que este adepto Graham sólo había tardado 200 años en alcanzar su poder actual desde su avance al primer grado. 200 años podrían ser mucho tiempo para los humanos comunes, pero no era nada para los adeptos. 200 años. Ese tiempo quizás sólo fue suficiente para que un adepto ordinario alcanzara el primer grado avanzado, pero el adepto Graham había subido a la cima del tercer grado. Mientras Fugen y Keoghan susurraban entre ellos, un joven adepto que estaba parado cerca de ellos miraba al vacío. El joven adepto se quedó allí aturdido, como si el nombre mencionado repetidamente por los dos adeptos hubiera tocado algunos recuerdos suyos. Su rostro estaba lleno de confusión y frustración. ¿Quién sabía en qué estaba pensando? Soy, soy. El adepto Fugen tuvo que pronunciar su nombre dos veces antes de volver a la realidad. Oh, Lord Fugen, ¿me llamaste? Estaba pensando en algo un poco demasiado difícil allí. El joven adepto Ann sonrió y rápidamente se inclinó ante el adepto Fugen. No es mucho. Sólo quería recordarte algo. Escuché que Merrill, la chica que avanzó junto a ti, también llegó al castillo de Kerslin. Existe la posibilidad de que te encuentres con ellos allí. Debes estar mentalmente preparado. Maldita sea. Incluso esa chica avanzó a segundo grado. ¿Qué está pasando con este mundo? El cuerpo de Ann tembló cuando escuchó esto, y rápidamente bajó la cabeza y reconoció el consejo de Fugen. La mirada del adepto Keogan y del adepto Fugen se demoró en él por un momento antes de alejarse, pero había un rastro de lástima y cautela en las profundidades de sus ojos. Ann fue una vez el mayor de la ahora famosa adepta del dragón de fuego Meri. Ambos habían sido aprendices adeptos enseñados personalmente por Graham. Sin embargo, el camino de desarrollo que cada uno tomó había divergido enormemente. Meri había sido una aprendiz ordinaria con un talento promedio. Avanzar a primer grado ya era una fortuna increíble para ella que probablemente se había llevado la mayor parte de su suerte por el resto de su vida. En comparación, Ann definitivamente tenía mucho más potencial de desarrollo después de avanzar a primer grado. Con el decepcionante talento de Meri, llegar al primer grado intermedio al final de su vida ya habría sido una hazaña encomiable. Mientras tanto, Ann tenía el potencial para llegar a primer grado avanzado. Si fuera un poco más afortunado y pudiera mejorar sus poderes para alcanzar el primer grado antes del final de su vida, tendría una oportunidad de avanzar al segundo grado. Por lo tanto, el desarrollo de Ann debería haber sido muy superior al de Meri en todos los aspectos. Desafortunadamente, el camino de la vida de uno no siempre seguiría pacíficamente la trayectoria predicha. Naturalmente, al poder avanzar a primer grado, el corazón de Meri se llenó de gratitud hacia su maestra. Como tal, defendió a Graham en cada momento y momento, mostrando una tremenda lealtad a su maestro. Incluso cuando apareció una brecha entre Graham y el liderazgo de Sarubo, ella eligió permanecer al lado de su maestra sin dudarlo. Mientras tanto, Ann eligió un camino diferente. Tentado por las palabras y promesas del adecto Fugen, Ann no vio con buenos ojos la decisión de Graham de separarse del clan Sarubo. Se había convertido voluntariamente en espía y vendido. Fue su traición lo que hizo que la información privilegiada de Firetrona llegara a manos del adecto Fugen. La primera crisis de exterminio que enfrentó Firetrona fue cuando un vampiro de tercer grado llevó a los miembros de su clan a atacar la torre. La facción de Graham no debería haber tenido ninguna posibilidad de sobrevivir en esas circunstancias. Ann aprovechó esa crisis para dejar oficialmente la facción de Graham, regresar al clan Sarubo, recibir la recompensa del adecto Fugen y convertirse en su discípulo. Sin embargo, los cambios que siguieron fueron completamente más allá de las expectativas de todos. La facción de Graham no solo sobrevivió, sino que incluso lograron obtener más poder a través de las múltiples crisis que tuvieron que enfrentar. Masacraron al clan de vampiros, hicieron retroceder al ejército aliado de cinco clanes de adectos, y el mismo Graham incluso mató al adecto de tercer grado Yurga en un duelo justo. Recientemente, el clan Carmesí había frustrado la invasión del clan Fabres, uno de los cinco megaclanes en Centarín. El antiguo maestro de Ann, Graham, incluso mostró su poderoso poder y obligó al experto en refinación corporal de cuarto grado, de clan, a huir. Esta serie de eventos fue una noticia sorprendente y alucinante. Incluso escuché que Graham había desperdiciado el linaje de un dragón de fuego increíblemente precioso en Meryl como recompensa por su continua lealtad y diligencia. Cuando Ann escuchó la noticia de esto, su corazón se partió en dos. Se encerró en su habitación, destrozando y golpeando cada uno de los objetos allí, incluida la plataforma alquímica de edición limitada que había comprado a un alto costo. En su estado de locura, Ann incluso convocó a varias de las aprendices que estaba entrenando y las devastó durante tres días y noches antes de lograr calmarse. Por supuesto, después de todo el asunto, Ann gastó otra suma de recursos para ocultar el asunto de su arrebato. Sin embargo, desde ese día en adelante, su corazón se había trastornado. Era importante señalar que cuando era un aprendiz experto, era el único entre los cinco aprendices de Graham que poseía el fuego como atributo principal. Si, había fantaseado a Ann una y otra vez, si todavía estuviera al lado de Graham, ¿podría haber alguien más además de él que hubiera heredado las poderosas técnicas de fuego del legendario adepto al fuego? Fueron estos delirios poco prácticos los que torturaron a Ann en el centro mismo de su ser. Lo pensó día y noche, tanto que era casi como si hubiera estado poseído. No se pudo evitar. No pudo evitar pensar en ello. Su identidad y lo que ha hecho eran bien conocidos en todo el clan. Como tal, cada vez que algo sucedía en el distante clan carmesí, los miembros del clan Sarubo lo miraban con una mirada extraña en sus ojos. Odiaba esta expresión hasta la muerte. No necesitaba piedad, ni quería ver a otros regocijarse por sus circunstancias. Sobre todo, no quería escuchar nada sobre el clan carmesí. Desafortunadamente, las hazañas del Crimson clan fueron simplemente demasiado impactantes e increíbles. Cuando el clan Fabres salió con toda su fuerza e invadió el territorio del clan Crimson sin oposición, todos los adeptos de Sarubo habían ido a elogiar a Ann por su excelente previsión para escapar de esa aterradora trampa mortal antes de tiempo. Ann incluso se había regocijado por su decisión por un tiempo. Sin embargo, cuando el legendario adecto del fuego obligó al adecto de cuarto grado a huir al aparecer y masacró al ejército de Fabres, todos los adeptos del clan Sarubo guardaron silencio. Las miradas que le dieron a Ann volvieron a ser las habituales, como si estuvieran mirando al idiota más grande y tonto del mundo. Durante ese tiempo, Ann también perdió una cantidad increíble de peso. Con toda honestidad, cuando escuchó que el legendario experto en fuego estaba haciendo historia una vez más al ser seleccionado como uno de los terceros grados para el torneo de la asociación, Ann estaba increíblemente tranquilo. El adecto Fugen y el adecto Keoghan no tenían intención de llevar a Ann en su viaje al castillo de Kerslin. Sin embargo, por alguna razón desconocida, Ann había solicitado activamente que su maestro lo trajera. Incluso Ann no podía explicar por qué quería venir. Ya no quería insistir en los aciertos y errores de su elección en el pasado. Todo lo que quería hacer ahora era ver a su antiguo maestro y sus antiguos compañeros con sus propios ojos. En cuanto a por qué quería verlos, qué haría después de verlos, Ann no tenía ni idea. Cinco días después, el barco volador finalmente llegó al castillo de Kerslin. Mientras la densa multitud de personas caminaba por la nave voladora, lo primero que apareció a la vista fue una enorme y hermosa plaza. La plaza estaba revestida de piedra blanca como la luna que brillaba intensamente bajo el cálido sol. Si esto fuera de noche, luego de haber absorbido el elemento de luz de un día entero, la piedra blanca como la luna emanaría una luz suave y tenue, haciendo que el lugar sea aún más hermoso e irreal. Una estatua gigante incomparable se encontraba en el centro de la plaza. Era del agrado de un viejo adecto vestido con una túnica de adecto, de pie a más de 100 metros de altura. La estatua del adecto fue tallada en una gran piedra. Cada detalle, desde los ojos y las cejas hasta la piel y la túnica en sí, era real y realista. Fue la cumbre de la artesanía. Cualquiera habría pensado que se trataba de un adecto vivo a primera vista, un adecto que evaluaba cuidadosamente a cada forastero que llegaba al castillo de Kerslin. Este es el adecto Xanad, primer presidente de la asociación Centarim. El adecto Keogan levantó la cabeza para mirar la estatua y se lamentó. Por supuesto, Keogan y An sabían que el adecto Fugen no lamentaba las acciones y los logros de este presidente Xanad, sino sus arrepentimientos. Independientemente de cuán talentoso fuera el presidente Xanad, nunca había logrado cruzar el umbral del cuarto grado para convertirse en un gran adepto. Como tal, estaba destinado a nunca alcanzar la inmortalidad, muriendo de vejez en el castillo de Kerslin a los 1173 años de edad. Sin embargo, este era el castillo de Kerslin. Si el adecto Fugen expresara este lamento suyo en voz alta, sería considerado ofensivo para la asociación. Solo podía expresar sus sentimientos a través de una oración simple como esa. El adecto del dragón de fuego. ¿Es el adecto del dragón de fuego? De repente, una conmoción se extendió entre los adectos que disfrutaban del paisaje del castillo de Kerslin. Jadeos y gritos resonaron por toda la plaza. ¿Merill, la adecta del dragón de fuego? El adecto Keogan y los otros dos quedaron atónitos por un momento. Rápidamente giraron la cabeza en la dirección de donde venían las voces. Dos jóvenes y enérgicas adectas caminaban juntas cerca de un arco de piedra en el lado oeste de la plaza. Estaban saludando a un grupo de adectos que acababa de bajar de una nave voladora. Durante la última década, a medida que el Crimson Clan fue sutilmente reconocido como una fuerza de cuarto grado, más y más clanes expertos mostraron dispuestos a formar alianzas con ellos. En particular, los clanes pequeños y medianos que carecían de poder estaban listos para inclinarse hacia un grupo en ascenso como el Crimson Clan con la esperanza de tomar prestada su fuerza para defenderse de los avances de sus enemigos. Como tal, como una de las figuras de autoridad del Crimson Clan, Merrill tenía que mantener conexiones íntimas con los aliados del clan, incluso si se encontraba a miles de kilómetros de distancia de la sede. Ahora era un caso así. Algunos aliados del Crimson Clan habían venido al castillo de Kersling para apoyarlos hoy. Por lo tanto, Merrill había venido aquí para darles la bienvenida. Aparte de los aliados del clan, Merrill y Emelia también saludaron a los otros adeptos que se adelantaron para saludarlos. Cuando las dos hermosas adeptas femeninas separaron una al lado de la otra, fue realmente una vista muy refrescante para contemplar. Merrill no habría sido considerada una gran belleza en el pasado. En el mejor de los casos, había sido una mujer gentil y recatada. Sin embargo, nutrida por el linaje del dragón de fuego, la figura de Merrill se había vuelto cada vez más esbelta y bonita. Su piel suave irradiaba un aura de energía abrumadora, emitiendo una sensación de tremendo poder. La belleza mundana no tenía valor para los adeptos. La fuerza indiscutible era la única belleza que reconocían. Am miró a la hermosa y sonriente figura en la distancia a través de la multitud, su corazón una vez más partido en dos. El castillo de Kersling parecía ser excepcionalmente llamativo con todas sus decoraciones. Inumerables losas de piedra de forma y tamaño uniforme pavimentaban el camino principal que conducía al castillo. El camino conducía hacia arriba, serpenteando hasta llegar a la enorme puerta de la Pislázuli del castillo principal. A ambos lados de la carretera había una serie de tiendas y pequeñas plazas con fuentes. Cada región era claramente única, creando un esplendor variado y colorido. Había una gran variedad en el estilo de la arquitectura alrededor del castillo de Kersling. Había edificios abovedados, techos puntiagudos, techos planos, murales y paredes y ventanas con vidrieras. Todo el castillo de Kersling había sido renovado para dar la bienvenida a los representantes de los clanes adeptos que venían de todo Centarim. Era refrescante verlo. Los adeptos que se habían precipitado aquí para el evento también llegaron en todo tipo de vehículos extraños y distintos. Aparte de los barcos voladores públicos, algunos adeptos llegaron en wyverns, grifos, cóndores de Sócrates, quimeras de dos cabezas y otras bestias aladas. Los adeptos con gustos más inusuales llegaron lentamente a verse que lepans, armoreg tirantbears, moraggoats, magiclaulizars y otras extrañas criaturas. Estas bestias y criaturas mágicas que los acompañaban no podían llevarse al castillo de Kersling y tenían que dejarse en los grandes establos fuera de la plaza. Las personas que recibieron diligentemente a los adeptos aquí eran todos aprendices de élite cultivados por la asociación. No sólo estaban bien vestidos y tenían la etiqueta adecuada, sino que también eran impresionantemente poderosos. Con sus habilidades, serían prodigios atesorados en cualquiera de los clanes pequeños, protegidos de cualquier tipo de peligro. Aquí, sin embargo, tenían que rebajarse para hacer el trabajo que normalmente se dejaba a los esclavos ordinarios. No se pudo evitar. Había demasiados adeptos entrando al castillo de Kersling durante este tiempo. Todos los adeptos también eran de diferentes grados. Si los esclavos mortales fueran los que trabajaran en la recepción de los adeptos de segundo y tercer grado, tendrían que ser reemplazados por un nuevo grupo de esclavos cada 30 minutos. Después de todo, la mayoría de los adeptos de alto grado tenían personalidades retorcidas e inusuales. Un mortal ordinario no sería capaz de soportar su radiación de elementium si no retuviera activamente sus abrumadoras energías mágicas. La mayoría de los adeptos extranjeros no tenían derecho a entrar en el castillo de Kersling. Sólo podían encontrar un lugar de refugio cerca del castillo y esperar el día del torneo. Muchos barcos voladores impresionantemente construidos descendían diariamente en el puerto. Los adeptos vestidos con túnicas uniformes con emblemas uniformes en el pecho cabalgaban hacia el castillo principal en carruajes negros bajo la dirección de los adeptos de la asociación. Todos estos eran grandes clanes y organizaciones famosos en Centarim. Naturalmente, no tendrían que bajar y quedarse fuera del castillo principal. Además, obviamente estaban razonablemente familiarizados con los adeptos de la asociación. Inmediatamente se reunieron con los adeptos de la asociación al llegar y se escondieron en sus habitaciones para susurrar chismes y rumores. Ningún forastero tenía idea de lo que estaba pensando el liderazgo de la asociación al idear este torneo. Sin embargo, si la persona más poderosa fuera seleccionada al final del torneo para avanzar al cuarto grado, entonces cuanto más rápidas fueran las noticias, más iniciativa tendrían en los cambios políticos que seguirían. Por supuesto, tal iniciativa no significó nada para los adeptos de cuarto grado, pero podría decidir el ascenso o la caída de esos clanes pequeños y medianos. Era natural que se pusieran nerviosos por todo el asunto. Por supuesto, la selección del tercer grado más fuerte dentro de la asociación esta vez también atrajo la atención de las otras tres fuerzas principales. Se dijo que las tres fuerzas ya habían enviado observadores encubiertos para presenciar todo el torneo con la esperanza de obtener información indirecta sobre el desarrollo de Centarim en los últimos años. El campo de batalla del torneo se establecería en un plano menor conocido como Blue Sea. Las cuatro potencias máximas de tercer grado se dividirían en dos grupos. Serían teletransportados a diferentes regiones en el plano Blue Sea, donde participarían en una batalla de 15 días. Los dos participantes tendrían cada uno la mitad de un cristal de teletransportación fijo en su persona. Podrían regresar con éxito al castillo de Kerslin después de obtener la mitad del cristal de teletransportación de su oponente. Las personas que regresaran con éxito al castillo de Kerslin serían los ganadores de la preliminar. Si ninguno de los competidores pudiera obtener el cristal de teletransportación de la otra persona, entonces se consideraría una pérdida para ambos y ambos serían eliminados. Las finales se llevarían a cabo 15 días después de la primera preliminar con las mismas reglas y condiciones de victoria. El que obtenga un cristal de teletransportación completo y regrese será declarado vencedor. Estas reglas significaban que la persona que deseaba convertirse en el tercer grado más fuerte de Centarín tenía que derrotar a dos competidores en sucesión en un lapso de 30 días. Era tanto una prueba de poder como una prueba de determinación. Por supuesto, si cualquier persona pudiera despachar a su oponente en un solo día y regresar al castillo de Kerslin, no solo tendría 14 días para descansar, sino también la oportunidad de ver pelear a su próximo oponente. Sería increíblemente útil saber más sobre su oponente antes de pasar a la final. Dicho esto, si bien puede sonar como una idea brillante, no fue precisamente la más práctica. Después de todo, los adeptos que habían sido elegidos para este torneo eran todos veteranos de tercer grado que habían luchado en cientos de batallas. Tenían una experiencia increíble. Ninguno de ellos debería ser capaz de derrotar a su oponente fácilmente. Avión Luesea Era un avión pequeño con una vasta masa de tierra y una gran cantidad de recursos biológicos y minerales. Desde que se convirtió en un plano menor de la asociación Centarín, los individuos más poderosos entre los nativos ya habían sido capturados o asesinados. Los sobrevivientes luego fueron reducidos a esclavos y mineros bajo la asociación, pasando sus días trabajando en todo tipo de plantaciones y minas sin luz. Hoy, este lugar se convirtió en el campo de batalla de cuatro adeptos de tercer grado de otro mundo. Un rayo de luz radiante brilló en un denso bosque cerca de la costa oeste. Luego, una figura imponente salió por la puerta reluciente de luz antes de proceder a fruncir el ceño y mirar el mundo extraño. Graham inmediatamente sintió que una abrumadora sensación de hostilidad lo aplastaba en el momento en que salió del portal. El aura de tremenda energía mágica en su persona cayó rápidamente como resultado de la potente supresión de la conciencia planar. En un abrir y cerrar de ojos, se había reducido al nivel de un principiante de segundo grado. Era como meter un elefante en una bota. Graham dejó que todo su cuerpo gritara de dolor y rebelión por tener que estar en un mundo plano tan estrecho y sofocante, incluso si aún no se había topado con un enemigo. Parece que la primera ronda de esta batalla girará en torno a la supresión planar. Quien pueda adaptarse primero al entorno planar podrá liberar más poder. Chip, comienza el análisis de las leyes planas aquí. Bip. Misión recibida. Tiempo hasta completar el análisis. 11 horas, 29 minutos, 31 segundos. 11 horas, HMM. Aprovecharé este momento para buscar a mi oponente. Por otra parte, ¿quién era mi oponente? Graham y los otros tres adeptos habían entrado en el portal del castillo de Kerslin al mismo tiempo. Sin embargo, fueron teletransportados a diferentes regiones en parejas de dos. Como tal, en este momento, Graham no tenía idea de quién era su primer oponente. Bip. Detectando fluctuaciones de energía desconocidas. Mientras Graham pensaba en silencio, el chip dejó escapar una serie de notificaciones. Luego se proyectaron en su visión siete formas de vida que contenían un extraño flujo de energía. Graham levantó la cabeza, su mirada atravesó el dosel y aterrizó en un águila que volaba en círculos en los cielos azules de arriba. El águila brilló con una luz roja brillante en el Elementium Sieg de Graham. Era una bestia vudú que había sufrido modificaciones. Graham miró a su alrededor y miró en varias otras direcciones, descubriendo la misma luz roja en varios ciervos, ardillas y serpientes. Parecía que estas eran bestias modificadas que las asociaciones habían dejado con anticipación para monitorear toda la batalla. No era difícil imaginar a los cientos y miles de adectos en el castillo de Kersling que actualmente observaban cada uno de sus movimientos y acciones a través de los ojos de estas bestias vudú. Será mejor que sea más sutil con los secretos que no quiere exponer. Una sonrisa traviesa apareció de repente en el rostro de Graham. Levantó su mano derecha en forma de pistola e hizo un movimiento de disparo a una ardilla escondida en un arbusto a 100 metros de distancia. Pensilvania Cuando Graham movió sus labios ligeramente, la ardilla que se escondía en las hojas de repente se convirtió en una pequeña bola de fuego, quemándose rápidamente en un abrir y cerrar de ojos. Graham sonrió y giró su dedo hacia un ciervo escondido en un arbusto a 120 metros de distancia. Pensilvania Otro doblaje más de la boca de Graham cuando las llamas brotaron de los orificios del ciervo. Luchó por alejarse, pero se derrumbó después de cinco pasos, donde se convirtió en un montón de cenizas. Aparentemente intimidados por las acciones desenfrenadas de Graham, las otras criaturas que brillaban con luz roja comenzaron a correr en la distancia desesperadamente. Desafortunadamente, sin importar qué tan rápido corrieron, no podían ser más rápidos que los efectos de sonido que salían de la boca de Graham. Pensilvania 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 Unos cuantos disparos más dieron como resultado el exterminio de cinco de las siete luces rojas. El águila era la más rápida de todas. Ya había volado a un kilómetro y medio de distancia. Como tal, Graham no lo mató. Después de todo, este era el medio por el cual la asociación los monitoreaba. No sería correcto matarlos a todos. Solo necesitaba trazar un límite y perseguirlos a todos a cierta distancia de él. Después de ahuyentar al águila, la mirada de Graham se dirigió a la base de un árbol antiguo. Un topo que brillaba con una luz roja se escondía bajo tierra allí, confiando en la cubierta de la tierra para evitar tener que huir. Parecía que los adeptos de la asociación que controlaban las bestias voodoo aún tenían que descubrir cómo Graham descubrió a las criaturas. Todavía estaban tratando de confiar en la cobertura de la tierra para evitar la caza de Graham. Graham se rió entre dientes. Su mano derecha formó un puño y golpeó hacia abajo. A cien metros de distancia, un área de veinte metros alrededor del árbol antiguo se derrumbó abruptamente como si un puño invisible se hubiera estrellado allí. Se formó un enorme cráter de dos metros de profundidad. Todos los árboles, ramas, enredaderas y arbustos de la zona fueron reducidos a cenizas por las llamas invisibles. El punto rojo de luz también desapareció del Elementium Sieg de Graham. Era sólo una criatura ordinaria con ojos mágicos trasplantados. Naturalmente, no había forma de que pudiera haber sobrevivido a un ataque casual de Graham. Después de cegar a todos los ojos que lo monitoreaban en un radio de mil metros, Graham finalmente sacó un extraño cristal negro de su bolsa. El cristal era sólo del tamaño de un puño, lleno de una niebla negra brillante, oscureciendo cualquier contenido dentro de él. El cristal negro comenzó a temblar cuando fue sacado como si quisiera dejar el agarre de Graham y volar en una dirección particular al noreste. Parecía que esa era la ubicación del otro cristal de teletransportación. El maestro fue tan genial en este momento. Incluso el adecto del dragón de fuego, por lo general compuesto, se había convertido en un fanático obsesionado ante su maestro, animándolo con entusiasmo. Mary, Meryl, Emelia y algunos representantes de sus clanes aliados, como miembros principales del Crimson Clan y conocidos cercanos de Graham, tenían una suite propia desde la que observar la batalla en condiciones más privadas. La enorme pantalla frente a ellos se había dividido en más de 100 pantallas más pequeñas. En cada uno se proyectaron diferentes ángulos de las acciones de los cuatro participantes. Era obvio que el grado de monitoreo de la asociación en todo el campo de batalla era generalizado y en todas partes. Aún así, cuando las cuatro potencias entraron en el campo de batalla, las pantallas de luz comenzaron a oscurecerse, una por una. Aquellos que pudieron participar en este torneo fueron de hecho los mejores entre los terceros grados. Naturalmente, no permitirían que las bestias de vigilancia dejadas por la asociación se acercaran demasiado a ellos. Cada uno de ellos golpeó y cegó los ojos que eran demasiado obvios o estaban cerca. Sin embargo, la asociación había predicho esto. Las pantallas oscuras se iluminaron rápidamente una vez más, mostrando otro ángulo de los ojos de una bestia diferente, acercándose rápidamente a los participantes desde la distancia. Aunque no pudieron observar a los participantes tan de cerca como antes, una observación remota permitió a los espectadores tener una idea de lo que estaban haciendo. Graham ahora se había convertido en una enorme bola de fuego, viajando a través del bosque verde con una larga estela de humo y fuego. En el pasado, hacerlo habría incendiado todo a lo largo del camino, dejando un camino de llamas deslumbrantemente obvio detrás de él. Sin embargo, el control de Graham sobre las llamas había mejorado significativamente ahora. La bola de fuego en la que se había convertido era como una imagen ilusoria. Brillaba con una humeante llama amarilla, pero no se podía sentir ningún cambio de temperatura en el aire. Toda la energía del fuego se había reunido en el centro de la bola de fuego sin que un rastro de energía se filtrara a los alrededores. De esta manera, los oponentes que localizaron enemigos a través de cambios de Elementium no podrían descubrir a Graham a menos que vieran la bola de fuego con sus propios ojos. Graham no eligió volar en el cielo descaradamente, sino que se acercó sutilmente a su oponente como una bola de fuego. Después de todo, su poder aún estaba suprimido debido a la interferencia de la conciencia planar. Además, todavía no tenía idea de quién era su oponente. En tales condiciones, no había medios para decidir una estrategia de combate. La primera decisión de Graham al ingresar al campo de batalla fue acercarse de forma encubierta al enemigo y determinar su identidad antes de decidir su estrategia. 50 kilómetros no eran nada para él. Recorrió toda la distancia en sólo 30 minutos. El cristal de teletransportación que tenía con él sólo podía dar una dirección vaga de la ubicación del oponente, pero no podía indicar qué tan lejos estaban. Como tal, a Graham no le preocupaba que el enemigo le tendiera una trampa. Después de todo, en este momento, mientras todos todavía estaban bajo los efectos de la supresión planar y seguían siendo incapaces de desatar todo su poder, sería increíblemente difícil matarse unos a otros. En consecuencia, esta fase de la batalla giraría en torno a la investigación de los niveles de poder y la búsqueda de debilidades. Había un valle silencioso en las profundidades del bosque. El bosque una vez vivo y exuberante ahora estaba excepcionalmente muerto y silencioso. No se podía escuchar un solo sonido. Altísimos árboles de glorieta se apiñaban, mientras que los espacios vacíos se llenaban de hojas, ramas y enredaderas sinuosas. En las raíces de los árboles había un revoltijo de arbustos y zarzas. La gente común tendría problemas para caminar en ese entorno a menos que cortaran todos los arbustos y enredaderas. Una extraña bola de fuego salió abruptamente del bosque en este ambiente húmedo, descendiendo sobre el valle. Se detuvo en el aire. Un par de ojos vivos aparecieron en las llamas ardientes, examinando con cuidado y cautela todo lo que había dentro del valle. Pronto, los ojos encontraron algo. La bola de fuego parpadeó y apareció en un claro entre los árboles. Los ojos en el fuego miraban sin pestañear una sola gota de líquido verde que colgaba de una rama de zarza. Cuando los vientos de la montaña soplaron, la rama se balanceó ligeramente y el líquido verde se evaporó lentamente. A medida que la niebla verde se elevaba en el aire, la vegetación alrededor del área comenzó a marchitarse rápidamente. Parecía que su primer oponente era su viejo amigo, Sanazar. Graham básicamente había identificado a su oponente en el momento en que vio la gota de veneno. El chip en su mente comenzó a correr a toda velocidad, construyendo todo tipo de planes de combate que giraban en torno al dragón venenoso volador de tercer grado. Atributos personales, temperamento, hábitos de combate, equipo de Sanazar. Toda la información fluyó a través de la mente de Graham y se unió para formar un modelo cada vez más coherente de un individuo. Cuando se completó el modelo de Sanazar, Graham aumentó abruptamente el tamaño de su cuerpo, transformándose en un gigante de llamas de 10 metros de altura. Se elevó a los cielos. Un rugido que hizo temblar la tierra retumbó a través del ilimitado mar de árboles. Sa, da, zar. La voz retumbó como una campana y golpeó como un trueno. El bosque tembló de miedo mientras los pájaros se dispersaban presas del pánico, mientras las hojas caían al suelo como la nieve en invierno. No hubo esquemas ni conspiraciones, complots o trampas. Graham desafió al orgulloso adepto de tercer grado a una batalla de la manera más directa y directa. Tal vez sintiendo la feroz voluntad de Graham para la batalla, una niebla púrpura se elevó lentamente en el aire en el bosque a 15 kilómetros de distancia, parándose contra el gigante de fuego desde la distancia. Sanazar era una persona increíblemente orgullosa y narcisista. Era impetuosa y áspera con sus acciones y rara vez consideraba las consecuencias cuando se comprometía a hacer algo. Era la razón principal por la que Graham se había separado del clan Sarubo en tan malos términos. Fue precisamente debido a su comprensión de la personalidad de Sanazar que Graham se saltó las etapas innecesarias de sondeo y calentamiento. Fue directo a provocar a Sanazar de la manera más grosera posible. Sanazar era un adepto veterano de tercer grado. Prácticamente había visto cómo Graham pasaba de ser un mero adepto de primer grado a su nivel actual, igual a ella. Con toda honestidad, esto era insoportable para ella. Independientemente de lo ampliamente difundido que estaba el título de Graham del legendario adepto del fuego, en el corazón de Sanazar, él seguía siendo ese servil pequeño que se inclinaba ante ella. A pesar de que lógicamente sabía que esto era incorrecto, sus sentimientos no le permitían ver el estado del adepto al fuego de manera objetiva. Entonces, cuando se enfrentó a un desafío de esta hormiga, Sanazar respondió sin dudarlo, a pesar de que todavía estaba experimentando la supresión planar. Sanazar medía 1,72 metros de altura, pero no mostró miedo en su rostro mientras miraba al imponente gigante en la distancia. Podía sentirlo muy claramente. El gigante de fuego podía parecer temible, pero la intensidad de las llamas que componían su cuerpo era insignificante. Era obvio que Graham también sufría de su presión planar. Reducir el consumo innecesario de energía fue la elección correcta en tales circunstancias. No era difícil imaginar cuánta energía de fuego estaba gastando Graham al reunir tanto fuego a la fuerza y aumentar el tamaño de su cuerpo hasta este punto. En tercer grado, la resistencia mágica de un adepto ya había alcanzado un nivel impactante. Los hechizos de gran área de efecto que se usaban comúnmente en el pasado se volvieron mucho más débiles para amenazar a un enemigo en comparación con los hechizos de un solo objetivo más concentrados. En cuanto a usar un gran cuerpo de Elementium para intimidar al oponente, una táctica como esa podría ser útil contra los adeptos de bajo grado, pero sin duda no era más que una amenaza vacía contra los oponentes de tercer grado. Mocoso, no has experimentado una batalla de alto grado como esta, ¿verdad? Hoy, les haré saber el poder de una potencia real de tercer grado. La voz algo ronca y aguda de Sanazar resona en la niebla púrpura, convirtiéndose rápidamente en una especie de aullido o rugido bestial. La niebla púrpura continuó irradiando y extendiéndose, envolviendo rápidamente una circunferencia de 100 metros a su alrededor. Parecía haber una enorme criatura rugiendo y luchando en el centro de la niebla. Ocasionalmente, una cola musculosa y esbelta, o una poderosa garra escamosa, pasaba rozando el borde de la niebla. Sin embargo, permanecieron oscurecidos y aún no se podía discernir lo que estaba sucediendo dentro. Graham soltó un resoplido y procedió a reunir una bola de fuego de magma, que arrojó a la niebla púrpura. Un cegador par de ojos verdes fantasmales se iluminaron dentro de la niebla, y un rugido ensordecedor llenó el aire. Un viento violento se elevó hacia afuera cuando una silueta masiva salió de la niebla púrpura. Destrozó la magma Fireball en pedazos con un solo golpe de su garra antes de abalanzarse sobre Graham, todavía envuelto en motas de fuego y chispas. El oponente podría ser rápido, pero Graham había capturado todos sus movimientos con su visión dinámica. El Flying Venom Dragon en el que se había transformado Sanazar seguía siendo tan feo y vicioso como siempre. No tenía la majestuosidad de los dragones ordinarios, ni los ángulos claramente definidos de los dragones de sangre pura. En cambio, parecía un dragón verde que había sido desollado y cubierto de moco y manchas oscuras. Sin embargo, el Flying Venom Dragon seguía siendo un dragón. Tenía el aura abrumadora de los dragones, así como su físico formidable. Cuando el Flying Venom Dragon agitó sus alas palmeadas, su colosal cuerpo de 20 metros de largo se convirtió en un relámpago. Mientras se abalanzaba sobre Graham con colmillos y garras feroces, el aura abrumadoramente cruel que lo asaltó casi se sintió sufocante. Graham levantó la mano y capas de enfermos y él desaparecieron entre él y el Flying Venom Dragon. El dragón abrió la boca y escupió una gota de veneno verde, erosionando cinco de los escudos infernales antes de desaparecer como una niebla verde claro. El impulso del Flying Venom Dragon no disminuyó. En cambio, usó su poderoso cuerpo para aplastar los tres infernos y el restante y corrió directamente hacia los últimos dos Lavashyelds. Polla. Una explosión desgarradora resonó cuando las dos criaturas gigantes chocaron. Rodaron por el bosque, dejando un amplio camino a su paso mientras luchaban y se desgarraban unos a otros. Para maximizar su habilidad de combate cuerpo a cuerpo, Graham renunció al cuerpo de llamas, que le dio una tremenda potencia de fuego. En cambio, se transformó en el Flame 100, que tenía un físico poderoso. ¿Cómo se veía cuando dos monstruos aterradores peleaban? Solo los adeptos que observan a través de las pantallas en la seguridad del castillo de Kerslin podrían decírtelo por experiencia. Los adeptos siempre habían mantenido la sabiduría y la compostura como su lema. Sin embargo, todos los adeptos observadores ahora estaban apretando los dientes y temblando mientras observaban esta pelea monumental. Esta increíble pelea entre Flame 100 y Flying Venom Dragon ya valió más que el boleto para volar aquí. Las batallas entre adeptos ordinarios no eran más que jugar a las casitas en comparación con estos dos monstruos que luchaban entre sí. Cuando peleaban, cada ataque era una lluvia de meteoritos que se extendía por un área de más de un kilómetro o un golpe salvaje con un árbol de 20 metros de altura recogido al lado del agresor. Era casi como si la tierra misma hubiera sido volcada en el bosque. El suelo tembló intensamente, enviando enormes columnas de polvo y humo al aire y oscureciendo a las dos gigantescas criaturas que luchaban debajo. Antes de que el pilar de polvo pudiera extenderse, un halo verde brillante de veneno se extendió desde el centro del campo de batalla, envolviendo instantáneamente todos los bosques cercanos. Las tres águilas controladas por la asociación volaron alto en los cielos. Cuando miraron hacia abajo, pudieron ver claramente un halo de veneno verde esparcido por todo el bosque. Toda la vida se marchitó y murió donde el veneno viajó. Todas las sustancias, ya sean árboles altísimos, las resistentes en regaleras que los envuelven, o los arbustos y zarzas que yacían esparcidos por todo el bosque, se marchitaron en el instante en que entraron en contacto con el halo. Se convirtieron en charcos de líquido verde que brillaban con una intensa luz radiactiva. El poder del temible veneno del Flying Venom Dragon era capaz de erosionar incluso un enorme golem hecho completamente de metal, y mucho menos estos bosques desprotegidos por cualquier forma de magia. Los adeptos que miraban las pantallas estaban todos horrorizados. Sin embargo, antes de que pudieran dejar escapar un grito ahogado, hubo una fuerte explosión. Un enorme halo de fuego estalló tras el halo de veneno, envolviendo el polvoriento campo de batalla en un vasto mar de fuego. El veneno chocó con el fuego, neutralizándose entre sí lo mejor que pudieran. El bosque había sido completamente destruido. Ni siquiera la forma de vida más pequeña se podía ver en los alrededores, ni una sola planta. Esto, esto es, el poder de los terceros grados más fuertes. Un joven adepto que estaba viendo la pelea junto a los miembros de su clan Tartamudeo, todo su ser en estado de shock y terror. Los otros adeptos no hablaron. Solo los adeptos de segundo grado en su clan hablaron con voz solemne. Estos apenas son ellos en su punto más fuerte. Todavía están soportando la supresión planar en este momento. Creo que solo debería ser alrededor de la mitad de su poder real. Los otros adeptos estaban aterrorizados y conmocionados en silencio. Continuaron mirando la pantalla mientras los dos titanes rodaban y arrasaban todo un acantilado hasta el suelo. Era un acantilado alto, de más de treinta o cuarenta metros y que se asomaba desde el bosque mismo. Los árboles imponentes se rompieron y cayeron dondequiera que fueron, convirtiéndose en cenizas o en un pantano venenoso. Grandes franjas de vegetación desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. ¿Tal poder aterrador era solo la mitad de su poder real? Entonces, ¿cómo se veían cuando peleaban con todo lo que tenían? Como adeptos de grado bajo e intermedio, no tenían la experiencia y la visión del mundo necesarias para comprender o analizar la batalla que se desarrollaba frente a ellos. Como tal, solo podían evaluar la acción en función de las imágenes y la intensidad de la lucha. Sin embargo, una batalla tan extrema y masiva no engañaría a los ojos de los adeptos de alto grado de Kerslin. Su método para evaluar la pelea era muy diferente al de un adepto ordinario. ¿No ha sido Graham siempre una persona inteligente? ¿Por qué es tan imprudente hoy? ¿Enfrentar a un adepto de línea de sangre como Sanazar en una pelea frontal, un adepto de tercer grado de la asociación sonrió, con desdén escrito en todo su rostro. Realmente. Es un experto en Elementium y, en lugar de usar sus hechizos de fuego, lucha con sus propias manos. H.M.P.H. Creo que se ha vuelto loco. Alguien a su lado rápidamente intervino de acuerdo. No está tramando nada, ¿verdad? ¿Por qué siento que Sanazar aún no ha tomado la delantera? Finalmente, alguien expresó sus dudas. ¿H.M.M.? Algo está mal. El poder ofensivo del experto en fuego es un poco inusual. ¿Acabas de notarlo? Me di cuenta de que su daño base ha sido demasiado alto desde hace un tiempo. ¿Ustedes lo han descubierto? Su magia de fuego se acompaña con un rastro de luz blanca cada vez que ataca. ¿Qué es eso? Eso parece y como Elementium ligero. Eso es extraño. ¿No tiene G.M. especialización en fuego? Eso no es nada para quedarse boquiabierto. Podría ser alguna habilidad de su equipo. Los adeptos de la asociación pueden ser crueles con sus palabras, pero entre todos, analizaron todo lo que sucedía en el campo de batalla con perfecta claridad. Mientras examinaban con calma la batalla. Varios adeptos de cuarto grado reunidos en un salón arcano en los niveles más altos del castillo de Kerslin también observaban con calma la pelea a través de la proyección de luz. Sanazar es un poco impulsivo. Sí, todavía tiene demasiada confianza en el cuerpo de su dragón venenoso. Se ha olvidado por completo de que su oponente tiene dos elementos en su poder que la contrarrestan a ella y a sus habilidades. ¿Oh? ¿Qué más hay aparte de ese extraño anillo? A través de algunos de mis canales más secretos, recientemente supe que el niño había actualizado su sulequimmenta tirgrade, lo que le permitió manifestarse como el espíritu de la pestilencia. ¿Crees que teme el veneno de Sanazar con el espíritu de la pestilencia protegiéndolo? Sigo pensando que la clave de la victoria está en el anillo. Simplemente no hay solución para ese elementium de luz pura que puede ignorar las defensas tanto físicas como mágicas. Sin los medios apropiados para defenderse contra él, el elementium ligero por sí solo sería suficiente para desgastar a Sanazar. Kerala, no podrías haberte olvidado de preparar a Gallo con algún equipo para defenderse contra el elementium ligero, ¿verdad? En mi opinión, Sanazar probablemente no pueda derrotar a Graham. Nicolás, parecías haber olvidado la decisión que tomamos juntos. Los 14 adeptos de la asociación acordaron que elevaríamos a Graham al cuarto grado y lo reclutaríamos en la asociación para que pueda reemplazarnos en... Bueno, dado que ya hemos decidido dejarlo ganar, ¿por qué iría a la asociación? ¿Esfuerzo extra para hacer que Gallo esté mejor preparado? H.M.P.H. No quiero que es mocoso se vuelva demasiado arrogante. No sería tarde para que Gallo le diera una paliza completa antes de conceder. El adepto Kerala se quedó en silencio por un momento antes de finalmente hablar, entiendo la personalidad de Gallo. Él es orgulloso. Me temo que no se detendrá. Si le doy por pleblor, probablemente luchará contra Graham con todo lo que tiene. Cuando eso suceda, la situación ya no estará bajo mi control. Aparte de la batalla de Graham y Sanazar, la pelea en otra región de Blue Sea Planet también se estaba proyectando en su pantalla. Escarface Gallo y Medium Adept Dante también se habían encontrado y ahora estaban involucrados en una persecución a través de una vasta llanura. Ambos eran adeptos máximos de tercer grado, pero a juzgar por la situación, Escarface Gallo tenía la ventaja absoluta y estaba persiguiendo al adepto Medium Dante por todos lados. Dante sólo podía confiar en el espíritu de tercer grado que había convocado para emboscar secreta y siniestramente a Gallo para aliviar la tremenda presión que estaba soportando. Dante era verdaderamente un Medium temible. El espíritu de tercer grado que había convocado voló por todo el lugar, escondiéndose en todo tipo de lugares y haciendo que fuera imposible protegerse. Si Gallo no hubiera convertido su cuerpo en el inusual cuerpo inmortal, ya habría muerto ante los innumerables intentos de asesinato por parte del espíritu. Sin embargo, el movimiento más fuerte del espíritu de tercer grado de Dante fue sin duda poseer. Permitió que el espíritu cargara contra el cuerpo de un oponente y lo controlara por un breve momento. Podría ser un instante increíblemente breve, pero incluso ese instante sería letal en una batalla entre los de tercer grado. Las terribles heridas perforantes en la frente y el pecho de Gallo fueron las dos pruebas más significativas de esto. Scarface Gallo hizo honor a su nombre como un monstruo imperecedero. Incluso después de que su corazón y su frente tuvieran dos grandes agujeros perforados, aún podía perseguir al enemigo con su espada en la mano. La espada mágica en su mano también parecía tener algún tipo de poder extraño. Hizo que una parte del cuerpo intangible de Dante desapareciera permanentemente dondequiera que hiciera contacto. Supuestamente, el cuerpo intangible de Dante podría recuperarse de cualquier daño físico simplemente volviéndose etéreo. Sin embargo, cuando se enfrentó a la espada inusual de Gallo, las partes de su cuerpo que fueron cortadas no pudieron regenerarse nuevamente. Después de que esto sucedió dos veces, Dante no se atrevió a tocar la espada mágica nuevamente. Si no podía ganar en una confrontación directa, lo convertiría en una persecución. Dante aprovechó al máximo sus rápidos movimientos y arrastró a Gallo en un círculo o alrededor del enorme campo. En cualquier caso, todavía quedaba mucho tiempo para la batalla. Podía agotar libremente la resistencia de Gallo y tomar represalias una vez que colapsarla por el esfuerzo. Era la táctica más común que los adeptos del Elementium empleaban contra los poderosos adeptos de la línea de sangre. Mientras Scarface Gallo y Mediundante estaban ocupados con su persecución, a decenas de miles de kilómetros de distancia en las profundidades del bosque, la batalla de Graham y Sanazar continuaba. En comparación con la enorme brecha de poder entre Gallo y Dante, la fuerza de Graham y Sanazar era casi igual. La única diferencia vino en forma de técnicas de combate cuerpo a cuerpo. Mientras los dos peleaban entre sí, Graham sufrió por tener un cuerpo menos resistente. Sus ataques cuerpo a cuerpo también infligieron mucho menos daño que los colmillos y garras venenosas de Sanazar. Afortunadamente, con la ayuda del sistema de asistencia de combate de Chip, pudo esquivar varios golpes violentos de Sanazar, mientras le daba una paliza con el daño de la luz sagrada del anillo sagrado de Sodden. Cuando los dos finalmente se separaron después de un intercambio particularmente violento, la primera ronda de la batalla finalmente llegó a su fin. Graham saltó a un kilómetro de distancia con Fire Teleportation. Miró al Flying Venom Dragón gravemente quemado antes de apretar los dientes y girarse para tratar las heridas de su cuerpo. Las brillantes llamas amarillas a su alrededor ahora se habían teñido con una capa de verde. Incluso el propio cuerpo de Graham ahora estaba cubierto de manchas negras, moradas y verdes. Un líquido verde enfermizo fluyó de las llagas oscuras en su piel, dejando un olor a cremortal en el aire. Graham se levantó con cierta dificultad. En este momento, no se atrevió a cambiar su forma de flama y fiende en absoluto. De lo contrario, el severo daño físico que había sufrido abrumaría instantáneamente su cuerpo humano. Una llama abisal púrpura se elevó de la garra índigo del Graham, que presionó contra la herida del tamaño de un cuenco en su pecho. Una explosión amortiguada resonó cuando estalló el fuego. Las llamas crecientes se encendieron por todo su cuerpo una vez más, alejando las energías venenosas que persistían en las 17 heridas en todo su cuerpo. Si tuviera suficiente tiempo, podría ser más suave y minucioso con esta maniobra. Sin embargo, con el enemigo justo frente a él, tenía que recuperarse lo antes posible. Un método de tratamiento tan tosco y crudo era su única opción. Después de que el veneno había sido expulsado, Graham finalmente pudo usar sus 22 puntos de físico. No sólo las pequeñas lágrimas en su piel comenzaron a curarse, sino que las dos heridas en su pecho y debajo de sus costillas que casi atravesaron su cuerpo comenzaron a sanar. Numerosos zarcillos de carne crecieron alrededor de las heridas, enredándose salvajemente y cerrando las heridas. Independientemente de la condición de sus órganos internos, al menos las heridas en la superficie se habían curado. No hubo debilidades en su defensa. Mientras tanto, las partes donde sus costillas se habían partido por la mitad fueron devueltas a sus posiciones originales por las fibras musculares mientras se contraían y tiraban. Aunque las fracturas seguían allí, no eran un gran problema por el momento con las capas de carne, tendones y músculos que las cubrían. Graham canalizó sus poderes mágicos mientras el sudor corría por todo su cuerpo, estimulando las células y los tejidos para que se regeneraran a un ritmo rápido. Se las había arreglado para curar la mayoría de las heridas en su persona. En solo 5 minutos, Graham había logrado curar todas sus heridas. Las llamas brotaron de todo su cuerpo una vez más, como si estuviera perfectamente ileso. Al menos parecía eso. Si los 22 puntos de física de Graham ya eran impresionantes, entonces los 39 puntos de Sanazar solo podrían ser más asombrosos. Después de la sangrienta batalla de antes, la superficie del cuerpo de Sanazar ya se había reducido a cenizas crujientes. Sin embargo, cuando los poderes de su línea de sangre surgieron a través de su cuerpo, ella simplemente sacudió su forma y la piel completamente carbonizada se cayó para revelar la carne que crecía salvajemente debajo. A la mitad del tratamiento de Graham, Sanazar ya había completado su curación. Todas las quemaduras en la superficie de su cuerpo se habían desvanecido, una vez más cubiertas por la babá repugnante que secretaba de su cuerpo. Curar las propias heridas solo con poderes mágicos, era una habilidad exclusiva de los adeptos de alto grado. Mientras les quedara energía, podrían curarse, curarse y curarse un poco más sin César. Permitió a estos adeptos mantener perpetuamente su máxima destreza en el combate. Como experta en linaje, la velocidad de Sanazar para curar su cuerpo era superior a la de Graham. Además de su resistencia mágica y física muy superior, claramente había obtenido la ventaja después de la primera ronda de batalla. Después de curar su cuerpo, Sanazar rugió y se abalanzó sobre Graham sin dudarlo. Mientras tanto, Graham aún no había terminado con su tratamiento. Como tal, solo podía esquivar los ataques entrantes mientras aceleraba su curación. La segunda batalla entre los dos adeptos estalló de inmediato. Los muchos adeptos reunidos ante las pantallas mágicas no pudieron evitar concentrarse en la batalla una vez más cuando los dos titanes en la pantalla chocaron nuevamente. En particular, esos adeptos de diferentes facciones comenzaron a animar en silencio al luchador que favorecían. Señora María. Maestra, maestra, el, Meryl no pudo evitar comenzar a preocuparse por su maestra en este momento. El maestro es un experto en Elementium. ¿Por qué está renunciando a su ventaja y enfrentándose a ese bagre baboso en una pelea cuerpo a cuerpo? Mary no pudo evitar fruncir el ceño también. Parecía que ella tenía la misma pregunta. Más bien, fue Emelia, que estaba escondida a su lado, felizmente comiendo doraznos dorados mientras miraba distraídamente la pantalla, que no pudo evitar hacer un puchero y dijo, por supuesto que es para desgastar al oponente. ¿Desgastarla? Meryl no pudo evitar murmurar repetidamente para sí misma. Si no fuera para agotar las reservas de energía del oponente antes y más rápido, ¿crees que nuestro líder del clan correría para recibir una paliza? Emelia, con sus orígenes extraños y su personalidad inusual, claramente tenía un conocimiento completo y profundo de la mayoría de las cosas que otros no podían comprender. Siempre había funcionado como consejera y estratega, incluso entre este grupo de adeptos femeninos con los que era cercana. Meryl no era tan gentil como Meryl. Pellizcó a Emelia por su cintura suave y esbelta y la amenazó. Date prisa y dinos lo que puedes decir. Deja de reprimirte y de ser tan bromista. Me dejas colgado otra vez y te muerdo. Ayaya la pobre niña hizo una mueca de dolor. No tuvo más remedio que poner los ojos en blanco y revelar sus pensamientos lo más rápido posible. El líder del clan lanzó un desafío en el momento en que pisó el campo de batalla. Es obvio que quiere lidiar con el primer oponente rápidamente. Esto y todos lo sabemos. ¿Qué sabes, ay? Emelia volvió a gritar de dolor. Muy bien, hablemos de esto desde una perspectiva diferente. Si fueras tú, ¿cómo lidiarías con un oponente de tercer grado que fuera tan poderoso como tú? Luchar. Por supuesto, lucharía intensamente y sin parar. Bien. Como has visto, estos monstruos de tercer grado tienen una defensa y una regeneración ridículas. Es casi imposible derrotarlos de un solo golpe. A menos que el líder de nuestro clan sea un cuarto grado y pueda confiar en una ventaja de poder absoluta para aplastarlos, su única opción es pelear una batalla honesta de desgaste. ¿No puede usar la técnica para vencer al oponente? G, niña tonta, ¿crees que estos de tercer grado son todos idiotas? Una vez que se dan cuenta de que están en desventaja en una pelea, cambiarán de táctica o cambiarán de campo de batalla. No hay forma de que le permitan al enemigo la oportunidad de reprimirlos durante periodos prolongados. Si el líder de nuestro clan usa tácticas de guerrilla y aprovecha al máximo su poder de Elementium, ¿crees que este bagre baboso seguirá luchando con él? Ella está segura de correr mientras lucha. No hay forma de que permita que el líder de nuestro clan tenga la ventaja en el campo de batalla por mucho tiempo. Emelia puso una sonrisa maliciosa. Cuando eso suceda, seguramente será una pelea desordenada por todos lados. Uno de ellos estará persiguiendo al otro, y al momento siguiente, la otra persona estará persiguiendo en su lugar. Nadie sería capaz de obtener la ventaja completa. Si ese fuera el caso, entonces con los poderes regenerativos de los adeptos de tercer grado, la lucha se prolongaría fácilmente durante semanas y meses. El líder del clan probablemente no quiere que ocurra esa situación, por lo que intencionalmente está traicionando su debilidad y manteniendo a esa mujer luchando. En este punto, tanto Mary como Meryl entendieron la situación. Ambos sabían muy bien que cartas de triunfo había escondido Graham bajo la manga. La máquina mágica de Elementium probablemente habría aparecido si hubiera tenido la intención de luchar con todas sus fuerzas. El hecho de que se estaba conteniendo en estas cartas de triunfo probablemente tenía algo que ver con su estrategia actual. En todas sus batallas pasadas, la máquina mágica de Elementium siempre fue la que cargaba al frente y desgastaba las reservas del enemigo. No fue hasta que el enemigo estuviera agotado que Graham tomaría el control. Sin embargo, esta vez Graham se trataba a sí mismo como carne de cañón y salvaba la máquina mágica de Elementium como la carta de triunfo final para sellar el trato. Esta decisión y estrategia claramente superaron las expectativas de todos. Aún así, ¿podría esto realmente engañar a su oponente? Sanazar era impulsivo y temerario, pero no tonto. Incluso si no podía deducirlo con claridad, aún podía descifrar los contornos del plan de Graham. Dicho esto, ella tiene que tener la ventaja gratis aquí. Ella también podría tomarlo. ¿Quién sabía quién iba a ser el que se sorprendería cuando ambos lados comenzaran a revelar sus manos? En comparación con los chismes del lado del clan carmesí, la fiesta del clan Sarubo estaba un poco más animada y animada. Cada vez que el ágil y espantoso dragón cargaba contra el dominio ardiente del demonio de las llamas y lo enfrentaba en otra ronda de lucha que sacudía la tierra, los adeptos del clan Sarubo levantaban los puños y vitoreaban. Muérdeme la garganta. Esquiva la bola de fuego, ¡ah, qué vergüenza! Cuidado con su látigo de llamas. Como si estuvieran involucrados en la pelea en sí, tanto Fugen de segundo grado como Keoghanian de primer grado temblaron nerviosamente y gritaron entre dientes. Casi como si sus vítores tuvieran un efecto, Sanazar mantuvo la ventaja en la pantalla, hiriendo al flame fiende por todas partes y cubriéndolo de sangre. En comparación, el daño que había recibido era mucho más leve en comparación con Graham. Aunque no fue suficiente para formar una ventaja decisiva, inclinó lentamente la balanza a favor de Sanazar. Ya era la cuarta ronda de intercambios entre los dos. Sanazar parecía haber visto la ventaja presente, así como la posibilidad de victoria. Como tal, se negó a retroceder incluso cuando sufrió graves daños por incendio. Ya no le dio a Graham ninguna oportunidad de salir del campo de batalla para curarse. Ambas partes estaban infligiendo daño a su oponente en todo momento, mientras también soportaban ataques inimaginables. Sin embargo, mientras el enemigo recibiera un golpe más fuerte, se consideraría una pequeña victoria. Con los 39 puntos de físico de Sanazar, cualquier ataque por debajo de los 300 puntos de poder ni siquiera podría romper su piel. Solo los ataques por encima de 500 podrían dejar una marca visible. Sin embargo, el daño de este nivel no contaba mucho. Si los ataques del oponente fueran un poco más lentos, ni siquiera podrían infligir daño más rápido de lo que el cuerpo de Sanazar podría curar. Una bola de fuego viciosa de poder impactante explotó en el cuerpo de Sanazar. Las llamas crecientes dejaron una quemadura del tamaño de un cuenco en su cuerpo. Sin embargo, cuando la onda de choque se desvaneció, el área quemada comenzó a curarse y desaparecer a un ritmo visible. Quizás esa herida habría desaparecido por completo para cuando la energía del fuego se desvaneciera por completo. Con su poderoso físico y tremenda resistencia, Sanazar tenía la capacidad de arrastrar al enemigo a una batalla sangrienta como esta. La batalla de Gremi Sanazar destruyó completamente el bosque. En los siguientes tres días, el poder de los dos adeptos subió lentamente a un pico antes de descender gradualmente. En particular, hubo dos puntos en el tiempo en los que su tremendo poder se mostró por completo. El primero fue diez horas después del inicio de la batalla. Gremi, que estaba siendo abrumado por la tremenda fuerza y... físico de Sanazar, de repente estalló con un poder impactante. Durante un tiempo, pudo igualar perfectamente a Sanazar en pura fuerza física. Desde entonces, se había convertido en el turno de Gremi para derrotar a Sanazar. Era una vista ridícula. Tenía una fuerza increíble igual a la de Sanazar, una magia de fuego incomparablemente poderosa y esa luz sagrada indefendible y temible. Todo eso le permitió a Gremi pelear como un loco, reprimiendo a Sanazar debajo de él y dejándola luchando por permanecer en la pelea. Afortunadamente, esta situación solo duró ocho horas. Dieciocho horas después de que comenzara su pelea, el poder de Sanazar también aumentó repentinamente. Se las arregló para defenderse del asalto salvaje de Gremi y devolver la situación desventajosa al delicado equilibrio de antes. Estos dos momentos fueron, naturalmente, los instantes en que respectivamente analizaron las leyes planares y se liberaron de la supresión planar. A través de esta diferencia horaria, algunas personas que prestaron más atención pudieron descifrar naturalmente ciertos secretos sobre los dos adeptos que preferirían mantener ocultos. Se suponía que ambos eran adeptos pico de tercer grado. Incluso con la diferencia en los sistemas de Elementium y línea de sangre, sus habilidades deberían ser casi las mismas. Sin embargo, Gremi de alguna manera había logrado eliminar la influencia de la supresión planar ocho horas antes de que Sanazar pudiera hacerlo. La información revelada por este número ya fue suficiente para llamar la atención de ciertas personas. A pesar de que la supresión planar todavía los afectaba, ahora era insignificante. El aterrador poder destructivo desatado por estos dos adeptos de tercer grado que pudieron luchar con todo lo que tenían se mostró en esta batalla. En las 27 horas de duración de su salvaje batalla, cada parte del bosque verde dentro de los 50 kilómetros de ellos fue devastada y despojada de toda vida. La vegetación se desvaneció y las vidas se extinguieron dondequiera que fueran. Cráteres y marcas de quemaduras de diversa gravedad cubrían el suelo chamuscado. Además, el fondo de estos cráteres estaba lleno de grietas quemadas o líquido verde brillante. Mirando desde lo alto, una plaga oscura había aparecido en el centro del vasto bosque. El magma rojo oscuro que aún no se había enfriado se podía ver en todas partes, junto con el líquido verde cegadoramente brillante, convirtiendo el lugar en una zona de muerte donde ninguna vida podía acercarse. Finalmente, después de 27 horas de amarga lucha, ambos adeptos se sintieron agotados. No tuvieron más remedio que detener la batalla y tratar sus heridas en su lugar. Después de todo, sólo querían determinar un vencedor, no matar a su oponente. No había necesidad de empujar al oponente por el borde. Además, si su condición se deteriorara demasiado, no serían capaces de defenderse de la última táctica del oponente. Como tal, ambos decidieron contenerse en el momento adecuado y recuperarse hasta un umbral seguro antes de continuar luchando. Si la sangrienta lucha debía sido una confrontación directa, entonces la próxima competencia vino en la forma de sus habilidades regenerativas. Quien pudiera recuperarse más rápido tendría la iniciativa en la próxima batalla. Quien fuera más lento en la curación, carecería de la confianza y el capital para luchar. Su oponente los reprimiría amargamente. Sin embargo, los dos adeptos no pudieron realmente dejar que sus oponentes se recuperaran con calma, incluso durante este período de descanso. Graham abrió casualmente un flamégate, convocando a cientos de criaturas de fuego del plano de Elementium de fuego para abalanzarse sobre Sanazar, que se estaba dando un gusto a sí misma a un kilómetro de él. Graham nunca había invocado el flamégate una sola vez antes de esto. La razón de esto era simple. Las criaturas de fuego convocadas eran demasiado débiles. Carecían de la capacidad de interferir en una batalla entre adeptos de tercer grado. Si tuviera el tiempo y la energía para invocar un flamégate, también podría lanzar un avicio Usfireball. Eso probablemente infligiría un daño más significativo a su oponente. Sin embargo, ahora que era un período de descanso, la ventaja de la capacidad de flamégate para invocar criaturas de fuego implacablemente podría finalmente manifestarse. A Graham no le importaba si estas criaturas de fuego podían herir a Sanazar de alguna manera. Sería feliz siempre que pudieran interrumpir un poco su recuperación. Después de algunas dudas, Graham sacó el talismán Golem y lanzó la máquina mágica de Elementium. Luego le ordenó que cargara contra Sanazar también. Después de todo, la máquina mágica de Elementium había sido vista en público varias veces. Casi no había posibilidad de ocultar su existencia. Por eso Graham sólo lo había liberado una vez que tanto su poder como el de Sanazar habían caído a su nivel más bajo. Por supuesto, no había forma de que Sanazar no estuviera preparado para esta máquina mágica característica de tercer grado que siempre estaba al lado de Graham. Una sonrisa fría y siniestra apareció en su rostro cuando vio al gigante metálico levantarse del suelo. Te he estado esperando. Sanazar murmuró para sí misma, antes de bajar la cabeza y sacar un frasco de madera gris de su bolsa, que arrojó a la máquina mágica de carga. El destello de madera era sólo del tamaño de una palma. Era discreto y tampoco parecía estar encantado con ningún tipo de protección mágica. Tal como se esperaba, simplemente se hizo añicos en el pecho de la máquina. Líquido azul esparcido por el suelo cuando el frasco se hizo añicos. Un extraño guisante dorado empapado en el líquido cayó a los pies de la máquina mágica de Elementium. En el momento en que el guisante tocó la tierra, la vaina redonda y plana vitoreó. Las seis hojas delgadas debajo de la vaina se curvaron en forma dentada, anclándola firmemente al suelo. Las raíces debajo de las hojas perforaron la tierra como cuchillas afiladas, extendiéndose rápidamente y cavando más profundamente en el suelo. Un guisante dorado. El chip en la mente de Graham encontró toda la información sobre los guisantes dorados en una milésima de segundo y se la envió. Graham leyó toda la información en un instante y su expresión cambió instantáneamente. Destrúyelo. No debes dejar que eche raíces. Graham rugió una orden a la máquina mágica de Elementium. En realidad no había necesidad de gritar. El momento en que la máquina mágica ya había levantado sus gruesas patas de metal para pisotear el guisante dorado fue el mismo momento en que recibió las señales de advertencia de Graham. Desafortunadamente, fue muy tarde. Una explosión estremecedora resonó. El suelo debajo de la máquina mágica se abrió y una planta verde de más de cinco metros de diámetro estalló, enredando el dispositivo y empujándolo más hacia el cielo. Como un tramo interminable de escaleras hacia el cielo, la planta verde creció sin pausa, extendiéndose aún más y más. En un abrir y cerrar de ojos, había llevado la máquina mágica de Elementium por encima de las nubes, haciendo que desapareciera de la vista. ¡Maldita sea! Sabía que era una vaina mágica. Graham no pudo evitar maldecir mientras observaba que los gruesos brotes continuaban creciendo salvajemente. Como la cápsula mágica se elevaba demasiado rápido, el sonido de los vientos silbantes incluso se podía escuchar cerca de la planta misma. El Magical Pod era tanto una creación mágica como un extraño hechizo propio. Habiendo estado sumergido en el agua de manantial de la regeneración, crecería salvajemente al salir de su frasco de malera, arrastrando todas las cosas dentro de los diez metros de donde aterrizó. Con toda seriedad, el Magical Pod no tenía poder ofensivo. Solo había volado involuntariamente la máquina mágica de Elementium debido a su crecimiento salvaje. Cuando se usan en el momento adecuado, las cápsulas mágicas pueden tener el efecto de desterrar o enredar hechizos. Por supuesto, la mayoría de las veces, los adeptos que cultivaban Magical Pods las usaban para salvarse. Al menos, según el entendimiento de Graham, no había ningún hechizo que pudiera transportar instantáneamente al lanzador a varios cientos de kilómetros de distancia. Sin embargo, cultivar una vaina mágica requería una gran cantidad de agua de manantial de regeneración. El precio de hacerlo fue costoso. Las creaciones mágicas como Magical Pod tampoco podrían crecer para siempre. Su crecimiento fue solo el resultado de varias docenas de años de fuerza vital acumulada que brotó en un solo instante. Incluso un adepto de tercer grado como Graham tendría problemas para destruirlo completamente mientras crecía. Además, el Magical Pod ya se había extendido varios cientos de kilómetros en cuestión de segundos. Graham no tendría ninguna posibilidad de recuperar la máquina mágica de Elementium incluso si hiciera el esfuerzo de destruir el rodaje. La máquina mágica de Elementium sería eliminada del resto de esta batalla. Maldición. Un excelente medio para sobrevivir y lo usó para lidiar con su máquina mágica Elementium. Ante un método tan derrochador y extravagante de desterrar su máquina mágica de Elementium, Graham solo pudo maldecir. No había nada que él pudiera hacer. Después de siete segundos, la corta vida útil de Magical Pod llegó a su fin. Un sonido parecido al del papel quemado resonó cuando la gigantesca planta instantáneamente se convirtió en cenizas, dejando solo un enorme cráter y un cielo lleno de cenizas dispersas. Mientras tanto, la máquina mágica que había sido eliminada no se veía por ninguna parte. Podría haberse estrellado en algún otro lugar a varios cientos de kilómetros de distancia. 2. Graham no pudo evitar dejar escapar un suspiro silencioso. La fama podría ser un arma de doble filo, de hecho. Con cada paso que daba hacia el pináculo del poder, cada secreto que poseía ya no seguía siendo un secreto. Se convirtió en el objetivo de la investigación y la investigación de decenas de miles de adeptos. Aquellos que se atrevieron a participar en esta batalla de los mejores probablemente tenían varios medios destinados a contrarrestar las tácticas inusuales de Graham. Simplemente estaban esperando que revelara su mano. ¿Qué pasa con Remy, su espíritu de pestilencia? Graham soltó a Remy sondeando, y Sanazar inmediatamente sacó un pergamino antiguo. El pergamino irradió con un aura mágica abrumadora. Sellamiento del espíritu. Un pergamino mágico de tercer grado. Podría sellar temporalmente a una criatura mágica que existiera en una forma espiritual, conteniéndola dentro de otra dimensión. El pergamino era de tercer grado. Naturalmente, no tendría ningún problema en tratar con el principiante Remy de tercer grado. Después de todo, Remy era una criatura espiritual. La expresión de Graham se congeló. No tuvo más remedio que hacer que Remy se convirtiera de nuevo en una runa y se la adheriera a sí mismo. ¿Cuál era su plan ahora? ¿Invocar armas? Sin embargo, Graham rechazó su propia idea sin siquiera intentar verificar su viabilidad. Invocar criaturas de otro mundo era un hechizo, después de todo. Si Sanazar estuviera preparado, una simple varita con Vanish enviaría al dragón del trueno de regreso por donde vino. Cuando eso sucedió, Graham habría agotado una gran cantidad de espíritu y energía mágica por nada. Graham estaba ahora en una posición completamente diferente a la del pasado. En el pasado, había preferido mantener un perfil bajo. Cada vez que revelara sus habilidades inusuales, sería una gran sorpresa para sus enemigos. Sin embargo, con cada paso que daba hacia la cima del mundo de los adectos, sus habilidades se volvían más conocidas. En este punto, los enemigos que se atrevieron a mostrarse ante él creían en su destreza o habían hecho todos los preparativos necesarios para contrarrestar sus técnicas. En consecuencia, cada pelea a partir de ahora sería increíblemente brutal y tortuosa. La razón principal de eso era simple. Todos sus oponentes eran adeptos de alto grado. Eran individuos viciosos y astutos que habían logrado sus puestos actuales a pesar de la competencia brutal e intensa del sistema de adeptos. También habían experimentado encuentros afortunados, muy parecidos a los que tuvo Graham. Como tal, cada adepto de alto grado invariablemente tenía algunos secretos profundos desconocidos para el resto del mundo. Tomes Anazar, por ejemplo. También era un prodigio que había crecido bajo los reflectores. Había sido descubierta con talento experto a la temprana edad de siete años y luego fue enviada a la torre de un adepto. Se convirtió en pseudo-adecta a los nueve años y avanzó a la categoría de adecta a los once. Su viaje transcurrió sin problemas en todo momento, lo que la convirtió en el blanco de la envidia de innumerables compañeros y amigos de la misma edad. La Academia Panuoda a la que se unió Sanazar en ese momento era una pequeña organización experta. El individuo más fuerte en la organización era el director de segundo grado de la Academia. Naturalmente, estaba encantado de haber obtenido una discípula con tanto talento y, por lo tanto, había invertido muchos recursos en su desarrollo. Sanazar no sólo era un individuo talentoso en ese momento. También era una mujer increíblemente hermosa y se convirtió en la diosa por la que muchos jóvenes adeptos masculinos competían. Como una organización relativamente pequeña y aislada que estaba escondida en las ruinas de una antigua ciudad desconocida, la Academia Panuoda tenía muy poca comunicación con el mundo exterior. Sin embargo, fue esta organización experta pacífica y ordinaria la que de repente tuvo un incidencio desastroso. En una sola noche, los siete adeptos oficiales y los 36 aprendices de la organización se convirtieron en charcos de veneno líquido acre. Sanazar, el único superviviente, se había vuelto loco. Ella también había avanzado misteriosamente a segundo grado. No fue un incidente tan importante, pero aún así atrajo la atención de la asociación Centarim. Un equipo de investigación dirigido por el élder Sarubo se apresuró a los restos de la Academia Panuoda. Después de una serie de investigaciones sutiles, llegaron a una conclusión. La causa de la destrucción de la Academia Panuoda fue el director de segundo grado. Había codiciado la belleza y el talento de Sanazar y había querido convertirla en su propiedad personal. Desafortunadamente, se había enfrentado a una intensa resistencia por parte de Sanazar. Como los dos se habían peleado, el director decidió ir al extremo. Usó la magia más cruel para convertir a Sanazar en el feo pero poderoso dragón venenoso volador. Sin embargo, algunos problemas parecían haber ocurrido durante la implantación de la runa de control. Sanazar recuperó abruptamente su conciencia y estalló en una furia frenética, matando a todos los adeptos y aprendices en la Academia con su linaje recién obtenido. Como víctima ella misma, los crímenes de Sanazar fueron naturalmente perdonados. Al mismo tiempo, por lástima por su talento y potencial, el adepto de cuarto grado Sarubo, responsable de la investigación, la incorporó a su propio clan. Hoy, Sanazar se ha convertido en un poderoso adepto del linaje de tercer grado y un pilar del clan Sarubo, manejando todos los asuntos dentro de la sede del clan. La experiencia en sus años de juventud obviamente había afectado en gran medida la personalidad de Sanazar. La convirtió en una persona impulsiva y temeraria, salvaje y cruel. Sin embargo, lo que no podía tolerar por encima de todo era la aterradora devastación que el linaje del dragón venenoso volador le había causado a su apariencia. Después de todo, los cuerpos de los humanos eran demasiado débiles. No pudieron soportar la corrosión y la modificación de un linaje de veneno. Como tal, la una vez hermosa Sanazar cubrió su propio cuerpo con niebla púrpura para evitar que otros miraran su temible y horrible apariencia. Cada transformación en Flying Venom Dragon era una forma de tortura para ella misma. Le haría recordar el horrible evento en el pasado. Sanazar siempre se volvió excepcionalmente loco y tiránico después de transformarse. Por supuesto, ella también se volvió inusualmente poderosa. El equipo mágico que eligió para sí misma también era muy específico para sus circunstancias. Eran el Talismán Protector Tempeste Art y la Armadura Bramblethorn. Tempeste Art podría aumentar su daño físico base en un 30% mientras afilaba sus garras y dientes en armas mágicas de tercer grado. Sin embargo, esto se produjo a costa de que su inteligencia se redujera a la mitad. La Armadura Bramblethorn, por otro lado, podría formar una capa de espinas en su cuerpo, causando que todos los enemigos que la atacaran sufrieran el 15% de todo el daño que le infligieron. Afortunadamente, esta Armadura Bramblethorn solo podía reflejar el daño de fuego de Graham, pero no su daño de luz sagrada que podía ignorar todas las defensas. De lo contrario, Graham habría caído hace mucho tiempo ante el poder combinado de Sanazar y él mismo. Después de todo, Graham solo tenía inmunidad de fuego elemental en este momento. No estaba protegido del daño del Elementium ligero. Mientras tanto, Graham también había dejado una profunda impresión en Sanazar durante esta batalla. A pesar de que era claramente un adecto del Elementium, fue capaz de luchar contra un adecto de la línea de sangre como ella en un cuerpo a cuerpo hasta detenerse. Era evidencia de los atributos asombrosamente formidables de Graham. Si un adecto de Elementium tuviera un físico tan fuerte como un adecto de refinación corporal o un adecto de línea de sangre, ¿qué tan poderosos podrían volverse cuando se combinan con su temible magia de Elementium? Graham ya no se contuvo en este punto de la batalla. Rápidamente cambió de su cuerpo de flama y fiend a su cuerpo de llamas. Ya no peleó con Sanazar a corta distancia y en su lugar comenzó a bombardear desde lejos. Con el sorprendente movimiento del cuerpo de llamas y la teletransportación de fuego fantasmal, Graham se movió entre los mares de llamas como un espíritu de fuego, invadiendo Sanazar con intensas bolas de fuego y mareas infernales. Con los 400 puntos de daño de luz sagrada proporcionados por el anillo sagrado de Sodden, cada uno de los ataques de Graham tenía más de 800 puntos de poder. Eso ya estaba cerca del poder ofensivo de los adeptos de cuarto grado. Por supuesto, esto infligió un daño incomparable a Sanazar. Las aterradoras marcas de quemaduras dejadas por la magia del fuego y las marcas de quemaduras dejadas por el poder de la luz sagrada causaron que el feo cuerpo de Sanazar estuviera cubierto de cicatrices. Sus 39 puntos de físico estaban sanando salvajemente su cuerpo, pero no eran rival para la loca habilidad de Graham para infligir daño. El significativamente debilitado Sanazar se revolvió dentro de las llamas explosivas, persiguiendo locamente al parpadeante cuerpo de llamas de Graham pero siempre cayendo en las trampas que él tendía. Ella sería aplastada contra el suelo por lluvias de meteoritos desde arriba o lanzada de izquierda de derecha por pilares de llamas que estallarían desde abajo. Incluso mientras se deleitaban con la demostración pura de poder, el poder salvaje que mostró Graham después de quitarse el velo de dulzura infundió miedo en los corazones de todos los adeptos que observaban la batalla. Una paliza. Una paliza indiscutible. Graham confió en su cuerpo de llamas móvil para esquivar los repetidos intentos de Sanazar de abalanzarse sobre él. Luego usó magia de fuego vicioso para ahogarla en una marea de llamas. No importaba cómo luchó o cargó Sanazar. No podía escapar de las llamas que continuaban persiguiéndola como si fueran su sombra. Sólo podía rugir furiosamente mientras corría de un mar de fuego a otro. En todas partes a su alrededor, cada punto dentro de su visión, estaba lleno de llamas devastadoras. Si no fuera por su línea de sangre que le proporcionó un físico excepcional y resistencia mágica, Sanazar ya se habría reducido a cenizas bajo un fuego tan poderoso. Sin embargo, a pesar de lo golpeada que estaba, Sanazar siguió cargando a través de las llamas obstinadamente, buscando esa silueta radiante formada por llamas amarillas brillantes. La carne en la superficie de su cuerpo se desprendió como ceniza, y rápidamente volvió a crecer tejido nuevo. Con sus temibles poderes regenerativos y sus duraderos poderes de línea de sangre, Sanazar pudo permanecer en pie incluso frente a los ataques más brutales de Graham. Ahora era un concurso cuyos poderes eran más abrumadores y cuya resistencia podría durar más. Si Sanazar tuviera un físico más grande y pudiera resistir hasta que el espíritu de Graham se agotara, entonces ella sería la vencedora. Sin embargo, si la magia de fuego de Graham fuera aún más feroz y agotara los poderes del linaje de Sanazar, sería una historia diferente. Sin los poderes de su linaje, Sanazar no sería rival para Graham. Los dos adeptos finalmente pasaron al modo de desgaste en su tercer día en Blue Sea Plane. Comenzó un duelo sin precedentes entre dos de los adeptos más fuertes. Eran los 39 puntos de físico del Flying Venom Dragon contra los 39 puntos de espíritu del Gigante de las Llamas. La pelea no debería haber sido así. Con la cautela de los adeptos de tercer grado y su variedad de técnicas mágicas, esta batalla debería haber durado varias semanas y estar llena de todo tipo de trampas y planes. Sin embargo, debido a que alguien dirigió intencionalmente la batalla en esta dirección, la pelea se había desviado de su curso original. No importaba si esta batalla era lo que la audiencia quería ver. Graham avanzaba firmemente por este camino. Si hubiera luchado como un experto en Elementium desde el principio, Sanazar definitivamente habría comenzado a huir mientras luchaba, arrastrando esta batalla a un asunto prolongado de sondearse constantemente entre sí. Cuando eso sucedió, Graham habría tenido muchas dificultades para terminar la batalla en poco tiempo. Ahora, habiendo agotado la mayor parte de su resistencia, Sanazar ya no podía escapar del alcance de la magia de fuego del Graham. Solo podía soportar pasivamente las feroces llamas. Sanazar rugió y luchó con todas sus fuerzas en oleada tras oleada de monstruosos ataques de fuego. Los halos de veneno devastaron la tierra una y otra vez mientras aguantaba con todo lo que tenía. Lamentablemente, ya había caído en el ritmo del Graham. No había nada que pudiera hacer para mejorar su situación aparte de luchar en vano. Finalmente, el Flying Venom Dragon levantó el cuello y rugió en las mareas de llamas. Una densa nube de niebla púrpura estalló alrededor de su cuerpo, y Sanazar incontrolablemente volvió a su forma humana. Sanazar fue derrotado. Los innumerables adeptos que vieron esta escena no pudieron evitar dejar escapar un largo y prolongado suspiro. No es que Sanazar fuera débil. Era simplemente que su oponente era más fuerte que ella. Graham era un oponente con un físico tan duro como un adecto de línea de sangre y el aterrador poder ofensivo de un adecto de Elementium. Cualquiera odiaría encontrarse con un enemigo así. Graham ya había vuelto de su cuerpo de llamas a su cuerpo humano. Miró la escena apocalíptica que lo rodeaba y caminó lentamente hacia la figura chamuscada que yacía en el centro de la carnicería. Sanazar también había vuelto completamente a su forma humana. No estaba oscurecida por ninguna niebla púrpura y parecía estar inusualmente delgada. La mayor parte de su cuerpo también estaba cubierto de marcas de quemaduras por las llamas. Algunos rastros de su antigua belleza eran visibles en su rostro, pero ahora sólo quedaban cicatrices irregulares y llagas repugnantes. Después de todo, los adeptos de la línea de sangre no eran criaturas mágicas reales. Es posible que puedan permitirse poseer temporalmente un poder horrible que rivalice con el de poderosas criaturas mágicas a través de la reversión o purificación de la línea de sangre. Sin embargo, una vez que se agotara el poder de su línea de sangre, volverían a ser mortales, exponiendo su lado débil y lamentable. Con lo poderoso que era el Flying Venom Dragón de Sanazar, el hecho de que pudiera luchar con Graham durante tres días completos antes de agotar sus poderes de línea de sangre ya era bastante evidente de su talento. Si no hubiera luchado tan vigorosamente y hubiera huido de la batalla para recuperar el poder de su línea de sangre, esta batalla podría haber durado mucho más. Al menos, Graham habría tenido que pagar un precio más alto para obtener la victoria. Sin embargo, la personalidad excesivamente temeraria e impulsiva de Sanazar terminó siendo su perdición. Había pagado un alto precio por sus acciones. Sanazar luchó y se apoyó en el suelo. Su piel carbonizada tembló por el movimiento y se desprendió como polvo y ceniza, revelando la carne roja y blanca debajo. Todavía humeaba por el calor. Buena muy buena. Una sonrisa más fea que un fantasma apareció en el rostro de Sanazar. Ignoró las heridas en su cuerpo mientras gritaba furiosamente. Nunca esperé que llegaría un momento en que mis ojos me traicionarían. Pensar que fui derrotado por una persona a la que despreciaba. Derrotado. Muy bien, esto te pertenece ahora. Después de terminar lo que tenía que decir, un cristal negro salió volando del cuerpo carbonizado de Sanazar y se quedó suspendido frente a Graham, donde giró lentamente en el lugar. Graham sacó el otro cristal negro que poseía y los dos cristales extraños se fusionaron de inmediato, emitiendo un flujo invisible en el aire. Graham desapareció silenciosamente del lugar, junto con el cristal. Una vez que Graham se había teletransportado, una silueta vestida de negro apareció en el campo de batalla. La figura caminó lentamente hacia el jade antes a Nazar. Después de examinar sus heridas, el individuo suspiró antes de levantarla y desaparecer. Naturalmente, el destino del cristal de teletransportación era el castillo de Kerslin. Cuando Graham emerció de la matriz de teletransportación envuelto en intenciones asesinas, el que lo saludó fue un rostro familiar. El adepto de la asociación Laurent. Antes de que los dos pudieran hablar, la matriz detrás de Graham tembló ligeramente. Un adepto vestido de negro salió con Sanazar en sus brazos. Sanazar ya había caído inconsciente por el esfuerzo, evitando la incomodidad de otro encuentro entre ella y Graham nuevamente. Laurent, que antes era todo sonrisas, inmediatamente se inclinó respetuosamente al ver la figura vestida de negro, mis saludos, anciano Nicolás. El adepto vestido de negro ignoró a Laurent por completo. Una luz cegadora brilló en sus ojos debajo de su capucha mientras miraba a Graham con frialdad. Buena muy buena. Aquí está el juguete que dejaste atrás. Guárdelo correctamente. El adepto Nicolás arrojó casualmente una muñeca de metal del tamaño de la palma de la mano de alguien. Un extraño hilo rojo había sido envuelto a su alrededor. Después de tomarlo en su mano y mirarlo correctamente, Graham se sorprendió al descubrir que la muñeca era la máquina mágica de Elementium que había dejado en Bluesea Plane. Esta máquina mágica de Elementium que solía tener varios metros de altura y varias docenas de toneladas de peso ahora se había convertido en un juguete de metal en miniatura. Graham estaba teniendo dificultades para aceptar este cambio repentino. Era obvio que los extraños hilos rojos alrededor de la muñeca eran algún tipo de técnica de sellado especial. Graham no se atrevió a romper el sello al azar sin antes investigar un poco. El élder Nicolás se alejó con Sanazar en sus brazos después de arrojarle la máquina mágica a Graham. Graham finalmente volvió sus ojos hacia el adepto Laurent después de que Nicolás desapareciera por completo de la vista. Al ver la mirada confusa de Graham, Laurent explicó con una sonrisa amarga. Cuando el élder Sarubo todavía estaba en la asociación, había ayudado enormemente al élder Nicolás. El élder Nicolás todavía era un adepto de primer grado en ese entonces. Graham asintió con la cabeza en comprensión. Con decenas de miles de años de historia detrás de la asociación, las relaciones internas de los distintos individuos eran extremadamente complicadas. No era algo que un extraño como él pudiera esperar entender en tan poco tiempo. Después de guardar su máquina mágica de Elementium, Graham intercambió algunas palabras más con Laurent antes de disculparse y despedirse. Laurent lo acompañó todo el camino hasta la puerta de su habitación. Dejó escapar un largo suspiro cuando se despidieron. Ya esperaba que tuvieras la oportunidad de ganar, pero no pensé que tendrías éxito de una manera tan abrumadora. Tal vez, en el futuro, incluso yo cuente con tu favor. Hablando de eso, ahora tienes doce días de descanso. Asegúrate de hacer un uso completo de él. Habiendo dicho eso, Laurent se giró y se fue, aparentemente ocupado con todo tipo de pensamientos y emociones sobre lo que acababa de presenciar. Graham cerró los ojos y pensó por un momento. Luego dejó de pensar si había alguna implicación oculta en las palabras de Laurent y en su lugar se giró para entrar a su habitación. Inmediatamente se topó con varios rostros hermosos que estaban rojos como tomates. Felicidades. Lo sabía. Maestro, usted es el mejor. Felicitaciones, líder del clan. Las primeras en saludarlo fueron naturalmente Mary, Meril y Emelie. Detrás de ellos había siete u ocho adeptos con los que no estaba familiarizado. Naturalmente, estos eran adeptos de organizaciones adeptas más pequeñas que recientemente habían elegido someterse al Crimson Clan. La asociación había establecido la región de Ilobis como el anillo de influencia del clan carmesí, pero el poder y la autoridad del clan les permitió tener voz en las áreas vecinas también. Fueron estas pequeñas y medianas organizaciones expertas las que ayudaron al Crimson Clan a proyectar su influencia en otras regiones. Estos clanes no tenían la capacidad o el poder de dirigir ningún tipo de conversación en sus regiones locales. Solo podían acercarse al Crimson Clan y tomar prestado su poder para ejecutar su propia voluntad. Cualquier clan o organización adecta en su territorio primero tendría que sopesar las intenciones del clan carmesí antes de emprender la guerra contra ellos. Si sus enemigos invitaran a la intervención del clan carmesí, estarían en un gran problema. Incluso las organizaciones dirigidas por adeptos de tercer grado no podrían soportar la ira del clan carmesí. Perderían rápidamente sus tierras y sitios de recursos con un solo paso en falso. Uno tenía que admitir que todos estos clanes tenían una racha salvaje y feroz por estar del lado del Crimson Clan antes de que Graham ganara el torneo. Si hubieran hecho las apuestas equivocadas, las consecuencias hubieran sido feas. Era muy probable que fueran arrancados de raíz de la región central y exiliados de Centarim, tal como lo sería el clan carmesí. Como tal, todos los líderes del clan se sintieron aliviados al ver la asombrosa actuación de Graham en la primera batalla. Las sonrisas genuinas y sinceras aparecieron naturalmente en sus rostros. Si Graham ganó esta batalla de las potencias y se convirtió en un adepto de cuarto grado, entonces todas estas organizaciones de adeptos habrían obtenido una recompensa cien veces mayor de lo que habían invertido. Más importante aún, las organizaciones expertas que representaban ascenderían uno o dos niveles en sus respectivas regiones, lo que les permitiría convertirse en una fuerza central con influencia real. Eso era lo que priorizaban por encima de todo. Graham intercambió saludos con las tres chicas antes de asentir y saludar a los representantes de los clanes aliados con un movimiento de cabeza. Luego intercambió algunas palabras con los adeptos, y ellos sabían lo suficientemente bien como para retirarse por el día. Después de experimentar una batalla tan brutal, Graham tenía una gran necesidad de tratamiento. Una vez que todos los forasteros se fueron, Graham se acostó pacíficamente en una cama de piedra y miró la pelea entre los adeptos del otro grupo. Las tres chicas lo rodearon y lo ayudaron a quitarse la túnica, tratando cuidadosamente las innumerables heridas horribles en su cuerpo. Graham podría haber ganado decisivamente en la batalla contra Sanazar, pero su cuerpo también había recibido una paliza terrible. Los tres días de lucha loca habían dejado muchas heridas ocultas dentro y fuera de su cuerpo. No había tenido el tiempo ni la oportunidad de tratarlos entonces. Ahora era el momento de lidiar con todo. De lo contrario, si tales lesiones ocultas se acumularan, eventualmente superarían el límite del cuerpo físico de Graham. Graham se enfrentaría al riesgo de que su cuerpo se rompiera. Con las tres chicas ayudándolo, no necesitaba preocuparse por el tratamiento. En cambio, podría dedicar toda su atención al análisis de la batalla en el otro extremo. La batalla entre Scarface Cayo y Medium Dante en la llanura sin límites aún continuaba. El adepto Medio Dante poseía tres piezas de poderoso equipo mágico. Uno fue el bastón espectro, que fue un factor importante que le permitió convocar con éxito a poderosos seres espirituales de diversas formas de otro mundo. Los seres espirituales que convocó no eran demasiado poderosos ofensivamente, pero todos tenían habilidades increíbles y temibles. Los adeptos ordinarios estarían poseídos si estuvieran desprevenidos incluso por un instante. Cuando eso sucediera, sus vidas serían decididas por un solo pensamiento de Dante. Sin embargo, el oponente de Dante era Scarface Cayo, quien poseía el cuerpo de un no muerto. Era prácticamente inmune al encantamiento y a los efectos de otras magias mentales. Como tal, los seres espirituales que albergaban resentimiento por los seres vivos solo podían usar sus temibles gritos y Sultouch que ignoraba las defensas para atacarlo. La espada que usó Scarface Cayo era extremadamente poderosa, y su poder superaba con creces el equipo mágico ordinario de tercer grado. Después de presenciar su batalla con Medium Dante, Graham incluso sospechó que era un equipo mágico de cuarto grado. Su efecto mágico era devorar. Todas las sustancias que entraron en contacto con la espada, ya fueran tangibles o intangibles, desaparecerían instantáneamente. Si la carne de un ser vivo fuera devorada de esta manera, esa porción de tejido nunca podría volver a crecer por medios naturales. Por lo menos, fue el caso durante el combate. Tal efecto mágico contrarrestó a los adeptos del refinamiento del cuerpo y a los adeptos de la línea de sangre que eran conocidos en gran medida por su alto físico. Cuando esta espada mágica devorara lentamente sus cuerpos resistentes, serían reducidos a meros esqueletos. No importaría qué poderosas técnicas poseyeran. No serviría de nada que sus cuerpos desaparecieran. Dante estaba en desventaja contra esta espada. Después de que dos de sus seres espirituales de alto grado fueran consumidos por la espada mágica, perdió la capacidad de luchar directamente con Gallou. No tuvo más remedio que huir desesperadamente y cambiar de campo de batalla, usando la distancia para neutralizar la ofensiva salvaje e imparable de Gallou. La debilidad de escarface Gallou quedó completamente expuesta aquí. Tenía 39 puntos de fuerza y 39 puntos de físico. Estos atributos le dieron un poder inimaginablemente violento y un cuerpo resistente que era casi indestructible. Cada una de sus acciones desató una marea destructiva de poder. Un adepto ordinario de tercer grado no sería capaz de luchar contra él de frente. Sin embargo, la movilidad era la mayor debilidad de escarface Gallou, y una que no podía compensar. En verdad, sus 17 puntos de agilidad ya lo convertían en un espadachín veloz cuyos movimientos eran como el viento en el campo de batalla. Desafortunadamente, tanta agilidad no contaba para nada ante los adeptos del Elementium, quienes poseían una gran cantidad de hechizos de movilidad. No importaba lo poderoso que fuera o lo inusual que fuera su espada. Primero tendría que atacar a su enemigo. Cuando Mediun Dante decidió jugar al gato y al ratón contra él, la debilidad de Gallou quedó completamente expuesta. Persiguió a Dante durante tres días y noches sin dormir, pero Dante simplemente se negó a participar. En cambio, Dante enviaba incesantemente todo tipo de fantasmas, muñecos vudú, títeres fantasmas y otras construcciones malvadas para acosar a Gallou. Estas cosas difícilmente podrían dañar a Gallou, pero lo molestaron muchísimo. Cada vez que Gallou se veía afectado por uno de estos seres y se poseía incluso por un instante, Dante se acercaba de inmediato y desataba una engañada de ataques. Golpeaba con su collar de la muerte, que era capaz de disparar un dedo de la muerte, al mismo tiempo que enviaba a sus innumerables fantasmas a destrozar Gallou y usaba los rituales de las artes oscuras. Todos estos ataques se centraron en la conciencia del alma de Gallou. Incluso con su gran fuerza y físico, Gallou no tenía forma de defenderse. Solo podía soportar estos asaltos con la pura resistencia de su alma. En verdad, este era el peligro en las batallas entre adeptos de alto grado. Puede parecer que ninguno de los lados puede hacer nada por el otro, pero si el enemigo tiene una sola oportunidad de romper su defensa, entonces la perdición podría estar a la vuelta de la esquina. Los ataques de los adeptos de alto grado no fueron soportados tan fácilmente. Los enemigos que fueron atacados por los fantasmas y espectros de Dante pueden parecer ilesos en la superficie, pero su parte más importante, el origen de su alma, ya estaría hecha jirones y rota. Sería increíblemente difícil recuperarse sin un largo periodo de descanso. Esa fue la razón principal por la que Mediun Dante se había hecho famoso. Dante atravesó libremente las llanuras ilimitadas, liberando constantemente seres malignos para acosar a Gallou, mientras esparcía fantasmas de bajo grado en todas direcciones. Por un lado, estos fantasmas podían buscar seres vivos y consumir su carne para compensar el consumo del espíritu de Dante. Por otro lado, Dante también podía cambiar de posición con cualquiera de estos fantasmas cuando estaba en peligro, evitando así cualquier ataque mortal de Gallou. Mientras tanto, Gallou sufría. A pesar de que su fuerza era muy superior a la de Dante, no tuvo más remedio que apretar los dientes y soportar los incesantes ataques de Dante, simplemente porque estaba demasiado inmóvil para atrapar a su oponente. Los dos adeptos atravesaron las llanuras temerariamente. Todos los seres vivos morían por donde pasaban, convirtiéndose en el alimento con el que Dante sostenía su energía. Incluía una gran tribu nómada increíblemente desafortunada que estaba situada en el camino de la batalla de los dos adeptos. La escala de esta tribu nómada era considerable. Tenía una población de más de mil personas, junto con más de cien mil vacas, cabras y caballos. Lamentablemente, cuando Dante y Gallou pasaron por la tribu, esta famosa tribu nómada fue exterminada al instante. Aunque la asociación había colocado intencionalmente el campo de batalla de los adeptos de tercer grado en lugares remotos, este incidente era inevitable. Gallou y Dante también habían infligido un daño irreparable al medio ambiente aquí. Era importante señalar el impacto de sus acciones. Cada golpe de la hoja de Gallou era la combinación de una fuerza violenta y una tremenda energía mágica. Las feroces marcas de espada que se extendían por cientos de metros marcaban el suelo cada vez que golpeaba. Mientras tanto, el ejército de fantasmas de medio hundante cosechó la región de toda vida dondequiera que fueran. Las partículas de energía densa que no se disiparían durante mucho tiempo quedaron donde los dos adeptos pico de tercer grado chocaron con todo su poder. Estas partículas se filtrarían lentamente en la geografía local, cambiando el entorno y el equilibrio energético del Elementium. Dos áreas donde los dos adeptos de tercer grado habían luchado se convirtieron en zonas de muerte. No sólo se exterminaron todos los rastros de vida de estos lugares, sino que también seguirían siendo zonas de muerte donde ninguna vida podría florecer en el futuro previsible. Después de todo, muy pocas criaturas podrían soportar la radiación de partículas de energía tan poderosas. Graham yacía en la cama de piedra, disfrutando cómoda y tranquilamente del tratamiento de los tres hermosos adeptos mientras recopilaba datos en silencio sobre Scarface Gallou. El 80% de las 100 pantallas que tenía delante estaban bloqueados en Gallou, observando todas sus acciones desde varios ángulos y direcciones. Mientras tanto, la figura delante sólo ocupaba el 20% de las pantallas. Además, las pantallas donde apareció fueron empujadas hacia las esquinas de la matriz, completamente ignoradas. Eso indudablemente atrajo la curiosidad de Mary. Veo que pareces poner más énfasis en Scarface Gallou. ¿Estás seguro de que tu próximo oponente será él? Por supuesto. Graham volvió la cara y dejó que Mary le pusiera una fruta pilo pelada en la boca. Él sonrió y respondió caprichosamente mientras disfrutaba la sensación de la refrescante fruta estallando en su boca. ¿Por qué? ¿Por qué siento que Dante tiene más posibilidades de ganar? Ese tipo de Scarface no puede alcanzarlo, mientras que tiene un ejército completo de fantasmas para absorber la fuerza vital y el espíritu para él. Está prácticamente en una situación en la que no puede perder. Una vez que se agote la fuerza de Scarface, será el turno del chico fantasma para tomar represalias. La situación que estás describiendo es válida, pero eso es bajo la presuposición de que Scarface no tiene forma de obligar a Dante a una confrontación. La confrontación directa. Claramente, Mary la había castigado de nuevo. Emelie ahora era muy diferente de antes. Después de avanzar a segundo grado, su apariencia cambió enormemente. Todavía conservaba una apariencia humanoide de cintura para arriba, con un cuerpo esbelto y curvas generosas, una belleza en todos los sentidos. Sin embargo, debajo de su cintura se había dividido en innumerables apéndices extraños en forma de enredadera de varios grosores. Estas enredaderas podían moverse y agarrarse a las cosas según su voluntad. Se agachó al lado de Graham, cortando y abriendo su carne con sus uñas afiladas y pintadas antes de usar movimientos precisos y ágiles para expulsar los restos de veneno y la energía extraña que se escondía en su carne, tendones y huesos. Luego usó energía vegetal suave para neutralizar aún más cualquier cosa que no pudiera expulsar. Todo tipo de equipos metálicos extraños e inusuales estaban en la pequeña caja de madera a su lado. Era obvio que estos se usaban para disección y cirugías. Emelie sostenía dos cuchillos quirúrgicos increíblemente afilados en sus manos, mientras que las enredaderas debajo de ellas sostenían una docena de otras herramientas quirúrgicas de diversas funciones. Pudo cambiar entre las diversas herramientas y técnicas sin siquiera levantar la cabeza de su trabajo. Si descubría algún trozo de carne que estuviera completamente muerto, lo cortaría con precisión, infligiendo sólo las heridas más pequeñas en el cuerpo de Graham. Luego curaría casualmente la herida con rejuvenecimiento o flor de vida. La energía de la planta estimuló la propia recuperación de Graham, permitiendo que las heridas sanaran y cerraran rápidamente. Había que reparar las costillas rotas y cortar la carne muerta. La energía extraña oculta necesitaba ser neutralizada, el veneno oculto necesitaba ser expulsado y los órganos dañados necesitaban ser curados. Todas estas tareas complejas y triviales le habrían llevado a Graham una docena de días para manejarlas adecuadamente, incluso con su físico y las pociones curativas que poseía. Sin embargo, con una maestra de atributos de plantas como Emelia trabajando con toda su habilidad, Graham podría recuperarse de todos los efectos secundarios de la pelea anterior en un corto periodo de tiempo sin siquiera mover un solo dedo. No fue hasta que hubo terminado todas sus tareas que Emelia dejó escapar una larga bocanada de aire. Volvió a poner todas sus herramientas en su caja usando las enredaderas y enderezó la espalda, antes de preguntar con curiosidad. Líder del clan, todavía no ha respondido la pregunta de Lady Mary. ¿Por qué prefieres tanto a Scarface Callow? Eso se debe a que las reservas de energía de Scarface Callow todavía están por encima del 89%, mientras que las reservas de energía de Dante han caído al 73%. Graham no estaba molesto por toda la carne que había sido cortada de su cuerpo. Sonrió mientras explicaba. Creo que Scarface Callow está esperando que las reservas de energía de Dante caigan por debajo de cierto umbral antes de finalmente enfrentarse a él de un solo golpe. Emelia se sorprendió. Callow había estado persiguiendo a Dante durante cuatro días y noches. Había dejado sus desgarradoras marcas de espada en todas las llanuras. ¿Cómo es que todavía le quedaba el 89% de sus reservas de energía? Eso, eso fue increíble. Además, ¿por qué el líder del clan conocía estos números tan claramente? Sin embargo, rápidamente entendió que el líder del clan no le daría una explicación. Después de todo, involucraba los secretos más profundos de un adepto de alto grado. No revelaría la verdad, ni siquiera a sus socios más íntimos. Como era de esperar, aquellos que pudieron participar en este torneo de potencias fueron todos monstruos. Emelia negó con la cabeza y suspiró exasperada. Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando like, o a través de Paypal, Yape, Plinocrypto USDT, el link de Paypal está en la descripción. Nos vemos hasta el próximo capítulo, les agradece SQ Novelas Ligeras. Gracias.